... 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 Gracias. 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 Sí, bueno, pues mostrar nuestro voto en contra de esta operación financiera, un préstamo para, o autorizar el préstamo para la sociedad en Sánchez 21, como ya hemos comentado en distintas comisiones, desde Irabasi, no vamos a apoyar ningún tipo de préstamo bancario porque sería que la ciudadanía pague la mala gestión del Ayuntamiento de Victoria Gasteiz y por esa razón pues vamos a votar en contra, tanto de la autorización como después en la Junta de Sánchez 21 al préstamo de 20 millones. Muchas gracias, señor Fernández. Por parte de su mando en Menga UB, señor Cerezuela. Sí, por parte de nuestro grupo lo vamos a apoyar, pero sí queremos, al igual que en comisión, remarcar la necesidad de una auditoría cualitativa que se aprobó en este pleno. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a votar a favor también de esta propuesta, pero primero matizar que me hubiese gustado que se hubiese podido debatir previamente en la Comisión de Hacienda, ya que nos hubiese podido dar más tiempo para analizar la documentación y verla. Pero bueno, no ha podido ser por los motivos que fuesen, pero así es. Pero lo que sí que me gustaría recalcar es un par de cosas. Primero, estos 20 millones que se están pidiendo, prácticamente el 90% es para... Bueno, todo el 100% de estos 20 millones es para realizar y financiar operaciones que han sido aprobadas por el Consejo de Administración de Sánchez 21. El Consejo de Administración de Sánchez 21 está formado por todos los grupos políticos. Es verdad, estoy mirándole al representante de Irabasí, que esta legislatura, por las circunstancias, usted tiene voz y no tiene voto, pero está ahí. No ha tenido que votar, lo cual, en determinadas circunstancias, puede ser hasta una ventaja. Pero bueno, de todas formas, todos los grupos políticos han estado en el Consejo, han tenido voz, han tenido voto y han conocido todas y cada una de las operaciones que se han financiado con este dinero. El 90% de ellas son operaciones ya realizadas y el resto son operaciones que se van a realizar en los próximos años. Por lo tanto, todas las operaciones que se han realizado en el Sánchez 21 se han realizado pensando que se podían financiar con una venta de patrimonio que no se ha materializado. Y, por lo tanto, durante un periodo transitorio se han estado financiando vía una herramienta de financiación a corto plazo que tiene el Ayuntamiento, que es el cash pool. Por lo tanto, estas operaciones han sido autorizadas por el Consejo de Administración, han sido conocidas por todos los grupos políticos y han sido financiadas ya por el Ayuntamiento. Por lo tanto, el 90% de esta operación es una refinanciación. Estamos pasando una deuda a corto plazo a una deuda a largo plazo. Y no hay ninguna factura, ninguna factura, ni a nadie al que se le deba este dinero, sino, en todo caso, al propio Ayuntamiento. Por lo tanto, estos 20 millones son un ingreso para las cuentas municipales y es una mejora para la tesorería del Ayuntamiento de Vitoria. Y eso me gustaría que quedase claro. Y respecto a las peticiones de auditoría, yo creo que las auditorías se realizan anualmente, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente en auditorías adicionales. Eso sí, creo que todo está recogido en las actas y todo se ha hecho con luz y taquígrafos. Muchas gracias, señor Villarte. ¿Necesitan un segundo turno? Sí, señor Fernández. Sí, voy a hacerlo, pero, bueno, para ilusiones. Bueno, no sé si será favorable o no en esta legislatura que ha pasado, ya lo hemos venido denunciando. No hemos insistido en eso. Lo único decir que, bueno, a raíz de lo de la auditoría, desde el Grupo Irabasí, en Juntas sí que hemos pedido la fiscalización de Sánchez 21 para conocer exactamente todo lo que ha ocurrido. Y si vemos algo extraño, pues lo denunciaremos para que todo el mundo esté tranquilo. Muchas gracias, señor Fernández, por parte de su mando en Mengaude. Señor Cerezuela. Sí, vuelvo a repetir por enésima vez la diferencia entre una auditoría cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa lo hace el señor Interventor. Las cualitativas son diferentes. Insisto, es el quién, cuándo, cómo y por qué nos llevó a esta situación. Vamos a ver. La venta de suelo en esta ciudad y en el resto del Estado durante los últimos años ha surgido un descenso absolutamente significativo. Y nadie tomó medidas. Nadie. Eso es lo que queremos saber. Y eso es lo que quiere saber la población de Vitoria Gásteis. Si eso no se entiende, mal vamos. Gracias. Gracias a usted, señor Cerezuela. Por parte del Grupo Socialista, ¿desea intervenir? ¿No? Por parte del Grupo Nacionalista, tampoco. Por parte del Grupo Popular, señor Uriarte. Sí, el... Bien, el... Bueno, no se ha intervenido el resto de grupos, pero yo quiero insistir en una idea. Y es que las auditorías cualitativas y las auditorías cuantitativas no hay ningún problema por realizarlas. Pero lo que sí que me gustaría es dejar claro que este dinero, en su mayor parte, se utilizó para financiar los planes Renove. Planes Renove que eran un plan heredado de la legislatura del señor Lazcoz y al que todos los grupos dieron el visto bueno para continuarlo sabiendo que se tenía que financiar como se tenía que financiar. Y que los... El inicio de este préstamo se realizó en la legislatura pasada. Por lo tanto, este préstamo era conocido. Había sido... Los gastos que habían sufragados habían sido aprobados ya por el Consejo de Administración y viene desde hace más de una legislatura. A partir de ahí, todas las auditorías, todas las que quieran. Muchas gracias, señor Uriarte. Terminados los turnos de intervención. Procedemos a la votación del segundo punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado, por lo tanto, con los votos del Partido Popular, de H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y su mando en Mengaudé, y el voto contrario de Irabasi. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Gracias, señor Uriarte. Gracias, señor Uriarte. ¿Qué es? Señor Hinojal. Yo muy breve. En este punto y en el siguiente, nosotros nos abstendremos, ya que no hemos participado ni de la aprobación ni del desarrollo de los consorcios o los convenios. Y lo que sí que creemos es que se tendrían que haber acabado con la capitalización europea en 2012. No sé por qué arrastramos hasta el año 2015, prácticamente 2016, unos convenios que no tienen trabajo en sí. Simplemente explicar que nos vamos a abstener. Gracias, señor Uriarte. Muchas gracias, señor Uriarte. Por parte del Grupo Socialista, ¿alguna intervención? No. Grupo Nacionalista, de H. Bildu, Partido Popular. Bueno. Pues procedemos, entonces, a la votación de este punto. En tercero, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado, por lo tanto, con los votos del Partido Popular, EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, y las abstenciones de Sumando Mengaudé e Irabasi. La hogar en puntura, goas. España, goberno, Arequico, Vitoria, Gastéis, Europa, iriburu, Verdea, Parchuer, Goat, Desegiteari, Onespe, Naematea. Esta, go, interbentzorik honen inguruan, es, boskatzera goaz orduan, aldeko botuak, kontrako botuak, astentzioak, beraz, onartzen da, alderri populararen, atzibilduren, euskoalderri jeltzalearen, alderri sozialistaren, aldeko botuekin, eta Sumando Mengaudé eta Irabasi taldeen, astentzioarekin. Posgarren puntura, goaz, irigintza eta espazio publikoaren batzorretik dator, puntuau, beinpetiko onespena matea, iriantolamenduko plan orokorraren, sedapen aldaketa bati, zein lagardako, espazio libreko lurzail batik, kalifikazio aldatzeko den. Onen inguruan, baldago interbentziorik, beraz, boskatzera goaz, aldeko botuak, aldeko botuak, barkatu, baiago bate sonartzen da. Esta kite, norbaite, que bere botuak, aldo nahi duen, es, pues, urrengo puntura goaz, ya, la parte de control, tenemos cuatro declaraciones institucionales, la primera de ellas, safa orde los derechos de Hasana Alia, que boia comenzara leer. Vitoria Gasteiz kudaleko udalbatzak, arbuiatu egiten du Hasana Alia, giza eskubiren aldeko zaharar, ekin zaildea, urriaren seian burgozen atzilotu izana, eta ondoren Espainiar estatutik irteteko emandako agindua. Arbuiatu egiten du ministerioak, asilo politikoaren eskaira, esestea. Egi astatzen du, hauzitegin nazionalak, kanporatzeko aginduari buruz emandako kautelasko eteteak, Hasana Alia babesten duela. Unionetan, Hasana, hauzitegin nazionalak, bere asilo eskubireari buruz, eman beharreko beinbetiko ebaspenaren zain dago. Barne ministerioari eskatzen dio, Hasana Aliaak, asilo politikorako duen eskubidea, aitortu dezala. Nazio arteko babes eskaera, amabibarra 2000 eta bederatzi legeak ezarritakoarekin bat onartuta. Izan ere, bere herrialdera itzulizgero Marokoko agintari okupatzaileek, gogor sigortuko dute, eta esin izango da presondegitik irten bizitza osoan. Politikoki aktiboa eta nazio artean esaguna izateagatik, Zajarar herriaren autodeterminazio eskubidearen alde, modu bakoetzoan borrokatze gatik. Berretzi egiten du, bere keska, Marokoko gobernuak mendebaldeko Zajaran egiten duen gisa eskubideen urraketagatik, eta askatzen ditu erre presio egoera, horren amaiera eta preso politiko Zajarar guztiak askatzea. Berretzi egiten ditu, bere kompromisoa Zajarar herriarekin, eta bere babesa ekimen politikoa eta sozialen alde, konbombide justua eta beinbetikoa lortzera bideratuta, Zajarar herriak bere autodeterminazioarako daukan eskubideen legitimoaren alde, erreferendum libre eta irregular baten bidez, bukatzeke dagoen deskolonizazio prozezuaren askeneko urrat gisa. Bein irakurrita, badugu beste erakundea diraspena, kasu honetan, udalaren kontratazio gisartarekiko ardura chua eta irankoraren aldeko erakundea diraspena. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 18 de octubre de 2013, acordó la creación de un grupo de trabajo dependiente de la Comisión de Hacienda a fin de analizar los trabajos desarrollados por personal técnico municipal en materia de cláusulas sociales y medioambientales y hacer propuestas para su aplicación en los procesos de contratación del Grupo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Indarre andagoen cláusulas sociales en jarraibidearen jarraipena egitea sarduratzen den batzorde tekniko lantalde horren enkargoa jaso zuen. Udalaren kontratazioan cláusulas sozialek ingurumen alorrekoak, genero berrintasunaren alorrekoak, eta bidezko mekratazaren alorrekoak gehitzeko, eta gaztizko udala kontratazio gisartarekiko arduratua eta iraunkorra egiteko jarraibidearen lehen ziriburroa lan duzuen, zein 2000 eta malauko abenduan aurkestu baitzitzaien talde politikoei, gizarte eragilei eta udal zerbitzuei, eta horobat zabalduzen ekarpenak egiteko epea. Ekarpenoiek, astertu eta txostena egin zelarik, bigarren ziriburroa ekarriziren gehienak eta joan den ustaiaren ogeita marrean, aurkestu zitzaien hori egungo dalbatzako talde politikoei. Aulkularitza juridikoak kontu hartzaileak eta udalbatzaren iraskadaritza nagusiak egindako txosten juridikoak haintzatarturik, egokitu egin zen dokumentori joan den ustaian, eta burututzat josen proposament teknikoa, zeinen onarriak ondoren laburzki asaltzen baitira. Kontratazio eta erosketa publiko iraunkorraren barruan, sektore publikoak bere kontratazio eta erosketa jardueren bitartez, zeregin eredugarria bete behar du iraunkortazunari dagokionez. Administrazio kontratazioaren elburu eta prinsipioak beste harlo batzuetako politikekin modu egoki eta eraginkorraan ustartuko dituen sistema bat egituratzeko, aukera ematea du elburu jarraibideak. Ala nola iraunkortazunaren alorrekoekin, enpleguaren eta gizarte txaren alorrekoekin, ingurumenaren alorrekoekin, genero berdintazunaren alorrekoekin, edo garapenerako lankide txaren alorrekoekin. Kontratazio publikoa modu aktiboan erabliko da, udalaren estrategia, plan eta proiektu sozialetan naiz, ingurumenaren eta izkuntzaren alorrekoetan finkatutako elburuak lortzeko, estrategikoak naiz sectorialak izan. Horren bestez, udal contratazioan, clausula soziale karatzeko, seasten direne kintzak izarteatxearen eta empleguaren alorreko udal programa sectorialei lotuko saizkie modu operatiboan, eta género berdintazunaren aurrera egiteko, baleatuko dira. Igualmente, el ayuntamiento debe utilizar su poder de compra para adquirir y utilizar productos y servicios beneficiosos para el medio ambiente. para estimular los mercados de los productos con ventajas ambientales, para reducir los efectos adversos sobre la salud humana, así como para reducir el uso de la energía, las emisiones tóxicas o el agotamiento de los recursos naturales. La introducción de cláusulas o criterios medioambientales en la contratación municipal tiene por objeto fomentar la contratación pública verde o ecológica, en la medida que constituye un medio eficaz de promoción de las tecnologías, productos y servicios más respectuosos con el medio ambiente, reduciendo así el impacto medioambiental derivado del consumo municipal, a la vez que impulsar la innovación ecológica contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible. En lo que hace referencia al comercio justo, tanto las instituciones europeas como numerosos gobiernos regionales y locales han incluido exigencias de compra de ciertos productos de comercio justo en el suministro de productos de alimentación, productos textiles y otros bienes, ya sea mediante compra directa como a través de licitaciones públicas. Ahora bien, el desarrollo de la instrucción y su eficacia dependen del impulso que a la misma den las personas con responsabilidad política, directiva y técnica más directamente implicadas, tanto con su objeto como con su cumplimiento. Contratazio iraunkorra gauzatzeko babes politiko izatea funtsezkoa da harakasta lortzeko. Esperientziak argi eta garbi irakusten du, kontratazio iraunkorra esartzeko kompromisoa hartu dutenek babes politikorik esbadute oso saia dela erakunde osoaren lankiretzal ortzea. Erosketa iraunkorraren alorreko politika idatziz jasota edukitzea oñarri egokia da ikuspegi koerente eta koordinatua eraikitzeko. Bestalde, gogoan izan behar da herri administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio prozedura erkidearen azaroaren hogeita seiko hogeita mar barra mirilla bederatziro ondalar hogeita mar bilegearen hogeita bat garren artikuloan eta sektore publikoko araubide juridikoaren urriaren bateko berrogei barra bimila eta bos amabos legearen zeigarren artikulan araututako zerbitzuko jarraibide eta aginduak administrazio organoek jerarkoki beren mendeko diren organoen jarduerak zuzentzeko baliatu ditzateken tresnak direla. Aplikatzeko aden jurisprudentzia doktrinaren arabera ez dakarte berekin ordenamendu juridikoaren berrikuntzarik ez da irugarrenen egoera juridikoak arautzea ere. Jarraibidean jasotako zehaztapenek oro eskatzen dute aplikatuko badira udal kontratatuak arautzen dituzten enadministrazio clausulen agirietan sartzea eta kontratazio organo escudunek onartu berkodituste oien aldian aldiko. Leida esta declaración institucional tenemos otra declaración institucional por la marcha estatal contra las violencias machistas de 7 de noviembre de 2015 tal y como se acordó la junta de portavoces que paso a leer exclusivamente los puntos en los que se acuerda. Primero, sostener todos los días del año, todos los años, los recursos personales, materiales y políticos para la igualdad y para la prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas de violencia machista cumpliendo el artículo decimo noveno de la ley orgánica 1 barra 2004 estableciendo un sistema estable de financiación estatal, autonómica y local a largo plazo. Dos, posibilitar una atención estable y de calidad en condiciones de amplia accesibilidad, confidencialidad, protección y anonimato que incluya la rehabilitación, evaluación y seguimiento lo que conlleva la gestión pública directa de los servicios para la igualdad y contra la violencia de género. Tres, contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos los centros y en todas las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar. Cuatro, trabajar en pro de la sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural, de organización de festejos, de seguridad y convivencia y todas las actuaciones y servicios de competencia municipal. Igualmente, contra la erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales en todas nuestras actuaciones y servicios. Quinto, potenciar una atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos agredidos por la violencia machista, como personas con diversidad sexual, inmigrantes, con diversidad funcional, paradas o dependientes, y no incurrir en la victimización múltiple en los procesos de atención. Sexto, facilitar la participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres para la erradicación de la violencia de género en la sociedad. Y séptimo, enviar este acuerdo a la delegación del Gobierno para la violencia de género para que en su seguimiento e informes al grebio para la aplicación del convenio de Estambul que establece su artículo 68 incluya, conforme a los artículos 7.3 y 18.2, las actuaciones de la administración local. Eta eskenik, eta la hogarren erakundeaderas pena irakurretketa emanes, gazteis kudalak acordatzen duu rengoa. Primero, con respecto a los graves reprocesos en los derechos LGTBIQ+, acuerda, desarrollar un protocolo de actuación integral que trate adecuadamente a las personas que sufren agresiones, discriminación o violencia por su orientación sexual o identidad de género, así como para perseguir estos delitos de odio. Informar a los agentes de la policía local y al resto de funcionarios en materia de prevención de la LGTBIQ+, fobia, para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, así como herramientas para prevenir, detectar y atender casos de delito por este motivo. Segundo, elaborar con la participación de las asociaciones y movimientos LGTBIQ+, una línea de actuación para la visibilización LGTBIQ+, dentro del plan de igualdad o del plan de convivencia y diversidad, que recogerá, entre otras acciones, las siguientes. A. Educación. Desarrollo de planes educativos a lo largo de toda la educación pública y concertada vasca que promueva acciones dirigidas hacia la plena aceptación de la diversidad afectiva sexual y de género, diversidad de modelos familiares y que eviten el acoso y delitos de odio. B. Comunicación. Visibilización de los delitos de odio con carteles, denuncia y anuncios en medios de comunicación. Puesta a disposición de la ciudadanía un teléfono de consulta y asesoramiento sobre los delitos de odio. C. Cultura. Fomento de actividades de temática LGTBIQ+, y presencia en bibliotecas públicas de libros de esta temática. D. Turismo. Fomento del turismo LGTBIQ+, en la ciudad. E. Deporte. Campañas publicitarias en establecimientos deportivos y contacto con profesionales y federaciones deportivas para luchar contra el insulto homófobo. F. Igualdad. Dar un impulso a la visibilización de las mujeres lesbianas y la lucha contra la LGTBIQ+, homofobia desde la perspectiva del machismo. G. Cooperación. Apoyo a proyectos enfocados al respecto de los derechos humanos espacialmente en países en los que la comunidad lesbiana, gay, transexual, bisexual y Q+, es igual, es ilegal. Tres. La elaboración de declaraciones institucionales tanto el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, y la colocación de la bandera arcoiris en la fachada municipal en ambos días como muestra de respeto y convivencia. Instar al Gobierno Vasco a la elaboración de una ley vascoa contra la LGTBIQ+, fobia y una ley vasca integral de transsexualidad. Y quinto y por último, designar una persona responsable municipal para la coordinación de la puesta en marcha de estas acciones. Leídas todas las declaraciones institucionales. Pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso es una moción del Grupo Sumando de Mengaudé sobre planes sobre planes de ciudades amigas de la infancia. Tiene un turno popular que damos la bienvenida también a ESA para que pueda intervenir en este pleno en un primer turno de diez minutos y un segundo de cinco aproximadamente aunque seré flexible para que usted pueda exponer todo el tema con total libertad. Muchas gracias. Mira Esquer, Egunon, estimados señores y señoras, desde UNICEF Comité País Vasco agradecemos la oportunidad brindada para exponer el programa Ciudades Amigas de la Infancia e instar a que el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz participe en el mismo. Ciudades Amigas de la Infancia es una iniciativa internacional liderada por UNICEF desde 2001 que pretende mejorar el bienestar de la infancia impulsando políticas municipales que garanticen el desarrollo integral de los niños y niñas con un enfoque de derechos. Para ello, se trata de garantizar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito local focalizando las acciones en la población más vulnerable. Se trata también de construir equidad y cohesión social en el ámbito local con el enfoque de derechos y de promover la sensibilización y participación efectiva y ciudadana de todos los niños, niñas y adolescentes en el ámbito local. ¿Por qué entendemos que una ciudad debe ser amigable con la infancia? Porque los niños y niñas y adolescentes son sujetos de derechos y los Estados en sus diferentes niveles de administración deben garantizar la promoción, la protección y el respeto de sus derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño que, como saben, se trata del Tratado Internacional de Derechos Humanos más ratificado de la historia. La ciudad es el espacio donde habitan los niños y niñas y adolescentes y, por lo tanto, el ámbito propicio para la aplicación real de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y, además, porque los niños y niñas tienen derecho a influir sobre las decisiones que se tomen en su localidad, derecho a recibir información y a asociarse, derecho a expresar su opinión sobre el municipio que quieren, derecho a participar en la familia, la comunidad y en la vida social, derecho a recibir servicios básicos como salud, educación y protección, derecho a acceso a agua potable y servicios de limpieza urbana adecuados, derecho a ser protegidos de la explotación, la violencia y el abuso, derecho a pasear seguros por las calles donde viven, derecho a espacios de encuentro y de juego con sus amigos y amigas, derecho a espacios naturales con vegetación y animales, derecho a vivir en un medio ambiente no contaminado, derecho a participar en eventos sociales y culturales, derecho, en definitiva, a ser un ciudadano igual a los demás, con acceso a cualquier servicio, independientemente de su origen étnico, religión, nivel económico, género o discapacidad. Porque una ciudad que piensa en la infancia es una ciudad que piensa en todos y cada uno de sus habitantes y construye con ellos una sociedad más equitativa, democrática y participativa. Por todo lo expuesto y por el conocimiento del trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la promoción y garantía de los derechos de la infancia, alentamos a este Pleno a que se manifieste a favor de iniciar el proceso hacia el reconocimiento de Vitoria-Gasteiz como ciudad amiga de la infancia construida con el conocimiento de la realidad, con informes sobre el estado de los niños y niñas y adolescentes gasteitarras, con la participación infantil y adolescente, con un marco normativo para la infancia y un presupuesto específico para desarrollar su estrategia de derechos, contando con una evaluación sobre los procesos y resultados y con coordinación interna y externa. Todo ello construido con la colaboración ciudadana ofreciendo respuestas conjuntas a las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y sus familias impulsando sus derechos. Mire Esquer. Muchísimas gracias a ustedes. Señor La Fuente, por parte del grupo sumando, señor Hinojal. Sí, tremendamente breve. Nosotros en nuestra vocación de altavoz de la sociedad hemos querido dar cabida a UNICEF, bueno, primero nos alejamos de que este sea con nosotros, hemos querido dar cabida a UNICEF para defender la moción y evidentemente la ha defendido muchísimo mejor de lo que podía haber hecho yo. Es un reconocimiento a la labor que vamos a realizar y a la labor realizada por este equipo de gobierno y por los anteriores. No me duelen prendas reconocerlo. Que Vitoria sea una ciudad amiga de la infancia será no solo bueno para nosotros sino también para nosotros más pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal, por parte del grupo Irabasi. Sí, bueno, creo que ya está todo dicho para la representante de UNICEF y por nuestro apoyo a que Vitoria 6 se acoja a este plan de ciudad amigas de la infancia. Esquerricasco, Fernando Jauna, Alderdi, socialista en Athletic, señor López de Munay. Bueno, decir que esto que hoy aquí vamos a aprobar, no tengo ninguna duda que vamos a aprobar por parte de todo el grupo no es ni más ni menos que el reflejo de lo que desde este ayuntamiento se viene haciendo desde hace muchos años. como ustedes bien saben, bien saben, se viene trabajando de forma intensa en todo lo que supone la protección de los derechos de la infancia, en todos los derechos reconocidos en la Carta de los Derechos de la Infancia. Llevamos años trabajando, llevamos años trabajando en la participación, en esta misma sala se suelen reunir los infantiles y luego nos tiran de las orejas cuando consideran que hay cosas que no hemos hecho o nos manifiestan lo que quieren que se haga y también desde este ayuntamiento se ha trabajado de forma importante en el apoyo a los menores que están en riesgo de exclusión y se les ha dado oportunidades y se tienen servicios de acogida cuando es necesario para poder protegerles, sacarles de ese entorno familiar que es el que no deberíamos, no se debía romper nunca pero hay veces que no hay más remedio. Y por otra parte también tenemos unas vías de financiación importantes con aquellas asociaciones miembros de las ONGs que trabajan en la defensa de los derechos de los niños y que trabajan en favor de articular fórmulas en nuestra ciudad y evitar que haya más niños que caigan en esa situación de desprotección o riesgo de desprotección. Por lo tanto, entiendo que lo que hoy vamos a aprobar aquí es ni más ni menos que un reflejo de lo que ya venimos desde hace mucho tiempo haciendo desde esta corporación. Gracias. Muchas gracias a usted, señor López Mouraín. Por parte del Grupo Nacionalista, señora Melgosa. Bueno, la verdad que nosotros ayer ya hablando en conversación telefónica porque la verdad que no nos ha dado tiempo a vernos personalmente, que un gusto, un placer, veíamos que los objetivos son los mismos. Sabemos que habían estado ustedes con el señor alcalde ya hace unos días y ya nos habíamos puesto sobre todo manos a la obra lo hacía el señor López de Munay. Yo creo que ya desde la época del alcalde Cuerda sabemos que éramos pioneros en todo el tema de los derechos y la protección y salvaguarda de los menores en este Ayuntamiento de Vitoria-Gastez. Es verdad que estaban las miembros puestas pero lo que ustedes en este momento nos piden es poner un poco de orden en lo que existe en todas las políticas de infancia en el Ayuntamiento de Vitoria-Gastez. Entonces yo, más que nada, yo creo que para ir al grano ya porque a mí me gusta mucho perder el tiempo e ir directamente a lo que tenemos que hacer. Ustedes hablan de los requisitos para la obtención del seguido de reconocimiento. En principio, el primer punto que es el de la participación infantil nosotros volveremos a activar todos los foros de participación infantil que no existían no estaban puestos en marcha pues por determinados problemas los volveremos a retomar y ahí está el proceso hecho y están empezando ya a trabajar los chavales y chavalas en los diferentes centros escolares o en los diferentes grupos que se han puesto en marcha con el programa ActivaTU. Por otro lado, el marco normativo en el cual se impulsa un marco para la infancia pues eso en principio lo tenemos todos claro cuál es y de eso no saltamos absolutamente nadie nada. Con el tema del conocimiento de la realidad ustedes hablan de elaborar informes sobre la situación de la infancia y la adolescencia. Es verdad que se hacen informes por parte del servicio de infancia así como por otros departamentos que también al final esto es una transversalidad pero estamos en un ayuntamiento sí que es verdad que ustedes nos han dicho que esos informes tienen que ser de evaluación de impacto. Nosotros el año pasado presentamos una moción también en este pleno para que los presupuestos también tuviesen ese carácter o esa visión ojos de niños ojos de infantos juveniles por así decirlo y bueno estamos en ello para poder ver que todas las acciones que en un municipio existan al final siempre recaen en la familia y por así decirlo también en los menores que existan en esas familias. Entonces bueno pues creo que hay que dar una vuelta a todo este momento a las evaluaciones que se están dando por determinados programas y los queremos bueno pues hablar con ustedes para coordinarnos en estos modelos que ustedes nos han presentado dentro de todo de toda la carpeta que nos han dado para poder establecer esta relación con ciudades amigables para poder ver cómo lo podemos hacer con esos impactos. El tema de la estrategia de derechos nosotros tenemos un plan local de infancia y adolescencia yo creo que lo hemos apostado siempre desde la oposición y más desde el gobierno este año se acaba por así decirlo esa fecha de bueno es una caducidad del plan pero bueno ya estamos hay que evaluar el plan que tenemos en este momento vigente y nos pondremos en marcha para poder realizar el siguiente para otros cuatro años. Por otro lado el tema del presupuesto bueno pues el presupuesto en este momento está el proyecto de presupuestos pero no ha habido ningún bueno la verdad que es ambicioso con todo el tema de infancia y porque nos lo creemos nos hemos creído siempre la oposición y cuando hemos tenido acuerdos presupuestarios nuestro incremento siempre ha sido en el tema de la infancia porque un niño al final es nuestro futuro yo igual soy una persona egoísta pero creo que si nosotros sabemos educarles y darle esas oportunidades esas herramientas para ser una persona con unos derechos como ustedes comentaban plenos pues al final también va a ser un adulto con esos plenos derechos el tema de evaluación se lo he comentado anteriormente la coordinación interna y externa disponer de órganos y procedimientos de coordinación entre departamentos pues eso a nosotros lo hacemos mediante la transversalidad que da un plan pero aún y todo sí que estamos trabajando tanto con policía local como con igualdad como con servicios a la ciudadanía o con el departamento de participación en nuevas governanzas se está trabajando en diferentes planes incluso en el plan general de ordenación urbana creemos que un niño como usted comentaba tiene que recuperar la calle esos espacios que yo creo que muchos de nosotros hemos podido jugar en la calle a la goma a la comba o lo que fuese y en este momento los niños muchas veces parece que tenemos miedo a que estén jugando en la calle en el parque si no están en esos parques limitados entonces estamos hablando ya estamos participando en el plan general de ordenación urbana para que esa ciudad para que nuestra ciudad la ciudad que queremos para nuestros hijos y para nuestras hijas sean cada vez más humanas y que esos espacios se puedan recuperar eso es una también una de nuestras propuestas dentro de nuestro programa electoral o sea que lo que vamos a poner es una más una medida más de nuestro programa electoral que la ciudad vuelva a ser amigable con la infancia y luego la difusión de los derechos y sensibilización pues las diferentes campañas que hacemos también bueno ustedes saben que en este mes hay una fiesta por el 20N creemos que no es cuestión de hacer una fiesta un día sino de difundir más esos derechos y hablaremos también con ustedes pues en la agenda 21 que en este momento exista o que en otros programas que tenemos que hablar con el tema también incluso de género entre niños y niñas y recuperar ¿por qué no? que nunca había en este ayuntamiento el día de la niña yo creo que también hay que hablar sobre todo del tema género en determinadas edades que es tan importante que luego a muchas de nosotras bueno nos puede marcar una forma u otra y luego ya para terminar porque seguro que me estoy extiriendo es el de la colaboración ciudadana pues con ustedes ya lo hemos comentado tanto con ustedes como organización como con diferentes personas que trabajan en el campo de la infancia en Vitoria-Gasteiz y luego ya el de promoción de entidades independientes pues también saben con ustedes tenemos un convenio y con otras bueno con otras entidades también del tema de infanto adolescencia o infanto juvenil bueno pues creemos que también hay que hacer una evaluación como ustedes comentaban de esos convenios y ir adelante yo creo que también la sociedad nos está pidiendo y ustedes nos están pidiendo que esos convenios se evalúen y que empiecen a retomar nuevas realidades que en este momento no se estaban asumiendo por parte del departamento entonces bueno pues yo le tiendo mis dos manos para acoger esta propuesta tan necesaria yo creo que tan bonita y encima yo creo que ya estuvieron personas del departamento en septiembre en Madrid en el congreso que ustedes convocaron entonces bueno pues tengan las puertas abiertas yo cuanto quiera quedamos y empezamos a trabajar como me imagino que con todos los grupos un grupo de trabajo para dar los pasos necesarios para ser creo que el primer ayuntamiento de Ciudad Amigable en Euskadi Muchas gracias Ana Melgoza por parte de H. Bildu señora López de Averasturi May mía Esker bueno lo tengo también a un guilleto rea que está Esker Cascón y Cefi y está bueno oso labor creo que es un reconocimiento a la labor que se ha realizado en el ayuntamiento la que se ha venido realizando en años anteriores y en legislaturas anteriores y la que se está realizando ahora seguro que hay aspectos que podemos mejorar pero esa es la evaluación continua que tenemos que hacer los grupos municipales y que cada uno aportaremos en la medida de lo posible pero es verdad que es algo fundamental los niños y niñas son nuestro futuro son los que nos van a trabajando con ellos vamos a conseguir una sociedad más justa y cohesionada y eso es lo que tenemos que hacer desde desde el ayuntamiento también por lo tanto bienvenido cualquier reconocimiento a la labor que se ha venido haciendo y nada más Esker Cascón Esker Cascón Esker Cascón Suri no puede haber Asturian Derea Alderi Popular en Athletic no Maika Anderea Suria Cinta Muchas gracias señor Lutara buenos días Segúnón en primer lugar dar la bienvenida a Elsa bienvenida a este salón de plenos yo creo que es la primera vez yo creo que vienes a un turno popular y bueno pues yo en primer lugar aparte de darte la bienvenida lo que sí quería era agradecer sobre todo a Grupo Sumando que haya traído esta iniciativa y al pleno de la mano de UNICEF y yo además porque creo que además se ha presentado esta iniciativa en el momento oportuno porque yo creo que llega esta moción que vosotros además necesitáis para iniciar todo el procedimiento cuando el Ayuntamiento de Vitoria se han hecho muchos deberes que eran necesarios para poder poner en marcha este reconocimiento de Ciudad Amigable en la infancia que yo creo que estamos evidentemente todos de acuerdo y digo eso porque como todos hemos reconocido bueno los que no decíamos la palabra Vitoria siempre ha sido referencia y creo que se ha trabajado mucho toda la cuestión de la participación de los niños tener esa óptica en que los niños fueran parte de la ciudad de una manera efectiva siempre hemos tenido bueno en los últimos años un plina ese plan local de infancia y adolescencia que en la anterior legislatura revisamos lo que nos dio además oportunidad para poder hacer un estudio diagnóstico de cómo estaba la realidad de la infancia en diferentes ámbitos lo cual es un trabajo que ya está hecho obviamente igual haya que actualizar porque también en la legislatura pasada tuvimos la oportunidad de revisar de una manera muy profunda el plan de participación que teníamos que hemos estado dando los resultados que a nosotros nos apetecían y además lo hemos hecho con un proceso participativo por lo tanto el programa ActivaTú está ya en marcha para poderse poner en funcionamiento con mejores resultados los que veníamos trayendo en los últimos años por lo tanto hay un trabajo que se ha venido haciendo que creo que ahora encaja muy bien porque vamos a poder plantear que Vitoria Gaste sea una ciudad amiga de la infancia con una serie de cuestiones que son fundamentales y que van dentro de la ADN de este reconocimiento y por lo tanto pues bueno nosotros por tanto como Vitoria estamos encantados con que esta iniciativa se haya traído aquí por eso queríamos reconocer a su mando que la hayan traído aquí reconocer también y agradecer que el INICEF haya venido de aquí a plantear y a dar voz a esta iniciativa que yo creo que Vitoria va a cumplir de una manera sobrada y que además eso nos va también a servir de estímulo para seguir mejorando en todo ese enfoque de la infancia en hacer ciudades también amigas de la infancia y sobre todo con el trabajo que también este ayuntamiento ya tiene de otro reconocimiento que tenemos también que es el de ciudad amigable con las personas mayores que también nos sirve para saber cómo se trabajan nuestros procesos participativos y estos procesos de evaluación y por tanto con el trabajo que ya hemos hecho en otro ámbito muy importante que es el de personas mayores tenemos también más capacidad para poder tener una participación exitosa en este programa que como digo desde el popular apoyamos y que estamos encantados que se caiga en este momento pero creo que al momento oportuno porque hay muchos trabajos hechos que van a posibilitar que Vitoria Gasteiz pueda seguir afianzando esa imagen de ciudad amigable en la infancia que no tengamos el reconocimiento pero creo que ahora toca que se reconozca y además gracias Ramona de UNICEF muchísimas gracias Gracias a usted señora Domaica por parte de la señora Fuente o del señor Echeverría quieren intervenir no turno Pues la verdad es que simplemente agradecer a todos los grupos por esta acogida somos muy conscientes y ya lo han dicho de todo el trabajo que se ha venido haciendo y nada solo recordar que efectivamente nuestros niños y niñas son el futuro pero también son el presente y por esa razón es muy oportuno que hagamos las cosas ahora que no las dejemos pasar y que desde luego bueno pues avancemos conjuntamente con ese enfoque de derechos con ese marco de inversión en infancia como realmente avance hacia una sociedad desarrollada tanto humana como económica y desde luego sostenible y que estamos a su entera disposición Mirasker Mirasker Surí no sé si algún grupo quiere intervenir en un segundo turno si no es así agradezco sí señor Hinojal agradezco agradezco señor Hinojal gracias por esa disposición a trabajar en positivo y de forma constructiva por la ciudad ¿algún otro grupo quiere intervenir? pues si no es así despedimos el turno popular a la señora Elsa Fuente y al señor Enneco Echeverría agradeciendo su participación en este pleno sí igual primero votamos y luego le despedimos en fin votos a favor de la moción bueno se aprueba por unanimidad ahora sí ya se van con el apoyo unánime de esta corporación de todos los grupos políticos y agradeciendo una vez más su trabajo su esfuerzo su dedicación por hacer un mundo mejor una sociedad mejor y sobre todo mucho más amigable para los niños y las niñas es caricasco por vuestro trabajo y por vuestra dedicación buen día vamos a pasar por lo tanto al siguiente punto del orden del día es una moción del grupo de H. Bildu a favor del total y absoluto desmantelamiento de la central nuclear de Garoña por parte de H. Bildu va a intervenir la señora Larrion tiene usted la palabra es un clásico parece que ya sea un clásico que cada X tiempo traigamos aquí el tema de la central de Garoña la verdad es que la central de Garoña se encuentra a unos 40 kilómetros de esta ciudad y esta es una distancia que implica que el plan de actuación en caso de accidentes nos encontraríamos en la zona 1 de afección a esto se le llama riesgo inaceptable e inaceptable porque es real porque por desgracia es un riesgo real los nombres de Three Island Chernobyl o Fukushima son nombres que no olvidaremos porque son los nombres de tres accidentes en plantas nucleares que han ocurrido en tres continentes en América en Europa y en Asia el accidente de Fukushima el más cercano del tiempo que ocurrió en 2011 lo tenemos bastante presente todavía en Japón en el verano oíamos que precisamente estaban planteando las primeras reaperturas tras los cuatro años que habían tenido de apagón nuclear un compañero de departamento nos recordaba en nuestro caso en el 2011 porque él había participado estando en Iberdrola en esta puesta en marcha que eran plantas gemelas Fukushima y Garoña son nucleares gemelas respecto al diseño y además con una tecnología ya bastante anticuada ante este accidente que ocurrió hace cuatro años ¿cuál fue la reacción de diferentes países? pues la de Alemania fue clara estableció un apagón en diez años y a partir de entonces un reactivamiento de toda la energía renovable y un planteamiento que iba precisamente hacia una suficiencia energética sin riesgos inaceptables para la ciudadanía porque lo que es cierto es que el sector nuclear no tiene una solución para sus residuos tras cuarenta años de funcionamiento no hay una solución real para los residuos que produce además los residuos el transporte de estos residuos suponen también un riesgo inaceptable para la ciudadanía sabemos que el plutonio que es precisamente la materia prima con la que funcionan estas plantas es el material más peligroso del mundo porque tiene un tiempo de decaimiento que en función de cómo se haya tratado el material va de los mil a los diez mil años es decir que ese es el nivel al que decae la radiación hasta estar al mismo nivel que cuando se extrae esto es conocido y la sociedad también gastistarra y alavesa se ha pronunciado en infinidad de ocasiones reclamando el cierre de garoña además un cierre de una central diseñada por la funcionar cuarenta años cuarenta que han acabado ya y que en principio tendría que estar en fase de desmantelamiento sin embargo esto no solo no es así sino que la central de garoña se está replanteando por parte del gobierno diríamos con el apoyo del gobierno el planteamiento nucleonor de extender la vida de esta central todavía más años y de se acaba de aprobar también la declaración de impacto ambiental para que sea un almacenamiento momentáneo de estos residuos nucleares yo creo que la situación la gravedad de la situación es conocida por todos y además decimos por eso que por enésima vez se vuelve a tener una moción en el mismo sentido el riesgo de garoña es inaceptable aunque se hayan estado haciendo trabajos en la vasija del reactor fue diseñado para 40 años la extensión de la vida útil a 61 no está sustentada en nada más que un aumento de los beneficios de unos pocos a cambio del riesgo de muchísimos y volvemos a traer entonces aquí el pronunciamiento de este ayuntamiento en el sentido del cierre ya y el que no se conceda la licencia de apertura a esta central para que extienda su vida útil más allá de lo razonable que ya ha acabado que no se utilice tampoco para el almacenamiento de los residuos y además trasladar también esta solicitud tanto al gobierno como al parlamento para que así se pronuncien también Esquerra Casco Esquerra Casco Suri la Reunandérea ha presentado una enmienda de adición por el grupo Irava Siganar por lo tanto señor Fernández tiene usted la palabra vale Bueno como ha dicho la Rion que es un clásico aquí creo que se repite más que el Madrid-Barça por hacer un poco tono jocoso esta situación porque cada dos días tenemos una nueva noticia sobre la central nuclear de Garoña ahora es el almacente por el de residuos nucleares que desde nuestro grupo pensamos que es un paso más para alargar la vida de Garoña hasta los 60 años creemos que esto es voluntad política y aquí sí que vamos a ser bastante críticos han pasado ya los 40 años hay grupos políticos que aquí en Gasteiz enarbolan la bandera antigaroña no decía antinuclear porque no sería correcto pero sí antigaroña pero que después en Madrid pues actúan de otra manera y concretamente independientemente de su color político aquí tanto el Partido Socialista como el PP en sus respectivos gobiernos en España pues no han actuado de la manera que tenían que haber actuado y estamos en una situación en un problema bastante gordo y que bueno pues incluso puede tener o puede ser peligroso por la situación pensamos que el Partido Popular sigue apostando por una fuente de energía obsoleta que es peligrosa y que es contaminante hay un pacto político que en este caso sí que se ha sumado el Partido Socialista pero que no se ha sumado el Partido Popular y bueno ya aprovechando que está aquí el señor Maroto que también ha enarbolado el sentimiento antigaroña pues sí solicitar que se oe a Rajoy que apoye ese pacto político si no lo conoce luego ya se lo explico porque ha sido apoyado por la gran parte de la cámara en el Congreso consellamos que que es el momento de decir basta ya a Garoña estamos lógicamente de acuerdo con la moción presentada por EHB a favor del total y absoluto desmantelamiento de la central nuclear de Garoña por toda la historia por el condicionante o por el condicionante de Fukushima etcétera y creemos también que hay que ir más allá para presionar y por eso hemos traído una enmienda de adición que hemos presentado que es no contratar energía tanto a Iberdrola como a Endesa las empresas propietarias de Garoña entonces por lo tanto creemos que en el pleno de hoy no solo se tiene que dar un apoyo a este desmantelamiento a central nuclear de Garoña sino que tiene que haber un compromiso lícito de que no solo lo que ocurra aquí en la cámara de la stage en el consistorio sino también lo que ocurra en Madrid tiene que ir de la mano para que tal efecto ocurra Muchas gracias han hablado del clásico yo había apuntado aquí tema recurrente como vemos que parece que compartimos toda la preocupación y que este tema de Garoña al final acaba viniendo al ayuntamiento pues Messi también para nosotros hay preocupación hay preocupación por la aceleración de las obras creemos que las propietarias de Garoña que son Iberdrola y Endesa están acelerando las obras de adecuación porque tienen miedo tienen miedo a las elecciones del 20D tienen miedo a esos partidos que legislan y regulan según mandato de las propias compañías eléctricas tienen miedo a que después del 20D se produzca un gobierno del cambio un gobierno que paralice ese maldito real decreto que permitió la reapertura de las centrales nucleares incluso sin tener condiciones de seguridad y tienen miedo a que bueno no tenga un negocio que por otra parte es obsoleto que ni siquiera haya beneficios y que lo único que hace es poner en peligro a las tierras cercanas a Garoña entre ellas en las que se encuentra nuestra ciudad Vitoria Garoña era central nuclear más obsoleta no solo del país vasco ni de España sino de toda Europa instalaciones similares han sufrido accidentes desde el año 1990 hay 136 sucesos dos de nivel uno el nivel justamente anterior al desastre nuclear Garoña se encuentra en una zona inundable Garoña no es segura por muchas obras que hagan como ya han dicho intervenciones anteriores hay países que ya han abandonado la energía nuclear y España tendría que ser uno de ellos pero más allá de que la abandone lo que no tenemos que hacer es reabrir lo que es una bomba a 40 kilómetros de nuestra ciudad como ya ha dicho la señora Garrión si hubiera un problema en Garoña Vitoria está en zona 1 no podríamos beber agua no podríamos salir a la calle no podríamos hacer muchas cosas por todo ello nosotros apoyaremos tanto la moción la enmienda perdón de Irabasi y la moción presentada por EH Bildu creemos que la energía nuclear no se puede dar en nuestra en nuestra cercanía muchas gracias muchas gracias a usted señor Hinojal desde el grupo socialista señor Zapatero gracias señor alcalde señor Larrión coincido plenamente con usted con el planteamiento cuando dice que exige el desmantelamiento de Garoña el abandono del almacén temporal y luego participar en la comisión de desmantelamiento está claro que se trata de una central absolutamente amortizada económicamente más que amortizada económicamente a lo largo de los años que ha tenido de vida útil y tecnológicamente está también enormemente amortizada en los dos aspectos por tanto no tiene sentido evidentemente ni la prórroga ni la reapertura y lo que desde luego no tiene ningún sentido es el almacenamiento sea temporal o definitivo estoy completamente de acuerdo con usted en que el plutonio su vida útil a lo largo de los años dura miles de años puede llegar hasta los 10.000 efectivamente y la verdad es que no podemos permitir a mi juicio que esto siga para adelante respecto al señor Oscar Fernández pudiendo estar de acuerdo con usted tengo serias dudas de que tecnológicamente sea posible porque puede producir Iberdrola Fenosa o cualquier hidroeléctrica española Endesa la electricidad pero luego pasa a continuación a los grandes canales de distribución red eléctrica española de ahí se vende se compra se subasta y creo que tecnológicamente de lo que me han informado no es posible discernir o discriminar tanto la que viene de Francia como la que producen distintas empresas no olvidemos que empresas que no producen electricidad compran a los productores a los precios que estiman conveniente sus contratos particulares y luego no la colocan en el mercado por tanto creo que tecnológicamente no es posible no por otra cosa Esquerra Casco Esquerra Casco Suriza Patero Jauna desde el grupo nacionalista señor Belandia si un berrillo pues la verdad es que no es que sea un clásico es una desgracia que tengamos que seguir repitiendo una tras otra en la manifestación de que el pleno del ayuntamiento de Victoria Gasteiz está en contra de Garoña que exigimos que exigimos el desmantelamiento total de la instalación y que no se utilice ni como central nuclear ni como depósito de los residuos esto ya yo creo que roza un grado de tozudez absurdo y parece que lo único que está esperando es que pueda haber algo que realmente dé la razón a quien no queremos tenerla y es que no queremos que haya ninguna desgracia pero el reiterar los intentos continuos por el que esta central no desaparezca nos parece de una contumacia política absolutamente inaceptable por eso nosotros estamos totalmente de acuerdo con los cuatro puntos que plantea la moción planteada por IH Bildu y respecto al añadido que realiza y irá así manifestar nuestra opinión que es imposible materializar en el ámbito de la contratación esta cuestión y por lo tanto por no apoyar algo que no vamos a poder materializar nos vamos a abstener respecto de su enmienda esperar que sea efectivamente la última vez que tengamos la obligación de denunciar una situación en relación con Garoña Escarri Casco Belandejauna Alderri Popular En Athletic Estago Parte Arceric Veras Vigarrenchanda Garrio Anderria Suria Daitza Vai Escarri Casco Alcatejauna Yo voy a empezar solicitando al grupo Irabasi que retire su adición además yo creo que porque tiene la suficiente enjundia y que sería para trabajarlo de otra manera y que dejar la moción si le parece correcto para que sea del desmantelamiento de Garoña porque creo que los aspectos de a partir de ahí cómo tendríamos cuál tendría que ser nuestro planteamiento energético debería ser otro y además da bastante más de sí además porque efectivamente en lo técnico comparto la apreciación del señor Zapatero es diferente el tema de la generación que el de la distribución y ahí es donde se mezcla y el pool de la energía e incluso la producción y cómo se hace eso efectivamente es correcto otra cuestión también es que se puede ir directamente a lo que es lo filosófico y hacer la contratación respecto a empresas que no produzcan nuclear aunque al final efectivamente la electricidad que nos llegara no podríamos distinguir cuál es su origen efectivamente pero bueno creo que es un potencial muy interesante de trabajo además es diferente en las vías de trabajando en la autonomía energética yo le voy a solicitar eso y respecto a los demás pues agradecerse que esta es una posición básicamente unánime en esta corporación y lo que espero es que más que de que sea unánime es que de verdad se haga realidad también espero que eso pueda ocurrir respecto porque haya un cambio de color en los resultados de diciembre y efectivamente ocurra que la gente entienda que la nuclear no es el camino como lo han entendido los países líderes en Europa creo que es un momento de reflexionar que el beneficio económico no tiene que estar por encima de los riesgos inasumibles pero para eso hace falta mirar más allá de los intereses empresariales al bienestar general y quizás no se puede pedir a todos los partidos Esquerri Casco Esquerri Casco Suri de la Reina Anderea por parte del grupo Irabasi señor Fernández Sí, vale por hablar varias cosas Bueno, pues en primer lugar sí que lo que veníamos a manifestar aquí es que hay otro modelo energético y que también la presión desde el Ayuntamiento se podía realizar la presión para cerrar a través de las contrataciones creemos que también bueno, pues dentro de la de ese borrador de la compra pública y responsable de las cursuras sociales y medioambientales se podía incorporar bueno, pues algún tipo de de medida para que para no contratar energía sucia y sobre todo energía proveniente de estas centrales pero a tal caso lo que no queremos es que se 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 vicie este este debate que es para el desmantelamiento de las centrales núcleas de Garoña y sí que lo vamos a a retirar también al señor Zabatero insistir que hay otro otro tipo de 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 contratación energética yo soy socio de de una cooperativa verde la energía que se consume en mi casa es verde es limpia por lo tanto sí que esta medida es es posible ¿no? Hay ayuntamientos también que ya han contratado con con cooperativas verdes es decir que su energía es limpia como ver abusturia tolosa es decir que sí que se se puede este tipo de 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 cuestiones y y siempre y cuando que hay hay voluntad política no voy a insistir más allá de de pedir que bueno que esto no sea sólo un un apoyo local desde vitoria gastéis sino que se lleve a al congreso que que se acabe ya con la la vida de 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 garoña y que se produzca el desmantelamiento de de esta central nuclear y que notamos que que volverlo a traer a a este a este pleno para debatirlo y que estemos hablando ya de del cierre definitivo de garoña lo retiramos retiro la enmienda retira por lo tanto la enmienda muy bien muchas gracias señor fernández por parte del grupo sumando no hay intervenciones grupo socialista tampoco hay intervenciones el grupo nacionalista tampoco el grupo poblado no ha intervenido entiendo que no lo va a hacer en un segundo turno por lo tanto vamos a proceder a la votación retirada ya la enmienda de irábas y la votación de la moción que presenta el h bildu gastéis a favor del total y absoluto desmantelamiento de la central nuclear de garoña votos a favor se aprueba por unanimidad explicación de votos y señora comerón muchas gracias buenos días a todos y a todas pues para volver a fijar una vez más el voto y el posicionamiento de nuestro grupo que no vuelve a diferenciarse de las anteriores ocasiones seguimos manteniendo exactamente la misma postura nos podemos remitir a la última vez que se habló en este pleno sobre garoña y las palabras que hizo en aquel momento la señora Garmendia al retirarse la enmienda pues no me voy a posicionar simplemente indicar que Vitoria Gasteiz tiene certificado de que el 100% de su energía la que se contrata es verde que creo que está bien recordar una vez más y simplemente volver a marcar la postura de que nosotros desde el grupo municipal del partido popular apostamos por el cierre y desmantelamiento del central nuclear de garoña y por eso mismo hemos votado a favor de esta moción muchas gracias señora Comerón observen que el punto décimo del orden del día era una moción que se ha convertido en declaración institucional y que por lo tanto no procede a debatir y luego a solicitud de algunos corporativos municipales se ha adelantado la moción para garantizar la estabilidad en el empleo a los trabajadores de las contratas del ayuntamiento de Vitoria Gasteiz que conformaba el punto décimo quinto del orden del día para ser tratada en este momento por lo tanto señora de la peña tiene usted la palabra muchas gracias buenos días a todos según desde el grupo socialista y en la preocupación que se tiene habitualmente por el empleo creemos que la moción era el día indicado toda vez que hoy hemos aprobado la declaración institucional para la contratación socialmente responsable y sostenible del ayuntamiento y creemos que nuestra moción es un complemento claro a dicha declaración institucional creemos que desde el inicio de la crisis no solo el empleo se ha visto afectado por la desaparición de miles de empleos sino que además la situación laboral de los trabajadores creemos que en todas las condiciones laborables ha sido empeorada enormemente las políticas de recortes del partido popular pues han sido muy amplias conocidas por todos y no nos vamos a dilatar en el tiempo que tenemos para la explicación de esta moción recordar como la situación laboral de los trabajadores está total y absolutamente afectada por estas políticas que la calidad en el empleo está siendo evidentemente pues muy deteriorada este ayuntamiento como más cercano a la ciudadanía no puede no puede pasar de largo la oportunidad de tener una política de empleo activa y de tener una política de empleo en el que el deterioro de los trabajos se vea afectado por ello y que tenemos que impedir que las empresas que contratan con este ayuntamiento no tengan la posibilidad de elegir entre empleo estable o empleo barato por eso hemos presentado una moción para la estabilidad en el empleo de los trabajadores a través de la subcontrata de los mismos o de la obligación del contratista nuevo de subrogar a los trabajadores que venían prestando un servicio con una contrata desde este ayuntamiento respecto de ya perdón ya el pleno de este ayuntamiento de 21 de noviembre del 2008 ya estableció la obligación de incluir cláusulas sociales que apoyaran el empleo estable a igual que la estrategia europea para el año 2020 habla también de fomentar la economía más competitiva con alto nivel de empleo y cohesión social hoy en la declaración institucional que hemos hecho para la contratación socialmente responsable y sostenible de este ayuntamiento dentro de la misma incluimos también que tenemos que referir tenemos que hacer referencia al desarrollo de políticas de sostenibilidad de empleo e inserción social es decir queremos ampliar esta declaración institucional esta declaración sostenible con esta medida de estabilidad en el empleo para todos los trabajadores y que están prestando esos servicios en las empresas que contrata este ayuntamiento ¿por qué queremos esto? porque entendemos que insistimos en que este ayuntamiento con esta política de empleo que intentamos introducir evitaría que los trabajadores se fueran a la calle cuando se cambia de empresa por parte del ayuntamiento por eso entendemos que solicitamos al ayuntamiento que dentro de todas las ofertas públicas de contratas de servicios que se establezca la obligación del nuevo contratista de subrogar a los empleados que hubieran venido desempeñando al menos durante seis meses en el año anterior el puesto de trabajo objeto de la contrata y que manifiesten su deseo de ser subrogados el incumplimiento por parte del nuevo contratista de la obligación de subrogación durante el ejercicio del contrato será causa de resolución del mismo la obligación del nuevo contratista de proporcionar al ayuntamiento a requerimiento de éste la información que se le pida para que en el pliego de condiciones de la siguiente licitación puedan conocerse los costes laborales que impidan la subrogación de los trabajadores con la anterior finalidad antes de elaborarse la oferta pública el ayuntamiento requerirá al anterior contratista para que informe a todos los trabajadores subrogables que su obligación remitirá al ayuntamiento un listado de los trabajadores afectados por la subrogación indicando su categoría antigüedad retribuciones percibidas anualmente especificando si alguna de estas retribuciones es por conceptos de dietas gasto de desplazamiento y horas extras así como si las condiciones de contratación del trabajador suponen alguna rebaja en la cuota empresarial de la seguridad social al objeto de que los licitadores puedan conocer el número de trabajadores a los que afecta la subrogación sus condiciones de contratación así como los costes laborales que implican tal medida si algún trabajador manifiesta su voluntad de no ser subrogado sus circunstancias personales de contratación no serán incluidas en el listado de personal subrogable dicha información formará parte del propio plego de condiciones o de la documentación complementaria muchas gracias muchas gracias muchas gracias a usted señora de la peña hay una enmienda parcial que entiendo de modificación presentada por el grupo nacionalista señor Iturricha y usted la palabra susilla 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 susker asko bueno gainera askotan konfunditza nga ituztek albarrorekin esaten dut bueno gure ustez gobernotaldetik eba ekinmenau planteatzea asmonarekin eindela uste dugu eta bueno ondo ikusten dugu baina kontuzibili behar gara gauzak nola planteatzean ditugun eta horregatik emendak inau aurkestu dugu egia da akatz bat dagoela bere izen buruan se jarri dugu parcial de edición eta da parcial de sustitución eta seren lehenengo puntua erabate aldatzean dugu eta esango dut sergatia y cambiamos ese punto porque precisamente como ha señalado la señora de la Peña hace nada hemos aprobado una declaración institucional para la contratación socialmente responsable y sostenible del Ayuntamiento de Vitoria de Astéis y entendíamos que si hacemos hacemos o aplicamos la subrogación a todos los contratos de servicios del Ayuntamiento sin excepción alguna por ejemplo una de las acciones que se pretende mediante esa contratación socialmente responsable la de la inserción laboral podría tener sus riesgos porque como ustedes saben esa subrogación supone que en todos los contratos se tendría que ir subrogando el personal de los mismos ¿verdad? Entonces cualquier contrato que pueda ser susceptible de aplicación de cláusulas sociales para fomentar la inserción laboral de colectivos de riesgo o en exclusión o que por su edad tengan bastante más dificultades de acceso al mercado de trabajo desde el Ayuntamiento podemos hacer cosas en ese sentido en intentar esa inserción laboral pero claro si todos los contratos están sujetos a la subrogación tenemos tenemos las manos muy atadas y esto sería contradictorio con lo que hemos aprobado anteriormente por eso establecemos también que sea para los contratos de servicios de duración de un año o mayor y en razón de la tipología de servicios con el fin de no obstaculizar las cláusulas de inserción laboral esto que significa que tendríamos que hacer un análisis de la contratación que tenemos en el Ayuntamiento ver qué contratos son susceptibles de esa subrogación ver qué contratos son susceptibles de aplicación de las cláusulas de inserción laboral y todo ello con el respaldo jurídico evidentemente y todo bien armado para que una cosa o una una cosa no perdón una una iniciativa que entendemos que está hecho desde desde un ánimo de construir y de asegurar en una situación de precariedad laboral en muchos ámbitos verdad puede estropear otras acciones que el Ayuntamiento trata de llevar a cabo con colectivos como decía en una situación de mayor riesgo quizás que otros entonces esa es la por eso presentamos esta enmienda Esquerra Casco Esquerra Casco y Prusilla Jauná iniciamos el turno de los grupos no vendantes desde Irabasi señor Fernández Sí Mía Esquer bueno desde Irabasi siempre vamos a apoyar todo tipo de mociones que estén pro de la estabilidad laboral a pesar de que lo proponga porque aquí hay una cosa que sí que queremos dejar claro se habla de bueno las normas establecidas por los gobiernos del Partido Popular aquí quiero repartir también responsabilidades porque hubo una reforma del artículo 235 de la Constitución Española que fue entre el Partido Popular y el Partido Socialista por una estabilidad económica y de esos lodos perdón de esos polvos estos lodos que nadie se olvide pero aún así con todo vamos a a trabajar en pro de una estabilidad laboral en lucha contra la precariedad y vamos a apoyar todas las medidas que se adopten desde este ayuntamiento para para buscar tal efecto porque hay casi 20.000 personas desempleadas y también los datos de empleo de los últimos años dan una tasa alta de empleo temporal y precario por lo tanto todas aquellas medidas que vayan en este camino contarán con el apoyo de la BASI Es que Ricasco Fernández Jauna por parte de su mando en venga el señor Hinojal Sí muchas gracias nosotros siempre hemos dicho que creemos que una de las principales preocupaciones si no la la principal de esta legislatura debe ser que pues esos 20.000 21.000 22.000 parados que hay en Vitoria consigan un empleo pero no solo un empleo sino también digno y estable evidentemente todas las iniciativas que abogen por el empleo digno y estable contarán con nuestro con nuestro apoyo creemos y sabemos que el ayuntamiento es uno de los principales focos de contratación en la ciudad pero con respecto a la enmienda sí que tenemos dudas con respecto un poco con lo que ha dicho el señor Pursilla no sabemos cómo encajar lo que acabamos de aprobar de las cláusulas sociales con una subrogación por eso creemos positiva la enmienda presentada por el partido nacionalista vasco porque de alguna manera puede dar salida aunque todavía no sabemos muy bien el encaje cómo puede ser técnicamente encajarlo creemos que pueda haber alguna controversia alguna cosa que igual no podríamos aplicar lo que acabamos de aprobar hace media hora una hora pero a pesar de todas esas dudas apoyamos la enmienda de sustitución del partido nazista vasco y apoyaremos si sale la moción resultante muchas gracias muchas gracias gracias a usted señor de nojal la reforma de nojal en bíctima, bíctima nagusi izan da empleo eta gainzuzen empleoaren egon cortasuna eta azken urte abetako kristiak pues karri duen empleoaren zuntziketa zuntziketa garbia, pues kokatu gaitu oren gobera honetan ia ia ogeimila langabetu azteizen ia ia euneko amazeko langabe zitaza eta azkenengo bolada honetan tokatzen zaiguna bada azkenengo lelo hau krizitik ateratzen ari garela eta lelo hori horrek inbatera auspotzen da aireratzen da emplegua sortzen ari dela eta horren atzean izkutatzen ari da sortzen ari den emplegu horren kalitatean nolakoa den ezen zinatzen diren gazteizen zinatzen diren kontratuen bakarrik euneko euneko bosta badan mugaba bekoa beste guztia aldika koa orduka koa eta barre koak por eso cuando se plantean medidas de este tipo nosotros estamos de acuerdo en dar pasos hacia mejoras en la estabilidad en la estabilidad del empleo y estamos de acuerdo en que uno de esos pasos es la la subrogación potenciar la subrogación en los contratos de las contratas de servicios del ayuntamiento con la especificación que se está haciendo de que efectivamente también hoy mismo hemos sacado adelante una declaración referida a cuestiones de contratación socialmente responsable etcétera entonces en principio pues de acuerdo con ello también nos parece muy interesante el hecho de que por esta vía se está obligando al contratista a internalizar los costes laborales y probablemente consigamos evitar muchas de estas bajas que se están produciendo por la vía de que el nuevo contratista al fin y al cabo se presenta con empleados que tienen menos antigüedad van a cobrar menos son más jóvenes etcétera es otro de los puntos interesantes y estando de acuerdo en eso en que es positivo dar pasos en ese camino sin embargo nosotros tampoco no queremos perder la perspectiva y en el Saibillu tenemos claro que queremos estar a favor de un empleo estable creemos que el papel de las administraciones en este caso de la administración local es muy importante creemos en un empleo público estable y además efectivamente en la propia exposición de motivos de vuestra propuesta se dice que incluso hay trabajadores que llevan diez años prestando servicio público en condiciones de inestabilidad laboral pues diríase que si esa es la situación aparentemente detrás de eso quizás este el que habría que publicar ese empleo o que probablemente ese empleo es que es un empleo estructural por su naturaleza y que debería tener otra condición diferente a la que está teniendo y en este sentido lo que quería anunciar también es que bueno vamos a presentar ahora mismo una enmienda en el sentido de pedir al gobierno municipal que elabore un mapa de contratas de servicios en concreto planteamos desde el 1 de enero de 2015 un mapa que nos sirva también para tener conocimiento de cuál es la situación de las contratas municipales en este momento y que en su día nos permita también evaluar qué contratos de esos tienen otra naturaleza porque nosotros en principio somos partidarios de que determinados contratos que son de duración de larga duración etcétera tienen que pasar a a a al sector público y bueno sin más voy a repartir esta esta propuesta es una enmienda de adicción no le he dicho sería un punto tercero gracias es cargas con sobre gonzález jauna por parte del grupo popular no hay intervenciones al respecto por lo tanto iniciamos el segundo turno grupo socialista señora de la peña muchas gracias creo que la propuesta ha sido ampliamente aceptada creemos que efectivamente es una medida para la estabilidad en el empleo y lo que pretendemos con ello es que como poníamos en nuestra exposición de motivos que no haya trabajadores que se sientan todos los días con la espada de Damocles encima pensando que si el ayuntamiento no contrata a esa empresa se van a ir a la calle entendemos que la subrogación es un aspecto que ya se tiene en cuenta en muchos ayuntamientos a la hora de contratar incluso incluso en el estudio de esta de esta moción hemos tenido ocasión de consultar la jurisprudencia y establece como una cláusula social la obligación de la subrogación de los trabajadores que llevan prestando el servicio en la empresa para los ayuntamientos durante más de seis meses y nos parecía una medida de estabilidad en el empleo implontantísima para aplicar dentro de este ayuntamiento creemos que ha sido ampliamente aceptada y además por parte de este grupo también entendemos que la edición que ha presentado tanto PNV como la edición que ha presentado EH Bildu a nuestra moción nos parece también aceptable toda vez que entendemos que si bien las políticas evidentemente de estabilidad en el empleo a las que este ayuntamiento tiene que ir tal y como hemos aprobado hoy en día por supuesto y tal y como hemos hecho con la declaración institucional entendemos también que a veces esa prórroga o esa subrogación de los trabajadores no pueda ser posible dependiendo del servicio por lo tanto entendemos que debe ser aceptada la 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 enmienda de adición presentada por PNV y nos parece muy interesante también que el gobierno municipal nos dé un mapa o un conjunto de que redacte el mapa de contratas y que recoja para ver en todas esas contratas en las que este ayuntamiento tiene que poner en marcha esa medida de estabilidad en el empleo que solicitamos para que sea efectiva y se pueda poner inmediatamente en marcha muchas gracias muchas gracias a usted señora de la peña corresponde ahora al turno del grupo emendante nacionalista señor trujilla bien en lo que se refiere a la enmienda de adición que ha presentado Bildu no tenemos ningún problema en que se haga un mapa de contratas que recoge las condiciones de contratación como piden lo que si no sabemos si comprometernos a tres meses puede ser muy ajustado porque es una cuestión que tendríamos que analizar a ver cuánto o el personal de contratación o las personas los técnicos que tienen que elaborar esto cuánto tiempo necesitarían entonces yo si le pido que en esa cuestión sean flexibles de cara a poder presentar un mapa digamos con todo el contenido que se pide ¿no? de alguna manera y sin más de esa manera apoyaríamos la enmienda de izquierdas Eskerri Gaskosur y Prusilla Jauna por parte de Irabasi a intervenir por parte de Sumandomen Gaudetan Poco H. Bilduren Aldetik Bai flexible izango gara puntuarretan o sea jarri dugo iru ya bete baina nuletzen dugo igualezela izango iru ya betetan baina enmiendam jartzen dugo beste gauza bat badagero gaurkotuta mantentzea o sea uste du garantzitua dela gero hori gaurkotzea eta nolabait zinegotzien eta beste guztien eskura egotea gaurkotzearen aere esagun batetik bestera bainan o sea bi aspektuak dira enterezgarriak o sea lehenengoa egitea eta bi harrena gaurkotuta izatea bainan besteigabe bai Ezkerri Gasko Batale Jauna Meraz esbladelnin badago beste parte hartzerik boskatzera goaz lehenengo hasiko ginateke EH Bildu kaurkestu duen gehitze mendak inorrekin aldeko botuak kontrako botuak astentzioak beraz beraz sonartzen da EH Bildu Eusko Alderri Gertzale Alderri Socialista sumandumen gaudeta irabaziren laguntzarekin eta Alderri Populararen astentzioarekin Biharren Biharren boskateka bosketaketa dago kio Eusko Alderri Gertzalea karkeztutako emendak inari Aldeko aldeko botuak sí aldeko botuak kontrako botuak astentzioak beraz sonartzen da aurrekoen maita berdiñarekin Eusko Alderri Eusko Alderri moción completa que incorpora tanto la enmienda de edición inboche presentada por EH Bildu como la enmienda parcial de modificación presentada por el Grupo Nacionalista votos a favor votos en contra abstenciones por lo tanto queda aprobada con los votos favorables de EH Bildu Partido Nacional Tabasco Partido Socialista sumandumen gaudet e irabasi abstención del Partido Popular ahora sí explicación de votos señor Uriarte muchas gracias señor presidente bueno nosotros desde el Partido Popular nos hemos abstenido en esta moción nos hemos abstenido en el debate porque no queremos negar la buena voluntad que se entiende incorporada en esta moción y queremos reconocer la buena voluntad y el objetivo que se busca lo que creemos es que lo que se está planteando es algo que es difícilmente viable en el día a día es difícilmente viable no solamente porque vaya a chocar con la legislación laboral y por los propios convenios colectivos del sector sino porque es algo que el pretender incorporar o forzar que se incorporen este tipo de cláusulas de subrogación en las contratas del ayuntamiento cuando además estamos hablando de varios de los grupos que se están hablando aquí están hablando de la internalización de la mayor parte de los servicios es algo absolutamente contradictorio y luego estaríamos buscando estaríamos otorgando la condición de semifuncionarios a trabajadores que realmente no lo son no lo son ni por el procedimiento por el que han sido seleccionados ni por la formación que han podido acreditar a la hora de hacerlo por lo tanto entendemos que aquí se está dando una carta de naturaleza de semifuncionarial o de personal municipal a trabajadores que realmente no lo son no lo son por lo tanto lo que creemos es que esto que desde luego hay buena voluntad y la entendemos detrás de todas las de todas las intervenciones que ha habido es directamente no lo van a poder aplicar no se va a poder aplicar y además va a generar bastantes más problemas de los que intenta solucionar muchas gracias señor Uriarte ahora ya recuperamos el orden del día recogido en la convocatoria pasamos al punto undécimo moción del grupo de H. Bildu Gasteiz a favor de la restauración de los ríos del sur señor De Miguel tiene usted señor Miguel tiene usted la palabra madre es que erica es que la que ha dejado una leen y que también es que tú no hay núcleo de barcámenas hay orquesta una emoción basada en Sembaita Kats y das que era con Sembaita Kats como decía en primer lugar me gustaría disculparme porque en la moción colgada había unas cuantas erratas y si la ordenanza me ha hecho una mano me gustaría entregaros una copia de la moción que no cambie el sentido pero repito que no no cambia el sentido de la moción y si hay alguna duda estaría dispuesto a daros todas las explicaciones bueno argi dago H. Bildu Gasteizko de alta aldeamantzako inguru giroa de la ardatzona busibat como decía para el grupo municipal de H. Bildu Gasteiz el medioambiente es un eje principal y creo que todos compartimos que el medioambiente es el alma de Gasteiz ¿verdad? en esa línea H. Bildu quiere centrar su proyecto en las siguientes cinco líneas medioambientales una es poner a Gasteiz en la vanguardia de la financiación energética otra es avanzar en un plan agroalimentario que fomente los ciclos cortos de consumo la producción local y ecológica y por tanto una activación de todo nuestro ámbito rural también quisiéramos avanzar en la vanguardia de la movilidad eso eso pasa por hacer unas ciudades más habitables unos barrios más habitables una menor dependencia del centro una menor dependencia de otras ciudades por lo tanto eso pasa por la no movilidad y solo tener que recurrir a medios de transporte sostenibles como puede ser la bicicleta en los casos estrictamente necesarios y por último en el transporte colectivo por otra parte también nos gustaría avanzar en un modelo como es el modelo Zero Waste un modelo en el que se cambia filosofía y se deja de ver los residuos como un problema y se empiezan a ver como una oportunidad se empiezan a ver los residuos como un gasto y se empiezan a ver como un aprovechamiento de materia prima y por último la última línea estratégica sería la de la protección y la recuperación de hábitats de especial interés nosotros ya nuestra línea para esta legislatura es la línea del cambio y en este ámbito también la queremos aplicar creemos que la última legislatura del Partido Popular ha sido un parón en el arma medioambiental de esta ciudad creemos que lo que ha hecho el Partido Popular ha sido amortizar toda una inercia histórica de esta ciudad por una apuesta real en el medioambiente y creemos que se ha basado más en el urbanismo verde y en el green que en otra cosa la política de la última legislatura es por eso que desde HVIL Dugasteis tendemos nuestra mano al gobierno y a este pleno para avanzar en una política medioambiental real y profunda retomando esa última línea estratégica es la protección y la recuperación de hábitats queremos traer este punto a este pleno para por fin poner freno a una realidad como es esta es una realidad que el Partido Popular ha estado permitiendo durante cuatro años una green capital un zadorra lleno de residuos convertidos constantes esto no es una cosa digna ni de una green capital ni de una ciudad que no se que no se quiera reconocer en esa categoría el problema que existe con los ríos del sur de los montes de Vitoria es que a raíz de la extensión de la ciudad fueron quedando soterrados eso evidentemente tiene cuatro conclusiones claras una es la eliminación de esos hábitats y la subiodiversidad por otra parte sometemos a la ciudad a un riesgo continuo de inundaciones y por último lo que es claro que es que lo que estamos haciendo es mezclar agua limpia con agua sucia en nuestra red de saneamiento y la contaminamos hecho por cierto que es ilegal y por otra parte cada vez que vienen ríadas y en periodos de lluvias la depuradora de Crispijana se ve desbordada y de ahí pues un poco las fotos que pone aquí de los vertidos que se hacen de una manera encontrada al río el proyecto lo que supone es la captación en unas lagunas de laminación de las aguas provenientes de los ríos Bataní y Zapardiel y después su posterior desvío va directamente hacia el río Zador allá limpio esto supone sacar de nuestras cloacas unos 5 metros cúbicos unos 5 hectómetros cúbicos al año y tiene las siguientes ventajas evidentes por una parte reduciríamos más o menos en un 20% la aportación de aguas sucias a la estación de depuración de Crispijana eso tiene evidentemente el primer beneficio ambiental que es que nunca se vuelvan a repetir estos episodios de contaminación a la Zadorra por otra parte están los beneficios económicos y no es baladí que el hecho de que tengamos que pasar a depurar unos 5 octómetros cúbicos menos al año puede suponer el ahorro anual más o menos estimado de un millón de euros al año y por otra parte ponemos freno a un problema histórico que es que nos estamos venga a pasar los límites de vertido que la consideración hidrográfica nos otorga a la ciudad de Gasteiz y por eso por ejemplo hasta la fecha tenemos una denuncia pendiente por en torno a los 200.000 euros entonces todos estos costes económicos por una inversión green real nos los ahorraríamos por otra parte lo que daríamos es un caudal mucho más limpio al río y eso desahogaría su discurrir y por último en esa zona que decía de las lagunas conseguiríamos atajar un problema histórico que es el problema histórico de Gasteiz de las zonas graveras de las artes es un problema al que se le lleva ya décadas dando vueltas en el que se están produciendo vertidos ilegales actividades presión urbanística y nos parece importante invertir por fin en una infraestructura verde en esta zona para blindar ese espacio y no permitir que todo ese desarrollo extensivo urbanístico avance hacia los montes de Vitoria creo que en todo esto vamos a estar de acuerdo y para esto vemos dos escollos por una parte es recuperar del gobierno vasco su compromiso para que haga frente a esta inversión que es de competencia de gestión de aguas y por otra parte que Cuchabank cese en su voluntad de seguir especulando urbanísticamente en la ciudad y que muestre una voluntad dialogante para poder utilizar esos terrenos de las graveras de lesarte para desarrollar el proyecto en esa línea tendemos nuestra mano al gobierno para avanzar en el proyecto y pedimos a este pleno que apoye la moción y que podamos ir todos juntos en este proyecto que sí que realmente es un proyecto digno para la Green Capital que compartimos la materia muy ambiental que comparte Chivildo para Victoria de la States que tiene que ser una de las piezas fundamentales de aquí de esta ciudad de Green Capital desde Irabasi también consideramos que la situación de los ríos del sur es un problema que sigue estando sobre la mesa y que hay que darle solución a corto plazo también a medio plazo porque hay distintas problemáticas como ha expuesto el señor Miguel se han realizado actuaciones durante la última década para mejorar la situación como el desvío de los ríos Rekadeor y Santo Tomás hacia Salburua las actuaciones sobre Sarauna y el Ali o las recientes actuaciones en el río de Olarizú aún así queda pendiente dar una solución definitiva a los ríos Batán y Zapardiel así como separar el saneamiento de la ciudad el agua que se recibe de estos cauces nos parece muy preocupante que esta ciudad Victoria State Green Capital ante episodios de fuertes lluvias expulse sus aguas residuales sin depurar directamente al río Zadorra un ecosistema de cada zona de especial conservación no sé si habrán paseado por el río tras este tipo de lluvias de episodios pero es un buen momento un momento perfecto para sentir realmente vergüenza porque se dé esta situación es una situación que no puede ocurrir en una ciudad considerada Green Capital y orgullo medioambiental consideramos y así lo hemos defendido tanto nuestro programa electoral como en diversas comisiones que debemos acometer el cierre del anillo verde por el sur mediante la restauración de las alberas de las arte para recuperar este espacio degradado aportar soluciones a los problemas de las inundaciones y ya de paso proteger una zona tan amenazada por ese urbanismo feroz al que ha hecho referencia el señor Miguel de los últimos años con distintos gobiernos de distinto color desgraciadamente es demasiado tarde para solucionar lo que consigamos este atentado urbanístico a la ciudad sobre todo generado en la de Chabaleta Gardelegui y ante todo lo que hemos expuesto y consellamos que la moción presentada por el grupo H. Bildu es necesaria y por eso lo vamos a apoyar Mirasquez Mirasquez Suri Fernández Jauná sumando un vengado de tal de político alen Chandadá y no Jal Jal Suria de Aicha Muchas gracias compartimos preocupación con EH Bildu y veo que con más grupos con Irabasi también sobre la protección medioambiental de nuestra ciudad otra la considerada green capital y ahora tenemos que trabajar para que sea una ciudad verde vemos que esta visión medioambiental de un problema que existe al final esconde un grave problema de urbanismo desaforado urbanismo salvaje que lo que ha hecho ha sido construir por construir sin tener en cuenta otra serie de principios como podría ser la ecoeconomía no nos tenemos que olvidar que al final nos desarrollamos un entorno y ese entorno ha de ser sostenible porque ese entorno estará estaba antes de nosotros y estará cuando nosotros nos vayamos creemos que ahora mismo que estamos diciendo sobre el plan general perdón plan general de la organización urbana es una oportunidad de oro para evitar estos problemas o problemas similares en un futuro ya hemos hablado que tenemos que crecer hacia adentro pero no nos hemos que olvidar que nos tenemos que desarrollar sosteniblemente por todos los puestos y por los puestos por los compañeros anteriores vamos a apoyar la moción presentada por E.H. Bildu Escarri Casco y Nojal Gauna señora de la Peña desde el Grupo Socialista Muchas gracias desde el Grupo Socialista le vamos a solicitar a E.H. Bildu y en concreto Héctor por favor si se puede realizar la votación por puntos toda vez que queremos apoyar la moción presentada simplemente que en los puntos 3, 4 y 5 vamos a explicar por qué sobre el Ayuntamiento Vitoria Gasteiz exige a Cuchabán como entidad comprometida con las necesidades del grupo una postura razonable para posibilitar el terreno este grupo entendemos que nos debemos abstener porque nos consta que ya se están realizando todas estas actuaciones por parte del Ayuntamiento de exigir a Cuchabán entendemos que la moción presentada por supuesto la compartimos compartimos la preocupación por evidentemente por el hábitat de nuestros ríos por la preocupación medioambiental entendemos que lo que no podemos es llevar al río Zadorra aguas en principio que vengan contaminadas ni ningún otro tipo de aguas entendemos que esta preocupación ya ha sido reflejada en sucesivas ocasiones y así vemos que ha habido diferentes planes que se han ido acometiendo en diferentes ríos y que efectivamente aún nos faltan esos dos ríos el Batán y el Zapardiel que habrá que realizar ese tipo de obras entendemos que este Ayuntamiento se debe de comprometer efectivamente con esta con este arreglo de la realización de este tipo de obras para el proyecto medioambiental entendemos que se debe exigir al gobierno vasco todos los planes que tiene que son evidentemente para este tipo de obras y que ya han sido aprobados y que hemos podido comprobar que en parte se han realizado y que alguno falta y entendemos que se tiene también que ver la posibilidad posibilidad que la zona de la zona de los terrenos de Cuchabán que se que se que se habiliten pero entendemos que que no se cedan esos terrenos ante la existencia de que puede haber en esos terrenos algún tipo de contaminación que no se cedan esos terrenos porque sí sino que previamente se descontaminen o que se ceden con un plan de descontaminación y que esa descontaminación no sea a cabo de este ayuntamiento por eso entendemos que los puntos 3, 4 y 5 aunque los compartimos creemos que debemos esperar para realizar ese requerimiento a Cuchabán muchas gracias muchas gracias a usted señora de la Peña por parte del grupo nacionalista Belanda Jauna sobre la ley sí en relación con la con la moción que plantea Chebildu yo creo que hay que resaltar que por una parte desde legislaturas anteriores se viene materializando el acuerdo firmado entre el ayuntamiento y URA agencia vasca del agua para ir resolviendo todos los problemas derivados de las inundaciones o de la inundabilidad de determinadas zonas en el municipio es verdad que nos queda de resolver la parte que corresponde al río Batán y Zapardiel y que afecta directamente a las graveras de la Sarte en este sentido es importante señalar que la materialización de los proyectos que hasta la fecha estaban diseñadas para la zona ha tropezado con un obstáculo importante y es la identificación de zona como contaminada y en este sentido lo que se está en este momento es haciendo dos cosas en paralelo por una parte negociando con Cuchabank que es uno de los mayoritarios propietarios no el único en la zona la posible cesión al ayuntamiento de todos los terrenos que allí tiene y además de esto se está viendo exactamente cuál es el tipo de contaminación existente y cuáles son las formas de resolver el mismo si las formas de resolver la problemática se pudiesen realizar mediante la plantación de elemento vegetal que ayudase al saneamiento de la zona y esto fuese suficiente lo que se haría sería trasladar a las balsas de laminación respecto a las zonas inicialmente previstas y de esta forma evitar el movimiento de tierras que se podría haber comprometido al ser zona como digo contaminada esto se está analizando en este momento y se están rediseñando los proyectos y lo que nos parece es que en este momento el texto que plantea la moción pues parece que hay una oposición por parte de Cuchabank respecto a cumplir con este tipo de exigencias que ayudasen a resolver la problemática y tengo que manifestar que no es así las negociaciones van en una muy buena dirección pendientes como digo de determinar cuál es el importe o el tratamiento adecuado para resolver los elementos de contaminación y además creo que en todo caso debe quedar constancia de que desde el punto de vista urbanístico la calificación de los terrenos no ha cambiado ni tiene previsión de cambiar por lo tanto no hay una presión urbanística al respecto sobre este tipo de terrenos creo que las posiciones son bastante claras al respecto y en ese sentido creemos que aunque la moción plantea un problema que lo tenemos todavía encima de la mesa quizás es conveniente dejarla como digo sobre la mesa en tanto en cuanto se resuelve la problemática existente en todo caso si por parte del grupo proponente no se considerase así nosotros a los puntos 3, 4 y 5 pues no le podríamos votar y entonces lo que haríamos sería sin más manifestar nuestra extensión respecto al contenido total de la moción muchas gracias muchas gracias a usted señor Belandia Alder y Popular en Athletic Comerón Ander y a Soria Deicha gracias presidente buenos días de nuevo a todos y a todas bueno para plantear desde un inicio la postura favorable respecto a la moción pero si planteamos una enmienda de sustitución del punto 3 y 4 con unas pequeñas modificaciones entonces Ángel si me puedes echar una mano y repartir estas estas enmiendas a esos puntos yo comienzo con la exposición general y luego me centraré en la alternativa que planteamos desde el grupo popular empiezo poniendo en valor efectivamente el proyecto que hay de fondo el proyecto de recuperación de las graveras de la Sarte y además la posible creación de otro nuevo gran parque periurbano en el anillo verde por su bondad tanto medioambiental como de sostenibilidad porque es una parte fundamental dentro de la estrategia llamada infraestructura azul del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y porque nos lo creemos y lo hemos defendido desde hace años y ha sido una apuesta también del partido popular en ese sentido en la legislatura pasada trabajamos para lograr el acuerdo marco con URA para poder llevar a cabo los proyectos de mejora hidráulica y sobre todo de evitar las inundaciones tanto en el norte como en el sur de la ciudad incluido por supuesto este punto como uno de los puntos claves se ha estado trabajando en la legislatura anterior con los técnicos municipales en posibles alternativas en ver efectivamente cómo se debía abordar de mejor manera esta recuperación de esos terrenos y obviamente es fundamental saber que Cuchabán que es quien tiene esos terrenos también comparto con el señor Belandia ha mostrado siempre su colaboración a poder debatir y hablar al respecto del mismo las conversaciones se iniciaron en la legislatura pasada y según nos anuncia el señor Belandia continúan y continúan por buen camino cosa de la que nos alegramos de hecho el planteamiento que se realiza en esta propuesta estamos tan de acuerdo que está también incluido en nuestro propio programa electoral así que me ha hecho gracias señor Miguel que ha hecho una invitación concreta al grupo municipal del partido popular para que nos sumemos entiendo y me halaga que sea consciente de que somos el principal partido de esta corporación y por lo tanto de este ayuntamiento y por lo tanto que es importante cuál sea nuestro posicionamiento pero como le he explicado estaba ya incluido en nuestro programa electoral ha sido un proyecto que hemos defendido en la anterior legislatura con hechos y por lo tanto vamos a tener nuestro voto a favor pero sí que es cierto que planteamos una enmienda de institución para cambiar unos pequeños matices en el caso del punto 3 ya usted en su alternativa en la enmienda que nos ha planteado ya corregía la entidad no es Caja Vital sino Cuchabán que eso se incorpora y lo único que modificaríamos de su planteamiento es la palabra exige por solicita es una sencilla razón estamos precisamente en el buen camino desde el ayuntamiento con la negociación con Cuchabán y decía el señor Belandia que parecía por el tono por las palabras utilizadas como si Cuchabán estuviese enfrente y no es así entonces dado que tampoco podemos exigir nada a Cuchabán en este sentido creo que es más realista y más oportuno utilizar la palabra solicitar y en el caso del punto 4 usted realiza la pone el punto de responsabilidad por decirlo de alguna manera en la entidad en Cuchabán respecto a que abandone la presión urbanística mantenida en esos terrenos etcétera yo creo que al final lo ha explicado el señor Belandia la calificación es la que hay y somos desde el ayuntamiento los únicos competentes en poder cambiar esa calificación por eso yo creo que es más importante centrar la posición de los grupos del pleno respecto a esto no tanto de Cuchabán porque no es competente en esta materia y creo que el paso que planteamos de sustitución de esta enmienda va mucho más allá es mucho más importante y es muchísimo mayor garantía para que las graveras de las Arte se puedan convertir en un parque periurbano del anillo verde en nuestro ayuntamiento por eso lo que planteo es que el pleno del ayuntamiento de Victoria Gasteiz muestra su compromiso de no continuar con la expansión urbanística en los terrenos de las graveras de las Arte mucho más contundente y mucho más garantista viendo las intervenciones del partido nacionalista vasco y del partido socialista que le surgían dudas respecto a sus a los puntos que hemos enmendado creo entender que con la alternativa que se plantea desde el Grupo Popular podrían sentirse también cómodos estos dos partidos y del mismo modo creo que es muy fácil que el grupo proponente también se encuentre cómodo en dicha alternativa lo importante yo creo que es sacar el proyecto su enmienda su moción con estos pequeños matices que no dejan de ser bueno pues intentar dejar más claro la situación actual que va por el buen camino pero que efectivamente todos queremos dar un impulso un impulso para conseguir el objetivo final para conseguir que URA acometa esta reforma y que Vitoria Gasteiz gane un nuevo espacio de calidad y que se mejore también la infraestructura azul y todo lo que supone de ello en la ciudad muchas gracias muchas gracias señora Comerón pasamos al segundo turno señor Miguel en primer lugar veo que en este pleno luego nos toca tocar un punto sobre la banca veo que en este pleno en que se citan los bancos hay un para mí un respeto excesivo hacia la banca el respeto siempre es bueno pero una especie de respeto excesivo luego hablaremos sobre banca y banca cívica el grupo de H. Bildu Gasteiz no queremos protagonizar nada señora Comerón por eso si ustedes quieren el protagonismo de esto se lo cedo nosotros como ya se ha mostrado en toda nuestra trayectoria en esta legislatura no es cuestión de quién va primero y quién no simplemente nosotros proponemos una moción y el resto de la gente se suma nosotros lo que queremos es que saca el proyecto adelante no es da igual que lo capitalice el principal grupo de la oposición el gobierno nosotros no vamos a entrar en esas batallas ya son para otro tipo de política por tanto para usted la moción estoy a favor de votar por puntos en ese sentido de que nuestro objetivo es que este pleno muestre el mayor respaldo a este proyecto estratégico puedo estar a favor voy a estar a favor de la institución por el punto 3 de la señora Comerón en el sentido de que no sea el miedo de este pleno a marcar la dirección del PP la que evita del PP de Cuchabank la que imposibilita este acuerdo amplio entonces si en vez de exigirse si tiene que emplearse la palabra solicitar estoy de acuerdo aunque yo creo que los intereses del ayuntamiento deberían estar por encima de los intereses del Cuchabank y el punto 4 no lo puedo sustituir porque sinceramente desde el grupo municipal municipal de H. Bildu-Gasteiz si creemos que hay una presión urbanística de Cuchabank en esta zona que el plan general no establezca esta zona como urbanizable no quiere decir que se pueda estar ejerciendo una presión urbanística intentando especular entonces lo uno no quita lo otro estamos mezclando debates por lo tanto el grupo municipal de H. Bildu-Gasteiz creemos que sí que existe esa amenaza y nuestro punto 4 lo tenemos que mantener porque se sentió nuestra moción el partido no ha pedido que dejemos en la mesa unos cuantos puntos de la moción nosotros no no lo podemos dejar sí que accedemos a votarlo por puntos y que cada grupo político vote en consonancia Orduan Besteri Gabe Esquerri Casco Gustio Esquerri Casco Sori Miguel Jauna Irabasi Tal de Político Arena Athletic Fernández Jauna Soria Daicha Vale Mi Esquer no sé yo a veces cuando se habla de Cuchama parece que está en Marte y en vez de estar aquí no sé parece que es algo que se tiene que proteger también creo que es una muestra más de no quiero desviar el tema pero de una caja que era pública y que parecía que tenía más los representantes políticos tenían más peso en ella ahora es una muestra más de la privatización de esta caja porque parece ya que estamos hablando de otras entidades bancarias privadas hay que exigir por supuesto que hay que exigir a Cuchabank aunque aceptamos lo que la mayoría decida pero sí que creemos que en este y en otros asuntos que también tengan lugar esta entidad pues se le tiene que exigir como a cualquier otra por el bien de la ciudad y simplemente ante las medidas presentas por el Partido Popular no sé insisto si se han pasado por esa zona después de la lluvia se han visto esas inundaciones esa esa situación no sé esas aguas residuales sin depurar o sea es algo avergonzante ¿no? entonces hay que poner todas las medidas necesarias para para actuar ¿no? entonces sí hay que darle soluciones a esta situación por lo tanto pues pues vamos a apoyar la enmienda presentada por Peratxe Bildu y en cuanto a la enmienda del Partido Popular pues bueno pues nos ascendremos en los dos puntos Míasker Míasker Suri Fernández Jauná sumando en engaudeu de alta la que es Duparte Artunay de Garenchan Donetan por parte del Grupo Socialista señora de la Peña muchas gracias entendemos por repetir simplemente que esta parte no es que no se muestre conforme en exigir a Cuchabán lo que haga falta porque nos parece que tenemos que exigir no ni pedir ni solicitar habrá que exigir a Cuchabán lo que haga falta el problema es que he dicho que nos íbamos a abstener y nos vamos a abstener también en los puntos 3, 4 y 5 en este sentido porque entendemos que los terrenos que estamos pidiendo tienen contaminación entonces cuando eso se descontamine por parte de Cuchabán nos parece estupendo que exijamos lo que tengamos que exigir y a quien haga falta porque entendemos que no nos pueden dar miedo ni los bancos ni ninguna otra entidad muchas gracias Escarica Escosuri de la Peña Anderea sí señor Belandia bueno yo creo que el debate pues como en tantas otras ocasiones en este pleno tiene sus matices yo creo que la finalidad puede ser más o menos compartida sí que las estrategias para llegar a esa finalidad es donde a veces tenemos alguna diferencia yo cuando estamos haciendo una negociación con alguien exigirle una cosa a la que no tengo derecho a exigir sí puedo expropiar y como digo con el riesgo que tienen los terrenos que no sabemos exactamente hasta dónde es no me parece que esa exigencia materializable en una expropiación se puede llevar adelante y lo que estamos haciendo es negociar con la voluntad que tiene como digo Cuchabán propietario mayoritario pero no único de estos terrenos para resolver un problema que es conveniente para la ciudad en ese sentido la disponibilidad es buena no es que ellos han dicho que no aceptan o que quieren seguir adelante con un proyecto urbanístico en ningún caso está eso encima de la mesa porque como digo la normativa es la que es y en ese sentido no hay ninguna variación y lo que sí me parece oportuno es dejar que el recorrido de las negociaciones llegue a su punto final que esperemos que sea positivo y favorable para el municipio y en ese sentido nosotros lo que vamos a hacer es abstenernos en el conjunto de las votaciones Esquer Casco Melania Jauna por parte del grupo popular señora Comerón bueno pues no me queda claro el posicionamiento de los grupos de algunos de los grupos respecto a nuestras enmiendas creo que van a optar por abstenerse no obstante como esto no es una cuestión de plantear pegas al proyecto de fondo en el que veo que todos estamos de acuerdo entiendo perfectamente la postura como ayuntamiento de si estamos negociando con un tercero al cual no podemos exigir que vayamos del mejor tono posible y que traslademos precisamente a la opinión pública vamos por el buen camino por ambas partes el objetivo está más cerca y lo que queremos es impulsarlo en ese sentido insisto yo creo que la alternativa que dábamos nosotros en el punto 4 es una garantía pero creo que también es compatible con lo que usted plantea y a lo que pone interés como proponente de la moción respecto a que también Cuchabank colabore en esta intención de no buscar la expansión urbanística en esta zona entonces le planteo a ver si es viable la enmienda de institución 3 como habíamos planteado y tal vez porque es compatible la 4 que planteamos también es sustitución como de adición desde este punto de vista plantearíamos a Cuchabank pues eso que no que no realice esa esa intención de llevar la expansión urbanística como ya nos está demostrando que no tiene intención pero insisto yo creo que es importante marcar el posicionamiento del pleno porque somos los realmente competentes pero como esto no es una cuestión de quien se cuelga medallas sino de buscar la unanimidad o el apoyo mayoritario al proyecto planteo esa alternativa no sé si en un momento determinado tendríamos que escribir todo y pediría al presidente en ese sentido flexibilidad para plantear una medida transaccional con esta orientación bueno me quedo a expensas del mismo pero el objetivo final va a ser el de apoyar y el de sacar adelante este proyecto y esta moción muchas gracias señora Converón viendo que aquí el espíritu es poder llegar a un acuerdo y que se está trabajando también en este sentido si les parece dejamos la votación para un momento posterior para que ustedes puedan ponerse de acuerdo en traer un texto transado y seguimos con el debate del pleno y en este caso con la siguiente moción del grupo popular sobre el plan de promoción para palacio de congresos exposiciones Europa y el palacio Villasuso y cuando ustedes traigan un texto transado pues procederemos a su votación bien por tanto señora Lacunza tiene usted la palabra gracias señor presidente según angustia hoy bueno pues nos gustaría explicar hoy en este pleno las razones que nos han motivado a interponer esta moción que como ven en el título trata sobre el turismo congresual en vitoria y la necesidad de hacer promoción en las principales infraestructuras centrándolas en el palacio de congresos disposiciones Europa y Villasuso verán también que tiene dos puntos el primero de ellos es una instancia al gobierno municipal que nos explique que plantee un plan de promoción de estas infraestructuras algo que ya hizo el señor Maroto a mediados de septiembre que no solo reclamó ese plan sino que ya puso encima de la mesa acciones concretas que creíamos necesarias que había que acometer tales como incremento de recursos humanos económicos bueno creo que tienen ustedes la batería de propuestas que hubo pero a mi lo que me gustaría y en lo que queremos centrar el debate de hoy es en el segundo punto en el que en conclusión pedimos una mayor implicación o instamos al gobierno local a que exija una mayor implicación del gobierno vasco en materia congresual en vitoria y a continuación vamos a dar las razones de por qué lo pedimos así y no me voy a remitir al pasado me voy a remitir al presente lo que está sucediendo hoy en el país vasco hoy en Donosti en Tabacalera el alcalde de San Sebastián está clausurando la tercera cumbre de agencias de viaje un acontecimiento con gran repercusión donde se han reunido más de 150 agencias de viaje de 60 países de 5 continentes empresas importantes para el desarrollo del sector de turismo y es una cumbre que comenzó antes de ayer y la inauguración fue en el Gubenheim por el señor Urcullu junto con el señor Aburto y que ayer tuvo una jornada de trabajo en el Euskalduna con la consejera la señora Tapia explicando el proyecto turístico que tenía para para el país vasco pues bueno les invito que si tienen un poco de tiempo merece la pena página oficial del gobierno vasco plataforma irequia que vean lo relativo a lo que les he narrado lo primero es una nota de prensa del 17 de septiembre donde la señora Palza señala que el evento se celebrará en Bilbao y en San Sebastián planea la agenda y además añade que el 40% de las personas que visitan Euskadi lo hacen por motivo de turismo congresual con lo cual ya en esa nota de prensa ya están obviando Vitoria pero es que además ya nos está diciendo que el turismo congresual es importante que reporta actividad en nuestras ciudades la segunda cosa que si tienen tiempo merece la pena también ver es el vídeo del Lendakari Urcullu haciendo la presentación en el Guggenheim no nombra Vitoria es que no la nombra habla de Bilbao y San Sebastián y no nombra Vitoria la capital del País Vasco y la tercera cosa ya es el vídeo de la consejera ayer del día 5 en el Euskalduna dura 37 minutos hay dos dedicados a Vitoria y en el PowerPoint las imágenes que ofrecen de Vitoria son el Parlamento bien porque somos la capital del País Vasco y donde están nuestras instituciones Salburua somos Green Capital y la Catedral Santa María yo creo que ejemplo de cosas bien hechas en la ciudad pero ni Palacio de Congreso rehabilitado ni redes, museos o sea ni eventos deportivos ni culturales dos minutos dedicados a Vitoria entonces bueno y lo que he comenzado diciendo y ahora mismo clasurándose esta cumbre en San Sebastián entonces todo esto es lo que de verdad o sea nos hace cuestionar o sea qué postura y cómo se trata Vitoria en el País Vasco y además por las principales instituciones es falta de respeto falta de implicación de interés de ninguneo pero lo preocupante es que el gobierno local no no dé la alerta no reclame ante el gobierno vasco lo que es bueno para Vitoria porque el señor Goya cuando salía el famoso informe Ikei donde se veía la distribución de congresos en el País Vasco al día siguiente estaba con la consejera exigiendo lo que creía que era bueno para San Sebastián y hoy está clausurando esa cumbre entonces bueno o sea de verdad lo que le digo no sé si es falta de interés falta de implicación o no sé o miedo quizás acercarse al gobierno vasco a exigir lo que es bueno para la ciudad de verdad como conclusión o sea de cómo me siento cuando veo cosas de estas y es un ejemplo que lo he intentado acotar al tiempo lo que está pasando ahora mismo en el País Vasco pues como responsable político indignación indignación que este gobierno local no defienda lo que creemos que es bueno para la ciudad y para los vitorianos y como vitoriana preocupación preocupación que la ciudad esté parada que no hay iniciativa que no se reclame lo que es justo para Vitoria y para los vitorianos y no nos vamos a cansar de decirlo y se van a aburrir de oírlo pero nosotros no de decirlo nosotros trabajamos porque ponemos a Vitoria por encima de todo hablamos con quien sea para poner Vitoria por encima de todo y es lo que estamos echando de menos en este gobierno local muchas gracias muchas gracias a usted señora Lacunza por parte del grupo H Bildu hay una enmienda de modificación Sí, señora Lacunza Bueno, argi dago gazteizko garapen ekonomikarako oso garrantzitxoa de la turismoa eta argi dago alaber turismo azdalabakarrik katedralara visitak edo horrek ekarri dezake mugimendua askos gehiago da eta egia da congresuek mugitzenduten turismoa ere oso garrantzitxoa dala gazteizko ekonomiarako pero gazteiza para mucho para todo tipo de turismo para el turismo cultural turismo verde el turismo gastronómico el turismo familiar y también por supuesto para el turismo congresual desde luego estamos de acuerdo señora Lacunza con parte de la exposición de motivos con parte de la exposición de motivos hay que poner en valor los recursos que tenemos y desde luego el palacio de Europa y también Villasuso son recursos apropiados e importantes para fomentar el turismo congresual pero no vamos a entrar en otros detalles en otros aspectos que ha marcado además su discurso no solo la moción no vamos a entrar en ningún momento en si Bilbao tiene más o menos o en Onosti tiene más o menos lo decimos muchas veces desde Euskal Herria Bildu Gasteiz ese discurso creíamos que estaba ya pasado afortunadamente de la época de unidad alavesa yo a eso no vamos a entrar nunca nunca nosotros usted dice que gastéis por encima de todo gastéis por encima de todo sí pero nosotros tenemos una visión de país muy diferente desde luego a la que tienen ustedes y eso y eso al final se nota nosotras nos alegramos de que a nuestros territorios hermanos les vaya bien nos alegramos y no queremos fomentar ninguna rivalidad sino más bien la colaboración y la complementación por eso y con esa visión de país que desde luego nosotros sí tenemos hemos presentado la enmienda de modificación a ese punto 2 que precisamente era el que usted le daba más importancia a nosotros queremos colaboración pero queremos colaborar con el resto del país y para eso hemos presentado la moción que dice que queremos colaborar con el resto de ayuntamientos de las capitales de Euskal Herria Bayona, Maule, Don Iván Egarasi, Iruña, Bilbao y Donosti para la realización de un plan integral de turismo que fomente entre otros aspectos la celebración de congresos y eventos a usted le puede doler que no haya ninguna referencia o poca referencia a gastéis en esos famosos vídeos y a mí me puede doler que no haya ninguna referencia a Iruña o a Maule por lo tanto lo que queremos es colaborar para entre todos complementar el turismo y que realmente todos salgamos ganando que entiendo que eso es al final de lo que depende esto y porque además no depende solo de los espacios para congresos que tengamos en las tres también depende de otros aspectos que en su moción no aparecen por ejemplo depende de las plazas hoteleras si hacemos un trabajo en colaboración con el resto de capitales de Euskal Herria pues podremos ofrecer ciertas cosas si hacemos una colaboración por ejemplo también con el resto de capitales de Euskal Herria pues podrán llegar a otros aeropuertos porque es que resulta que ustedes se encargaron de que no llegaran a Foronda no sé cosas así hay que hay que colaborar un poquito y de todas maneras incluso el palacio de congresos el señor Maroto nos hemos hartado de oírle que era todo con casi todo con financiación externa algo de los bilbainos también se da digo yo por lo tanto colaboración y complementación no rivalidades absurdas de otros tiempos Esker Ricasco López de Abrazo de Anderea turno de los grupos no emendantes por Irabasi señor Fernández si mi Esker bueno pues un poquito separar las cuestiones aquí hay una cuestión de base que compartimos y es que el turismo en Vitoria tiene que seguir creciendo y una de las partes son los congresos que aquí se celebran lo que no vamos a entrar es en temas victimistas del pasado unos temas que siguen proponiendo el Partido Popular porque consideramos que es cosa del pasado y porque también tenemos que empezar a hacer una visión interna no se llama la autocrítica pero también de que tenemos que hacer cosas aquí en Vitoria en Gasteiz por aumentar el turismo también el turismo congresual que vaya más allá de una remodelación de unos edificios que ya están hechos o de colocar un musgo como en la Virgen Blanca tenemos que trabajar por un turismo integrar dentro de un plan turístico que también participen los agentes sociales de nuestra ciudad y los agentes culturales y también en este sentido para los congresos también tienen que ser partícipes no hemos querido viciar el debate o esta moción porque consideramos que es importante que venga a Vitoria Gasteiz turismo congresual pero sí que consideramos o echamos de menos que también haya un guiño hacia esos congresos que tengan un impacto directo a la ciudad más allá del economicista congresos que ayuden para que la Vitoria Gasteiz siga creciendo en una manera sostenible solidaria social que tenga un impacto más allá de la materia economicista algo que aquí no se refleja solo se refleja lo que se lleva en otros territorios pero no hacemos sigamos sin hacer una autocrítica y sigamos sin trabajar por el bien de Vitoria Gasteiz a pesar de poner grandes banderas en la ciudad lo que tenemos que trabajar insisto es en que todos los agentes sociales culturales y ciudadanos aparte lógicamente de los agentes en materia de turismo y de los congresos pues se empiece a trabajar en un plan turístico y donde quepa el turismo congresual por lo tanto pues sí que vamos a apoyamos todo tipo de iniciativas en pro del turismo en nuestra ciudad pero sí que pedimos que se empiece también a dejar antiguos mensajes victimistas y vayamos construyendo una Vitoria Gasteiz dentro de nuestra tierra para la mejora de la crea de vida de todas las ciudadanas de Gasteiz Mirascar Suriz por parte de su mando en Bengaudé señor Cerezuela por ir por partes a ver la moción que presenta el Partido Popular a nosotros parece positiva no hay ningún problema en reconocerlo lo que sí se nos echa ya un poco encima es el discurso ya vale se pueden aportar cosas que sean constructivas positivas el turismo congresual lo es para la ciudad pero no se puede decir eso y luego tirarte 15 minutos diciendo lo mal que lo hacen en el resto y que nos están fastidiando y que meterle el dedo en el ojo al partido que hay al lado a ver si somos capaces del discurso político está muy bien es efectivo pero vamos a ser un poquito a veces un poquito más pragmáticos y en el sentido de que tanto Villasuso como el Palacio de Europa se potencien crezcan y tengan más turismo congresual a mí me parece estupendo pero lo otro es otra cosa eso en cuanto al partido popular en cuanto a EH Bilbo a ver nosotros entendemos perfectamente la concepción de país y lo respetamos el que tiene cada uno si echamos de menos en esto por ejemplo desde nuestra concepción pues no sé el resto del territorio el resto del territorio del Estado el colaborar con más por qué no con Burgos por qué no con Cantarabia por qué no con no sé Castilla y León por qué no con Madrid echamos eso de menos y en ese sentido se nos queda corto insisto absoluto respeto al concepto de país que tienen ustedes pero el concepto de país que tenemos nosotros es otro es mucho más amplio muchas gracias muchas gracias a usted señor Cerezuela por parte del Grupo Socialista señora Martínez buenos días alcalde gracias sí a ver desde el Grupo Socialista es conocido que siempre hemos sido la el grupo uno de los grupos que más nos hemos interesado por el tema del turismo ¿por qué? pues porque representa el 10% del PIB en este caso de Álava por tanto cualquier iniciativa que se presente en este pleno de apoyo y de mejora del sector y de turístico y de la posibilidad de que a Vitoria vengan más personas pues evidentemente la apoyaremos sin embargo en este caso nos llama la atención por una parte ya se ha dicho el carácter victimista de la exposición de motivos a la hora de justificar por qué en este caso el Partido Popular presenta una moción centrada únicamente en el tema de congresos ese carácter victimista en el que los pobrecitos vitorianos en fin nada menos que somos olvidados por no sé en este caso le toca a gobierno vasco evidentemente y por otra parte nos llama también la atención en la moción la urgencia la urgencia ya para dentro de un mes el que tiene que estar hecho A, B o C lo que plantean como digo esta urgencia ahora no contrasta con la lentitud que han tenido en presentarnos el plan estratégico de turismo que ha sido como dice en la exposición de motivos presentado en mayo del 2015 a pesar de que ya le veníamos diciendo que era necesario darle una vuelta y poner en marcha este plan estratégico de turismo porque los datos que teníamos en Vitoria y a mí en fin no me agrada señalarlos era que en el 2013 teníamos un 14% menos de entradas que en el 2012 dices no puede ser que Vitoria en el 2012 hayamos tenido 279.000 entradas visitantes y en el 2013 239.000 es decir visitantes un 14% menos y el gobierno del Partido Popular siga reafirmando y diciendo que es que va todo estupendamente pero bueno afortunadamente tengo los datos del 2015 esos datos pueden ser superados como decía por una parte la actitud victimista y la urgencia de la moción me remito al plan estratégico y me llama la atención que en esta moción solamente hablen del tema congresual congresos normalmente van asociados a eventos que tienen que ver pues con la ciencia con pero si nos fijamos en ese plan estratégico vemos que lo señala el grado de desarrollo en Vitoria del turismo de congresos es medio es decir que quiero decir esto desde mi punto de vista que todavía no estamos preparados porque no lo estamos para recibir iba a decir al 100% de los congresos que se organizen en Euskadi o en Medaigual o sea es que nos queda mucho por hacer tenemos un importante número de visitantes que vienen a Vitoria aquí lo llaman para hacer turismo deportivo y todavía el grado de desarrollo de la infraestructura que acoge a esas personas que vienen pues está en el bajo medio o bajo sin embargo estamos en un grado medio alto de desarrollo para el turismo cultural de patrimonio para visitar el casco medieval la fundación catedral Santa María algo a lo que el partido popular el año pasado o en la legislatura anterior desde mi punto de vista patrimonial no le concedió demasiada importancia como digo es una moción que en principio nos parece bien pero nos parece primero muy escasa en cuanto a la exigencia a poner en marcha iniciativas para desarrollar el turismo en Vitoria y me parece que le falta un poco de iba a decir autocrítica en el sentido de que nos queda todavía un desarrollo un desarrollo en muchas áreas por el que podamos presumir porque decir que tenemos un nuevo palacio de congresos en Europa que todavía no está terminado y que en un mes hay que hacer no sé qué no sé cuánto así me parece como digo cuando menos exagerado en el tiempo y demasiado urgente es decir no no muchas gracias señora Martínez por parte del grupo nacionalista señora Melgosa gracias bueno yo hace poco dije que estábamos en campaña electoral y sigo diciéndolo y cada vez afirmándolo con mayor oportunidad la verdad que es triste porque bueno yo bueno triste o cada vez tengo más claro quienes estamos a favor de remar en la construcción de esta ciudad y quienes están en la confrontación puro y duro no me voy a remitir más que en el anterior bueno el discurso que ha sido bueno la presentación de esta moción yo pediría un poquito más de seriedad sobre todo cuando se dice que se han presentado diferentes proyectos por el palacio de Europa y no sé qué portavoz bueno pues lo que se dice en aquella rueda de prensa es que me parece me da un poquito de vergüenza leerlo pero bueno se puede leer directamente las páginas de la actualización del plan estratégico de turismo no se hizo absolutamente nada más se leyeron la páginas 61, 62 y 63 del plan de actualización diagnóstico de turismo del plan de turismo yo la verdad que no conocía mucho pero es que los dos técnicos que estaban en aquel entonces señor Bilbao y la señora Lasarte me dijeron que lo que ustedes habían presentado en rueda de prensa era nuestra actualización del plan estratégico de turismo que estaba puesta ni idea de no sé quién ni idea de no sé cuánto es lo que le ha dicho antes el señor Miguel si quieren ustedes llevarse la chica o la perra gorda como suele decir en mi casa pues se la llevan pero de ideas de actualización del plan estratégico de turismo de todos los sectores de los agentes de nadie más fenomenal que ustedes la tengan en cuenta fenomenal pero que lo tengamos claro vamos a dejar a cada cual copyright es lo que es eso por un lado por otro lado claro que nosotros vamos a tener en cuenta la actualización del plan estratégico de turismo sí es que ya estamos manos a la obra pero no sé si le interesa o no que hablemos de este tema porque usted me ha dicho tenemos dos puntos en la moción el primero lo voy a pasar rápidamente porque a mí que me interesa es el segundo quiere que hablemos del primero o hablamos del segundo a mí es que me interesa mucho los dos los dos también me interesan más también se lo voy a decir también me interesan más pero si quiere le hablo del primero no lo sé como me ha dado el rebatido todo su debate ha sido meterse con el gobierno vasco y encima con el gobierno vasco no sé muy bien si con basquetur o no porque es que no me ha quedado muy claro porque usted habla del gobierno vasco habla de basquetur en la moción no tengo muy claro con quién nos vamos a meter de los dos digo para que sepamos a quién vamos a confrontar porque hablábamos hasta hace poco en la anterior moción que no era confrontarse con nadie sino intentar complementarnos de compañeros de viaje y a la siguiente ¡pumba! si es gobierno vasco sí, vamos a darle a ver si en las dos mejillas a ver si rascamos votos sí porque usted me ha comentado que no ha hecho es que incluso hay más ha dado usted datos que no son verdaderos señora Lacunza sí incluso en una nota de prensa que ustedes hicieron porque la verdad que tienen ustedes bueno pues a mí me han pasado los datos como usted comenta también desde el gobierno vasco y ustedes los todos los congresos que usted ha comentado del MIET del MIET que usted comentó que se los tuvieron aquí una tarde o alguna cosa así bueno pues también los técnicos estaban muy enfadados si quiere se los paso han estado seis seis jornadas han estado aquí y los fines de semana con especial encuentro en determinados sectores con sectores también comercializadores de la ciudad entonces bueno pues para que sepa que no han estado solo una tarde sino que han estado más jornadas yo porque Juanlo tiene bien la información se la pase para que tenga que pues me lo voy a decir es que no voy a empezar a decir los días pero con quienes han estado en donde han estado viendo incluso también han estado aquí trabajando para poder ir a trabajar a Salinas de Añana y a la fundación también con Río Jalavesa entonces como creo que lo nuestro es complementarnos con el resto como decía anteriormente también la señora López de Averasturi porque es un tema de complementación no de unos contra otros nosotros no creemos así que sea el tema de la política y menos con el tema de turismo somos el perfecto complemento de los demás bueno pues pues me parece que es lo que tenemos que hacer por lo cual mi espíritu es trabajar colaborar y poder trabajar con los demás sí que se está trabajando con Vasquetur es más le voy a decir Victoria Bastés es el referente para todo el País Vasco para todo el País Vasco de Turismo Sostenible han hecho la gran apuesta en Turismo Sostenible la Carta Mundial de Turismo Sostenible tiene el nombre de esta ciudad y usted sabe usted perfectamente porque fue responsable de Turismo en Diputación lo importante que es eso vamos a llevar más de cuatro años ese nombre paseándolo por todo el mundo con Turismo Sostenible incluso con el tema de la auditoría por IITR vamos a tener la única certificación en este momento totalmente evaluada de Turismo Sostenible con lo que en principio eso nos atrae hacia la ciudad seamos serios si a usted le han dicho que tiene que dar con el gobierno vasco pues dele pero en principio vamos a intentar no enemistarnos con nadie vamos a intentar trabajar todos conjuntamente por favor y seriedad porque le voy a leer incluso lo que hemos hecho directamente estos tres meses desde Victoria Gassés con el gobierno vasco que es que claro que tenemos que pedir más y pediremos más pero no es una cuestión porque está mal el segundo punto también se lo quiero decir no es una cuestión de pedírselo a Mice Vasquetú no no es que la mayoría de congresos si usted ha salido el informe es de otros departamentos del gobierno vasco que no solamente es el tema o las PRI o puede ser o Saquirecha o puede ser el departamento de salud o otros más habrá que hablar y ya estamos hablando también para aquí pero claro también tenemos en Europa como lo tenemos ¿por qué? pues porque las obras no están acabadas ¿por qué? pues porque nos han dicho también los técnicos y si no hable con ustedes en mayo hubo un parón de las obras que oh ¿por qué? porque hubo un congreso de abogados que nos hicieron parar las obras de la Europa y por lo cual nos llevó el retraso a muchísimas más partes de la Europa por lo cual que lo tengamos claros pero voy a leerle lo que hemos hecho durante estos meses con proyectos Mice para que vea quiénes son los que nos mandan las culas estos empezamos el workshop Euskadi en Bruselas pagado por Basquetur o Vierro Vasco el water market en Londres pagado por Basquetur la tercera cumbre de asociaciones agencias de viaje en Bilbao nosotros tenemos están propio e incluso el alcalde tiene entrevista en todas las revistas que se están repartiendo allí intervenciones yo porque igual no lo sabe el IBTM en Barcelona pagado por Basquetur el mercado Mice en Italia pagado por Basquetur el congreso AP Cádiz también pagado por Basquetur promoción interna en Victoria Gasteiz que nos han traído desde Basquetur el Press Trip Austria el Fan Trip Kicker Holidays el Press Trip Life Steals también de Basquetur el Kicker Holidays de Basquetur el Fan Trip también de Basquetur uno de Perú un danés un noruego y unos temas europeos además tenemos diferentes colaboraciones también con los demás con demás sistemas o sea pues también hemos empezado a trabajar con Sudest como comentaba la señora López de la Buera Astur no nos vamos a cerrar nunca a hablar ni a trabajar con nadie lo que sí que haremos es complementarnos con todos los demás y nunca enemistarnos si usted quiere ir por ahí usted sabrá claro que hemos hablado tiene que ir terminando y ya hemos establecido con ellos pero que sepa usted que en este momento este mes de noviembre el 23 y el 24 la cumbre mundial del turismo sostenible se hace en Victoria Gasteiz en ningún sitio más entonces si usted no cree que sea apuesta pues usted me dirá pero es lo que hay muchas gracias señora Melgosa segundo turno de intervenciones señora Alcunza tiene la palabra bueno pues voy a intentar contestar por alusiones voy a empezar por el final señora Melgosa la conferencia va a ser el 26 y 27 de noviembre y sabe cuando se firmó el acuerdo para que se realizara en Victoria en marzo 2015 anterior legislatura la señora Paza se comprometió con la OMT con el señor Azcárraga firmó el compromiso para que en Victoria en Victoria se celebrara la conferencia y se revalidaran los 20 años de la carta mundial que se firmó hace 20 en Lisboa marzo 2015 o sea no es un éxito ni una implicación no no es que nosotros en turismo sostenible como bien ha dicho usted llevamos trabajando dos años más de dos años y además de forma sostenible con las cuadrillas de Álava porque aquí como ha dicho la señora López Agriasturi somos complementarios todos y nuestra oferta mejora cuando nos complementamos pero de donde somos concejales nosotros de Victoria de Bayona a ver tendremos que velar por los intereses de Victoria o sea o tenemos que permitir esta falta de respeto victimismo ninguno creo que es nuestra responsabilidad política y hablan del pasado es que les he puesto ahí un ejemplo del presente de lo que está pasando hoy en Donosti victimismo ninguno es la obligación que tenemos de actuar si el gobierno no lo hace y creo que es la obligación que tendríamos todos de actuar esas son las razones por las que he hecho esa intervención pero bueno si usted tiene esos datos hable con el gobierno vasco que por lo menos no cuelgue en la página oficial del gobierno vasco los datos que si ahora ustedes se meten figuran los que he hecho los vídeos de Urcullu de la consejera pero más notas de prensa una nota de prensa a ver como dice diferencia usted gobierno vasco dirección de turismo basquetur o sea que todo está englobado en el mismo paquete el tratamiento es igual para Victoria de gobierno vasco de dirección de turismo de basquetur vale otra nota de prensa de IREQIA de gobierno vasco lo ha sacado usted a colación el mismo vasque que ha discutido bueno que yo decía que estuvieron aquí a la tarde en Escoria hacia Esquivel nota de prensa del gobierno vasco de final de ese congreso leo textualmente como ha hecho usted los destinos Bilbao San Sebastián y Rioja la Besa son los que mayor interés han suscitado entre los turooperadores internacionales y las empresas de receptivos y las grandes cadenas hoteleras en lo que al sector privado se refiere no obstante otros destinos menos conocidos internacionalmente como Vitoria y empresas de alejamiento de menor tamaño contarán también con una apretada agenda de citas es la que ha citado usted pues de verdad si es así que cambie la nota de prensa porque esto cualquiera que se meta en turismo congresual de Vitoria es lo que está habiendo entonces bueno o sea victimismo ninguno creo que estamos aquí para trabajar por la ciudad pensaremos en cómo hacerlo y posiblemente tendremos formas diferentes de pensar en ejecutarlo pero yo creo que aquí nos han votado los vitorianos y ustedes que muchas veces se les ha oído decir que gracias a ustedes han propiciado el cambio en la ciudad porque les tengo que decir que no sé si ha mejor o peor porque primero la ciudad con actuaciones como esta está parada y segundo también vamos a ser constructivos desde luego cualquier cosa que se plantee para que la ciudad funcione nos van a encontrar pero desde luego no nos vamos a callar esta falta de implicación y yo no he hablado de partidos políticos no he dado nombres y apellidos he hablado de las instituciones que actualmente nos defienden entonces en consecuencia obren usted con la responsabilidad que estimen oportuna yo no he hecho campaña política he hecho lo que como concejal de este ayuntamiento y con los datos que tengo creo que tengo que realizar en este pleno que es el foro para hacerlo muchas gracias muchas gracias a usted señora Lacunza por parte del grupo H Bildu señora López de Grasturi por supuesto señora Lacunza que usted puede hacer la propuesta la propuesta que quiera y obviamente es absolutamente respetable pero también entenderá que bueno el discurso que utiliza usted y que hemos venido criticando del Partido Popular una y otra vez lo volvamos a criticar aquí no sé si es victimismo a mí me resulta no voy a decir la palabra que me sugiere su discurso porque luego me dirán que el señor García Calvo me dijo la última vez algo así como que el provincianismo el aldeanismo se enfadó un poco y no quiero pero es que es así no es victimismo ustedes utilizan este discurso sobre todo en campaña electoral antes Unidad Zola lo hacía con el agua del pantano y ahora ustedes lo hacen con cualquier otra cosa y a mí sinceramente me resulta un discurso bastante pobre incluso bastante pobre pero claro que puede usted hacer yo también soy concejala de Gasteiz y también miro por los ciudadanos y ciudadanas de Gasteiz y me da a mí que si salimos a la calle usted y yo a preguntar ahora al ciudadano que pasa por aquí a ver cuál es su mayor preocupación igual igual no es si en Gasteiz se hacen más o menos congresos que en Bilbo igual no lo sé no lo sé si es esa o si va a poder llegar a fin de mes gracias a las reformas laborales de su partido no lo sé podríamos preguntar desde luego pero bueno señor Cerezuela desde luego es otro concepto de país desde luego yo miro por mi país y miro por la cohesión social y económica de mi país y obviamente lo que quiero es la colaboración entre los territorios entre los siete territorios de mi país y por tanto luego la colaboración que se dé con el resto de países de ciudades como si quiere que la primera colaboración sea con Londres como quiera pero primero la colaboración entre las capitales de Euskal Herria que es lo que lo que queríamos y de todas maneras estoy de acuerdo con el turismo sostenible tenemos ahora una oportunidad de oro decía la señora Malgoza y además Donosti también fue pionero en el turismo sostenible lo decíamos la legislatura pasada en una moción aquí precisamente con el plan estratégico de turismo Donosti fue la pasada legislatura pionera en este aspecto y simplemente bueno vamos a aprovechar vamos a colaborar entre todos vamos a aprovechar los recursos que tenemos el Palacio Europa Villasursa el Palacio Europa que por cierto tan preocupados que están ahora que está todo parado no les importó efectivamente parar obras o incluso tener a trabajadores trabajando incluso el 1 de mayo para tenerlo preparado para el Modarca Español eso no les preocupa eso no les preocupa tanto ahora hay que ahora hay que meter rápido 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 contenido en el Europa pero pueden parar obras para un Congreso de abogados cuando no estaba todo preparado o pueden tener a los trabajadores bueno vulnerando sus derechos más elementales para tenerlo preparado para el monarca español para rendirle pleitesía por tanto colaboración y colaboración sí que les pedimos al resto de grupos bueno que esa primera colaboración no sólo con la rivalidad esta que parece que algunos quieren fomentar entre determinados reales sino la colaboración realmente entre todas las capitales de Euskola Ríaz que recasco que recasco sufrir López de Averasturi Andería por parte del grupo Irabasi no hay intervenciones tampoco por sumándome en Gaudé señora Martínez por el grupo socialista gracias alcalde sí es que se me había olvidado comentarle a la señora López de Averasturi el sentido del voto a su enmienda entendemos que es la agencia vasca de turismo y vasquetur la que en este momento tienen diseñado un plan estratégico de difusión del turismo de Vitoria con seis marcas que son las tres capitales más luego la costa vasca el interior y la otra marca es la de son seis entonces entendemos que es bueno ella la encargada de diseñar una nueva estrategia para difundir el turismo o las áreas que quiere resaltar de las excelencias de nuestra oferta muchas gracias señora Martínez por parte de el grupo nacionalista señora Melgosa para terminar este debate bueno sin más yo creo que se ha reiterado yo sigo diciendo lo mismo que el interés de esta moción era el punto dos y no el punto uno porque le he preguntado si quiere que le explique lo que estamos haciendo para desarrollar el plan estratégico para la comercialización de la Europa y no me ha contestado pues por lo cual ya ha visto que cuál es el objetivo del partido popular con el tema de turismo confrontación con el resto de los territorios de bueno pues los vecinos y lo comentaba también la señora Alveda de Resturi yo creo que si nos dejan a más y más entonces bueno no solamente le quería decir a la señora Alveda de Resturi no solamente los arriales que me ha dicho usted sino yo creo que también deberíamos hablar de Aquitania y de Burdeos Burdeos nos deja en principio trabajar con ellos bueno que se ponga me da igual a principio Burdeos nos deja poder trabajar con ellos determinados sectores que son muy importantes como el tema del vino entonces bueno yo creo que también tenemos una forma de fiscalidad especial con el tema de Aquitania entonces bueno yo sí que le diría que se pudiese meter el tema de Burdeos o sea no solamente es un tema de ya sé que usted lo dice por sentimiento de país por los siete realdes pero bueno pues ya que nos ponemos a colaborar porque hay cosas que hacer con ellos también o sea que si le parece bien si no yo voy a votar a favor encantada de la vida de los siete realdes luego con el tema de bueno turismo sostenible o no sostenible mire pues yo le he dicho a usted para usted la perra gorda en este momento cuando se ha firmado este convenio ha sido ahora cuando se ha firmado esa carta ha sido ahora pues porque cuando uno hace lo que pasa es que son diferentes formas de actuar cuando hace uno un compromiso con alguien con otra institución y ese compromiso lleva dinero suele tener que pagarse entonces el problema es que ya hemos dicho y hemos hablado muchas veces de un agujero de 68 millones porque ustedes hicieron un compromiso con Basquetur de pagar algo que no tenía dinero detrás ya sé que igual usted no lo sabe señora Cunza porque no estaba en esta institución y estaba en la anterior pero no se pagó no se pagó en ningún momento no se pagó y tuvo que buscar ese dinero para poder pagar primero la certificación de ITR para que se nos trabaje y se nos dé esa categoría esa auditoría que hay que hacerla y sacar ese dinero de otras partidas no diputación no era nuestro dinero en principio lo que se había dicho era el ayuntamiento y se abrió con Hacienda y ese dinero había desaparecido de la partida de turismo sostenible y eso es con el tema de ITR y otra cosa ya es la certificación que usted dijo que estaban haciendo ustedes en las siete cuadrillas en este ayuntamiento le puedo decir que yo lo tuve en reiteradas ocasiones con la señora Garmendia porque ustedes estaban haciendo las cuadrillas el turismo sostenible pero Vitoria Gasteis la cuadrilla Vitoria Gasteis nunca pasó por esa auditoría de turismo sostenible porque tampoco había dinero no lo pagaron ustedes lo intentaron pagar ustedes pero al final desde Agrotrable no se terminó de hacer porque se estaba esperando a la ejecución de ITR de lo que es la certificación pero bueno estaríamos hablando técnicamente mucho tiempo a mí lo que sí que me gustaría leer y en alto porque con el tema de las comunidades vamos para que tengamos todo es muy claro de lo que estamos hablando le he dicho anteriormente todo lo que se ha hecho desde MICE desde los congresos con Basquetur hasta ahora si quiere podemos sacar notas de prensa continuamente porque he estado mirando ahora que usted me ha comentado de IREQUIA bueno pues yo tengo una de las notas de prensa del MIT es el señor alcalde el señor alcalde bailando o sea bailando señor alcalde no bailando bailando directamente personas o rescus y el señor alcalde en Escolia se escriben en el entonces me está contando usted se saca las notas de prensa que usted quiere decirlo bueno pero yo le voy a decir lo que vamos a hablar directamente la gestión del palacio de Europa y la gestión del palacio de Villasuso cuando estuvieron ustedes en el gobierno voy a darle datos para que igual no se los han pasado sus compañeros en el año 2012 la gestión del palacio de congresos digo para que usted sepa lo que hizo lo que a usted le tocaba como vitoriana como esta afrenta que usted tenía personal y la gestión digo para que sepa que se lo comente al resto que estaban en ese momento gestionando en el año 2012 como ingresos del palacio de congresos había 85.713,49 euros en el año 2013 48.025,89 en el año 2014 33.370,09 con su gestión no digo para que sepan esto es cuál es el interés de ustedes de atraer cosas en el palacio de Villasuso en el año 2012 los ingresos fueron 10.761,91 en el año 2013 los ingresos fueron 8.352,13 y en el año 2014 10.249,13 entonces para que sepamos todos cuál es la gestión que queremos y que estábamos desarrollando en los palacios de congresos que teníamos hasta este momento por ustedes gestionando entonces no miremos la paja o sea la paja en el ojo ajeno sino lo que nos toca a nosotros es gestionar también hay que moverlo y es más en el plan diagnóstico en el que ustedes copiaron aquella iniciativa les voy a comentar una de las grandes debilidades que en este momento tiene el Ayuntamiento de Vitoria y sobre todo en turismo es el sistema de comunicaciones estrella invitada al sistema de comunicaciones ¿sabe cuál es? las conexiones aéreas ¿quién tiene la competencia de las conexiones aéreas? AENA Madrid entonces ¿qué pasa? claro ¿qué pasa entonces señora Alcunza? claro la mayoría de los congresistas nos llegan a través de bueno pues de los aviones es así de triste claro ¿qué pasa? ¿quién nos ha dejado con Foronda 94 horas y con Foronda no poder utilizar para el tema pasajeros y quién nos está dinamitando directamente Foronda no haciendo absolutamente nada y llevando todo el tema de los viajeros ¿quiénes son? nosotros no es no es Madrid claro claro sí sí entonces no vamos a decir que alguien nos está haciendo algo mal porque nosotros ya tomaremos las cartas y le he dicho lo que se está haciendo a partir de junio con Basquetur y trabajando y que incluso nosotros con el MIR se nos ofreció Basquetur para poder traer aquí y se dijo que no por diferentes razones señora Melgosa debe ir terminando pues que sepa usted apliques el cuento y vaya usted a Madrid que estamos esperando todavía Diego porque vamos a empezar por respeto por indignación por preocupación vitoriana vaya usted a Madrid y pregunte y dígales por favor que nos pongan Foronda 24 horas que eso nos va a traer muchos congresos porque uno de las poblaciones congresistas bueno potenciales es personas de parte del Estado español que normalmente vienen en vuelos que en este momento gracias a ustedes lo tenemos cerrado muchas gracias señora Melgosa terminado el debate de este punto procede la votación primero de la enmienda de modificación que presenta H. Bildu Gasteiz a la moción del Grupo Municipal Popular votos a favor votos en contra abstenciones pues queda aprobado con los votos favorables del Partido Nacionalista Vasco y de H. Bildu y las abstenciones del Partido Socialista de su mando Ben Gaudet y de Irabas y el voto en contra del Partido Popular ahora procede la votación de la moción en su totalidad votos a favor perdón señor presidente ¿se puede votar por puntos? bueno si usted quiere que se vote ah pues yo sí quiero que se vote por puntos si usted quiere que se vote por puntos perdón yo atiendo su petición y votamos por puntos esta moción una moción que ha sido modificado insisto el punto segundo vamos a votar un poco de silencio guarden silencio por favor perdón señor presidente ya disculpe la segunda intervención creo que es conveniente retirar la moción porque se han tratado un montón de temas nosotros habíamos planteado la moción con un objetivo creo que aquí se ha desvirtuado totalmente el debate y seguiremos haciéndolo en otro momento retiramos la moción bueno pues usted recibe la moción por lo tanto no procede la votación pasamos al siguiente punto del orden del día una moción del grupo popular sobre la ley de aportaciones señor Maroto tiene usted la palabra muchas gracias y buenos días los instrumentos de financiación son fundamentales especialmente en este momento también en la intento de vitoria hemos escuchado innumerables intervenciones sobre cuál es la situación financiera que tiene esta casa es muy importante tener como como referencia cuál es precisamente una de las herramientas más potentes y más importantes que marcan que determinan cuál es la capacidad de financiación que tiene este ayuntamiento como es bien conocido por todos esas aportaciones que nos hace la diputación de los impuestos que recauda la diputación y que se distribuyen según la ley de aportaciones son un pilar esencial si no determinante de lo que significa la financiación municipal y por tanto también la capacidad de prestar servicios a los ciudadanos y también de realizar y acometer inversiones estratégicas de ciudad bueno esa herramienta es una herramienta defendida por todos los grupos que estamos aquí la ley de aportaciones deriva de nuestra propia del propio concierto vasco es increíble escuchar voces desde fuera de esta casa agrediendo a un pilar esencial de lo vasco como es el concierto económico y el cupo las hemos oído por parte de diferentes y múltiples portavoces de diferentes partidos en este en este caso nosotros vamos a volver a reiterar nuestro nuestro compromiso con todas esas herramientas de autogestión y por tanto también vamos a defender la idoneidad de la existencia de una ley de aportaciones pero naturalmente como cualquier ley la aportación que se realiza derivando del del texto de los artículos de esa ley puede llevar a grandes injusticias a grandes desigualdades y en este caso a una diferencia numérica muy importante respecto a cuál podría ser la situación económica que tiene el ayuntamiento de Vitoria si la ley de aportaciones como creo que podemos compartir estuviese ajustada y tuviésemos por tanto una herramienta una ley de aportaciones que sirviese de verdad porque fuese absolutamente ecuánime en el reparto de esos recursos nos hemos molestado en sacar el histórico de cuál es la diferencia entre el coeficiente de aportación que nos marca cada año y que se determina cada año en el Consejo de Vasco de Finanzas que tiene la Diputación de Álava y después cuál es el porcentaje de recaudación real que tiene esta misma Diputación lo digo porque es una regla de tres por cada euro que la Diputación entrega además al conjunto de las instituciones en este caso en beneficio naturalmente de nuestras Diputaciones hermanas la Vizcaína y la Ripuzcuana es un euro menos que existe en Álava de los impuestos recaudados aquí y repartidos en función de esa ley de aportaciones cualquier decimal en desajuste se traduce en miles de euros y desgraciadamente voy a poner algunos ejemplos esos decimales son muchos millones de euros que el Ayuntamiento de Vitoria está dejando de tener está dejando de recibir precisamente porque esa ley de aportaciones no está bien redactada y necesita ser revisada necesitamos una nueva ley de aportaciones voy a poner algún ejemplo del histórico de lo que tenemos encima de la mesa y podemos hacerlo desde el año 2007 hasta el año 2016 pero entiendan por ejemplo este caso en el año 2007 el coeficiente de aportación que se nos determinó era del 16,88% el porcentaje de recaudación real de Álava respecto a la comunidad autónoma fue del 16,02 ven ustedes que hay un pequeño diferencial pequeño diferencial que traducido en euros de los que todos los ciudadanos pagan con sus impuestos se traduce en una pérdida por no llegar al objetivo de 45,21 millones de euros solo ese año y así otros 50,30 en el año 2008 otros 25,40 en el año 2009 y si llegamos hasta el total a día de hoy el sumatorio de lo que en Álava se ha dejado de poder disponer fruto de esas diferencias que son conocidas y son entiendo asumidas por parte de todos los agentes que participan en el Consejo Vasco de Finanzas la escalofriante cifra es de 317 millones como todos ustedes saben hacerlo yo no voy a dar ninguna clase aquí no pretendo hacerlo es muy sencillo calcular exactamente de esos 317 millones de euros de todo Álava cuánto le corresponderían al Ayuntamiento de Vitoria y la cuenta apliquen los coeficientes saben que son dos y como se hace es de 126 millones de euros por tanto no se puede decir más claro ni se puede decir de una forma más evidente si la ley de aportaciones no estuviese siendo tan injusta con nuestra ciudad hoy el Ayuntamiento de Vitoria tendría 126 millones de euros más que se han recaudado aquí en nuestro territorio que nos corresponden a nosotros y que se están desviando fruto de la ley de aportaciones a Vizcaya y a Guipuzcoa esa es una situación especialmente gravosa por la particularidad de la situación financiera de nuestra casa y aunque fuese una situación financiera distinta también sería gravoso porque el dinero es exactamente el mismo son 12 millones al año aproximadamente de media lo que el Ayuntamiento podría recaudar de más podría perdón no recaudar podríamos tener de más gracias a esa transferencia de la Diputación si no se estuviese cometiendo y permitiendo esta injusticia insisto que se deriva exclusivamente de que la ley de aportaciones no está ajustada y no hay una nueva ley de aportaciones que evite este desajuste que tan grave daño provoca a nuestra ciudad no quiero traducirlo pero a veces las cifras lo requieren 126 millones de euros equivale a lo que podría costar 10 centros típicos en la ciudad o podría suponer una rebaja fiscal de 1400 euros a cada familia vitoriana estoy hablando de esa cifra no estoy hablando del chocolate del oro estoy hablando de cifras absolutamente importantes este asunto el de la ley de aportaciones es un asunto muy importante determina la capacidad presupuestaria de la intento de victoria y las cuentas no son subjetivas son datos aprobados año tras año en el consejo vasco de finanzas como digo solo en la estimación del presupuesto del 2016 la desviación para con el conjunto del territorio es de 29,48 millones saquen la cuenta del dinero que podría tener de más el ayuntamiento de victoria este presupuesto del año 2016 el presupuesto municipal nos surge por tanto tener una respuesta conjunta nos surge tener una nueva ley de aportaciones creo que hay un posicionamiento claro también de otros agentes de otras voces y nuestro único objetivo entrar en esta moción aquí que es una moción que exclusivamente y con la mejor de las formas pide al gobierno vasco que tramite un borrador de ley de aportaciones para que el parlamento vasco lo pueda aprobar lo antes posible y por tanto salgamos ganando todos los vitorianos porque la cuenta de la vieja en este caso siempre es a pagar y siempre pagan los mismos que somos en este caso nosotros la moción como apuntaba es una moción muy sencilla tratando de pedir al gobierno vasco simplemente con el mejor de los tonos que haga su obligación que es tramitar ese texto para que también el parlamento y todos los grupos hagan sus deberes que es aprobar esa ley de aportaciones el objetivo de esta moción es que además ese debate pueda estar sustentado porque aquí en la capital del país vasco podamos tener una posición si puede ser unánime mejor en relación a esa exigencia para que se conozca también que esta corporación y estos grupos municipales aquí representados defienden el interés general de los vitorianos que son los que nos han votado y evidentemente 126 millones de euros de desfase a día de hoy son 126 muy buenas razones para que exijamos esa modificación insisto corresponde a 1400 euros por cada familia esta diferencia que año tras año vamos acumulando y que podríamos tener en las arcas del ayuntamiento de Vitoria no me puedo hacer ni idea de cómo le cambiaría la expresión de la cara al señor Belandia de poder disponer con la diligencia con la que hace su trabajo de esta cantidad en este mismo presupuesto como la misma que tendría el señor Uriarte si esto hubiese sido desde el año pasado y así sucesivamente tenemos la oportunidad de hacer ese cambio creo que es una voluntad política necesaria y además estamos hablando de recursos de los vitorianos que pagamos aquí de nuestro IRPF de nuestro impuesto a sociedades y que por una desviación todos los años de unos pequeños decimales acaba resultando demasiado caro para no tomar una medida ¿se encuentran ustedes bien aquí el grupo socialista? era para no quitarle la cámara ah fenómeno se lo agradezco muchísimo es un detalle por su parte señor López de Munahín pero lo importante ya estaba dicho muchas gracias señor Maroto no hay enmiendas en este punto del orden del día por lo tanto iniciamos el debate de los grupos no vendantes por parte de Irabasi señor Fernández si en primer lugar me alegra que el señor Maroto se preocupe por la economía de esta ciudad ojalá estuviera más veces aquí en el día a día para conocer un poquito más concretamente la situación de Vitoria-Gasteiz y ojalá también hubiera pensado en poner a Vitoria-Gasteiz y a los ciudadanos y a las ciudadanas de esta ciudad con el tema del IAE porque también podemos hablar de esos siete millones aunque no es el caso y ahora me voy a centrar pero en este caso se ha perdonado siete millones de euros a las grandes empresas por exigir por ir exigiendo ya que exige unas cosas pues aquí desde Irabasi también exigimos otras bueno en cuanto a la ley de aportaciones sí que bueno pues un novato como yo sí que tiene bastantes dudas yo creo que lleva un retraso de cinco años esa renovación que se ha pedido desde el Grupo Popular se ha ido posponiendo en el tiempo por intereses políticos no por otro tipo de intereses también durante ese tiempo han pasado gobiernos de diferente color instituciones implicadas incluido el suyo el del Partido Popular está el gobierno vasco diputaciones forales gobiernos que curiosamente pues han estado en manos de los partidos aquí presentes y del que ahora propone esta moción actualmente es cierto que todas las instituciones implicadas tienen un solo color político circunstancia que puede favorecer esa renovación de la ley sin embargo desde nuestro grupo municipal consideramos que esa renovación de la ley se debe realizar desde un consenso entre todos los partidos políticos vascos ya que estamos hablando del reparto de los recursos económicos que inceden directamente en la calidad y en la cantidad de los servicios servicios públicos que prestamos a la ciudadanía de las administraciones públicas además queremos dejar constancia de que no consideramos al PIB como una medida fiable del grado de desarrollo humano de una sociedad ¿por qué digo esto? porque por ejemplo incluye conceptos tan cuestionables como el tráfico de drogas o la prostitución y también porque eso lo indica el grado de riqueza material de la sociedad finalmente queremos señalar que desde Irabasi trabajamos por lo local y por lo global para afrontar los retos de este nuevo siglo siglo XXI y es por eso por lo que consideramos que la renovación de la ley debe basarse en mejoras en mejorar las aportaciones de las entidades locales tan necesarias de fondos y tan cercanas de la ciudadanía pero insisto cuando hablemos de dejar de ingresar ingresos públicos o a la redundancia hablemos en global y no solo nos preocupemos de algunos y les perdonemos a un grupo reducido de la población otros impuestos Míesquer Míesquer Suri Fernández Jauna señor Hinojal por parte de su mando en Benga UD Muchas gracias Bueno como decía el grupo popular presenta una moción sencilla y le doy una respuesta sencilla usted alegaba 126 millones de razones por las que preocuparse yo me preocupan las 7 y medio millones de razones que ayer dejamos de recaudar con la rebaja del 50% del IAE a las empresas que facturan más de 2 millones de euros no solo hay que ver hacia afuera sino también hay que ver hacia adentro no solo pedir ingresos desde fuera con los que estamos de acuerdo no tenemos ningún problema decirlo ojalá viniera más financiación desde fuera sino también la que dejamos de recaudar desde dentro esta ley pues bueno tiene un desfase de 4 o 5 años 4 o 5 años en los que mi grupo no ha estado presente ni en este consistorio ni en ninguna otra institución pero si otros grupos si que me hubiera gustado haber escuchado durante estos 4 o 5 años más enérgicamente pedir al alcalde de Vitoria esta al alcalde de Vitoria actual no al anterior perdón que se renovara esta ley y que se actualizara me hubiera gustado haberlo recibido más enérgicamente aun así nosotros no le podemos dar nuestro apoyo en gobierno vasco pero si que le le pido que su grupo municipal que si que tiene representación en gobierno vasco haga su trabajo presente una propuesta no de ley y seguro que entre todos conseguimos traerla al año 2015 y hacer un reparto más justo de la riqueza muchas gracias muchas gracias a usted señor Hinojal por parte del grupo socialista señor Zapatero tiene usted la palabra gracias señor alcalde yo desde el punto de vista jurídico hay unas cosas que no acabo de entender es decir el partido popular pretende encargar o encarga al PNV una ley de aportaciones una nueva ley de aportaciones al adversario político se supone es decir de un punto de vista de un punto de vista es decir algo se pretende ¿no? es decir entendemos que y también como jurista que quien pretende impulsar una norma nada menos que de rango de ley ejerza la iniciativa en el ámbito correspondiente donde está la soberanía del país vasco en este caso de Euskadi es decir en el parlamento vasco además hay representación allí de quien solicita de quien pide que se lleve a cabo esa iniciativa por tanto no acabo de entender sin acritud desde luego el porqué se destina se mandata insisto a un adversario político a que tome la iniciativa en este sentido y además entiendo que debe ser quien pretende impulsar la norma quien diga los objetivos que se pretende aunque ya no se anticipaba una parte de lo que se pretende que objetivos con que finalidad etcétera nada menos insisto que una ley del calado de la ley de aportaciones de un punto de vista económico y financiero para la comunidad autónoma y para los territorios porales no estamos de acuerdo en el partido socialista con esta con esta moción pues porque sospecho que que vamos a o que puede mantenerse viva la llama de del agravio territorial parece ser que se hace más territorio pero no tanto país parece que se pretende primar el debate territorial es verdad que las administraciones públicas tienen a mi juicio que repartir los ingresos evidentemente pero no en ningún caso para el sostenimiento de instituciones políticas sino o de grupos políticos sino para hacer políticas sociales políticas públicas de inversión etc pero nunca a mi juicio para financiar el poder político ley de aportación es modificarla impulsarla yo veo insisto riesgos de rivalidad territorial más foralidad menos país y menos pensar en los ciudadanos en el último momento de verdad que a mi me preocupa lo a la vez y evidentemente aquí llevo un montón de años y evidentemente como concejal Vitoria pero no acabo de ver yo el sentido de esta moción gracias gracias a usted señor Zapatero por parte del grupo nacionalista señor Prusilla señor Zapatero el sentido de esta moción es electoralismo puro y duro ya le respondo yo al igual que la anterior si ustedes ven el orden del día de este pleno pueden ver un hueco en las mociones en las cuales es cuando empieza el electoralismo con la moción anterior y con esta entonces eso en un en un primer lugar verdad en un segundo en un segundo lugar yo me alegro de que el señor Maroto reconozca el agujero existente en el ayuntamiento de Vitoria de Astéis lo ha dicho el señor Fernández verdad y en ese sentido me alegro de que reconozca la situación económica del ayuntamiento de Vitoria de Astéis y ese agujero además hay otra hay otra cuestión respecto a esta a esta situación y es que evidentemente ustedes traen aquí una moción porque ya presentaron una propuesta no de ley en el parlamento vasco la perdieron y no sé si no se atreven a presentar una proposición de ley en el parlamento para tratar este asunto pero quizás lo más grave de todo esto no es solamente el tinte grueso que lleva esta dialéctica que ustedes han utilizado en la anterior moción y en esta respecto a a qué mal se nos trata a los alaveses y alavesas a recuperar ese discurso de la extinta unidad alavesa verdad en busca en busca de votos que es lo que ustedes suelen hacer con sus mensajes sino que además en este en este caso lo que lo que vemos aquí es que vienen con algo que deberían saber y es que en el consejo vasco de finanzas en el último en el acta el señor presidente informa de que se han retomado las reuniones del grupo de trabajo sobre la ley de aportaciones tras renovarse su composición y se ha celebrado una reunión en este mes estando convocada la siguiente para el mes de noviembre por ejemplo dice el diputado general de araba comparte la necesidad de retomar las labores del grupo de trabajo y consensuar una nueva metodología cuanto antes el diputado general de vizcaya también muestra su compromiso con la continuación de los trabajos del grupo y su disposición para avanzar en el logro de un nuevo consenso y también el diputado general de vizcaya dice lo mismo por tanto todas las instituciones las diputaciones porales de la comunidad autónoma de euskadi y el propio gobierno vasco están en un grupo de trabajo en el que se está trabajando en este asunto entonces ¿por qué usted trae esta moción aquí? si ya se está trabajando si ya se entiende desde las instituciones que evidentemente desde 2011 se tenía que haber haber trabajado en este sentido ¿por qué trae usted aquí? sencillamente por electoralismo puro y duro ¿y qué demuestra esto por ejemplo? bueno pues que como usted ha dicho la ley de aportaciones la 2 barra 2007 es es una ley que su vigencia debería haber durado ahora está prorrogada hasta 2011 bien a partir de 2009 existía un gobierno vasco con en el que el partido socialista gobernaba pero que tenía un apoyo totalmente del partido popular si para ustedes esta ley hubiese sido tan injusta con Álava si para ustedes esto fuese tan necesario en aquel periodo en el que ustedes saben que tenían muy condicionado al partido socialista en el parlamento vasco supongo que hubiesen hecho una proposición de ley o hubiesen pactado con ellos un proyecto de ley y lo hubiesen sacado ¿no? por las mayorías existentes en aquel momento eso no ocurrió ¿qué pasa? que ahora sí es necesario a un mes de las elecciones bueno algo más de un mes de las elecciones y en aquel momento no es decir cuando ustedes si son si son determinantes para cambiar una cuestión no lo plantean y ahora vienen aquí con estas es algo que no logramos entender pero además me queda un minuto todavía además hay una cuestión y es que usted sabe que aunque no sea una condición sine qua non es muy importante el concepto del cupo en esta cuestión y a mí me gustaría saber cómo está el tema del cupo porque creo que Madrid tiene que decir algo al respecto se va a reunir ya la comisión ¿no? bueno el caso es que es esencial porque como usted sabe si se ha leído la ley de aportaciones ¿verdad? en el artículo 2 mismo habla de deducciones procedentes de la metodología del cupo luego primero habrá que hablar del concierto económico y del cupo a ver cómo queda la situación de cara a distribuir las cantidades pero además es que usted sabe ha hecho una una cuenta muy a la ligera respecto a lo recaudado y lo que se tiene que aportar que esto no es así que la ley de aportaciones es mucho más compleja que todo eso y que se tiene en cuenta el esfuerzo fiscal de cada territorio y su capacidad recaudatoria y esa fijación del porcentaje existen distintos conceptos para poder fijarlo que la recaudación depende de otros elementos del comportamiento económico de la gestión fiscal de la lucha contra el fraude y que además existen unas cláusulas para ajustes entre diferentes administraciones en todo caso si usted hubiese explicado todas estas cuestiones y no hubiese ido al mensaje grueso respecto a la cuestión identitaria o de agravios comparativos con otros territorios creo que podríamos habernos encontrado pero desde luego el punto de vista de esta moción yo creo que es claro creemos que usted simplemente va a hacer una labor electoral que es lo que le toca por eso bueno lo acabamos de ver no ha habido con ninguna otra persona que haya intervenido en el Partido Popular las cámaras que ha habido con usted es decir estaba claro cuál era la intencionalidad de esta moción y por tanto evidentemente no vamos a poder apoyar es que recasco muchas gracias señor Prusilla por parte del grupo H. Bildu señor Belacortu tiene usted la palabra sí es que recasco bueno la moción que presenta y que defiende el señor Maroto yo creo que hay dos cuestiones fundamentales ¿no? una es la petición la petición de una nueva ley de aportaciones en el Consejo de Finanzas que la remita al Parlamento Vasco y ahí estamos de acuerdo estamos de acuerdo sí que es verdad que hay una parte que es en la que no estamos de acuerdo es decir hay dos elementos uno en el plazo que ustedes ponen es decir esto de tres meses tiene una pinta el estolarista terrible y dos la forma en la que ustedes utilizan esta cuestión es decir hay veces que se dice se hace una moción desde la víscera se hace tal pues este es desde lo más rancio que tiene uno dentro eso es así es decir ustedes utilizan este discurso para a la veces contra vizcaños algo que ya está pasado de moda el incluido que está pasado de moda para usted lo de Álava como Navarra ¿verdad? ese también está pasado de moda ¿y por qué digo que hacen una utilización provincialista del asunto? usted nos ha hablado durante toda la moción diciendo porque como somos concejales de Vitoria porque somos primero Vitoria los intereses de Vitoria los intereses de Álava nos parece correcto fíjese que cara se le pondría al señor Belandia si le llegaría todo ese dinero lo que he visto yo no lo sé que cara lo que he visto es la cara que se le ha quedado que han visto el agujero que han dejado ustedes se ha quedado con la boca abierta el pobre todavía creo que no se ha recuperado y si hablamos de los intereses económicos de Álava y hablamos como usted ha hablado pues hace dos días ustedes hablaban y lo ha repetido hoy el espolio que ha supuesto esto para para Gasteiz o para para el territorio a la vez que usted lo sumaba en 317 millones esto es también una cosa que nos parece importante el espolio que nos produce el estado este que tenemos pegado como un parásito al lado usted dice con 126 millones imagínese que cara se le pone a el señor Belandia usted sabe cuánto pagan la gente de Araba de cupo al estado al año pues yo se lo voy a decir 224 millones de euros por 30 años que usted para hacer la cuenta así un poco grande ¿me entiende usted? la ha puesto casi por 30 años desde el 87 2100 estoy viendo la cara de Belandia porque se va a quedar se va a quedar algo como es Sandoz nos invitará ¿verdad? algo nos invitará pero claro vamos a utilizar el argumento defendemos a Vitoria defendemos a Araba y nos da igual contra quién nuestros intereses económicos y yo digo que levante la mano de quien quiera pagar la corona cri 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 pero alguien quiere pagar a este tío a este tío alguien quiere pagarlo lo que nos cuesta el ejército porque somos concejales de Vitoria Vitoria lo primero ¿cuánto nos cuesta el ejército? 147 millones de euros a los alaveses al año por 30 otra vez Belandia doblado va a ser el peor pleno para Belandia fíjese usted es decir ¿usted por qué no ha mezclado las dos cosas? porque usted no defiende los intereses de Araba o los intereses de Gasteiz usted defiende un proyecto político basado en que los ribainos son muy malos usted no lo defiende todo pero fíjese que se lo vamos a poner fácil fíjese usted que se lo vamos a poner fácil porque evidentemente una cosa es el país parásito este que tenemos al lado que para que el producto interior bruto sea mayor que la deuda que tiene ha tenido que meter hasta el tráfico de drogas y la prostitución todo un gurú de la economía este que habéis puesto vosotros pero nosotros la ley de aportaciones nos parece interesante y por eso vamos a presentar una moción alternativa una mea totalidad si usted le parece donde básicamente solamente cambia una cosa los tres meses los tres meses y fíjese si lo he puesto fácil porque donde se produce verdaderamente el expolio estará usted conmigo que es en el cupo lo que chupa de la piragua el estado a este territorio y se lo hemos apartado pero hágame caso usted no está mirando por los intereses del territorio de la ciudad está mirando por sus intereses políticos porque a usted lo del cupo se le olvida el verdadero expolio pero nosotros vamos a presentarlo en ese cupo fíjese usted señor Maroto que los lo que se paga de los habitantes de la comunidad autónoma vasca son 450 millones de euros al ejército que usted veía en los del ARGI usted veía gente con zapatillas de prada pues no se imagina la banda la banda que hay en el ejército que eso sí que chupan de la piragua por no hacer absolutamente nada bueno pues con lo que pagamos al ejército da para pagar esa misma cantidad que toda la RGI que gasta se gasta en la comunidad autónoma y también el alquiler social para 80.000 personas hablamos de buena gestión hablamos de los intereses de la ciudad pero se lo hemos dicho vamos a ponérselo fácil pero el verdadero es esa cuestión y yo creo que con esta enmienda lo que conseguimos es centrar las cuestiones es decir sí que es verdad y en este caso lo ha defendido el señor Prusilla sí que es verdad que no hay que escudarse hay que hacer una modificación de la ley de aportaciones sí o no sí hay que tener en cuenta lo que digan las diputaciones sí o sí hay un grupo de trabajo sí o sí pero tampoco podemos escudarnos en eso ni tampoco podemos escudarnos en la moción del Partido Popular para decirlo y cerrarse hay que hacer una ley de aportaciones y ustedes tienen que ponerse a trabajar en ello por eso hemos presentado esta moción que yo no sé si tendrá bien el señor Maroto votarla porque cuando alguno vota con este grupo usted hace unos tuits fantásticos y con sus viajes a Madrid usted verá si quiere explicar lo que vota con nosotros gracias señor Belacortu terminada la primera turno de intervenciones corresponde al señor Maroto iniciar el segundo de los turnos sí gracias de nuevo hay intervenciones en este ayuntamiento que me hacen siempre muy difícil la réplica y si alguien ocupa en el top 5 de las declaraciones y las intervenciones el número 1 de las dificultades para hacer la réplica es mi Anson Belacortu al que tengo un especial cariño porque en este caso también en este caso la intervención se me hace absolutamente complicada yo voy a yo sí voy a leer el texto que usted nos ha pasado para que quienes nos están siguiendo si es que alguien nos está siguiendo por el streaming o los medios de comunicación puedan saber qué es lo que está proponiendo el señor Belacortu pero antes de leerlo yo tenía apuntado aquí una frase y es que a veces los enemigos del concierto económico no sólo están fuera como ciudadanos sino dentro como Bildu porque no solamente por los hechos los conocerás sino también por sus palabras el otro día en el parlamento vasco vimos a Bildu votar contra una propuesta precisamente en este momento después de tantos años donde estamos viendo los vascos como desde fuera se nos trata de agredir utilizando el concierto económico como un arma arrojadiza y poniendo en duda el cupo y el concierto económico en el parlamento vasco en un ejercicio de defensa del autogobierno el partido popular el PNU y el partido socialista votamos un texto al que no se sumaron los herederos de ciudadanos que era UPyD y Bildu esa es la situación y ese discurso de que si la corona que si no se quiere y si las embajadas es el discurso que hace falta para cargarse el concierto justo el que hace usted pero dicho esto voy a hacer como que no he dicho nada de esto porque sin embargo lo que presenta mi amigo Ancho M. Belacortu es el siguiente texto dice así el pleno del ayuntamiento de Victoria Gasteiz insta al gobierno vasco a presentar una ley de aportaciones que evite los actuales desequilibrios perjuicios mutuos y consecuencias indirectas tomando como base los criterios de un grupo de trabajo técnico constituido por las diputaciones forales y el gobierno o sea exactamente lo que he dicho yo lo que he dicho yo medido en 126 millones de euros mire efectivamente este pleno ha servido para ver cuando había mociones que servían y cuando no y han estado ustedes su compañero creo que se llama de Miguel o Miguel le decía otro compañero de mi grupo y después la señora Melgosa también discutía de quién es la perra gorda porque aquí lo que importa es que salgan las cosas no la autoría de las mociones bueno pues me alegra terminar esta intervención pudiendo decirle que efectivamente señor Belacortu querido Anchón la perra gorda para ti tu texto y el mío es el mismo te lo vamos a votar a favor por supuesto porque lo que queremos es que haya una nueva ley de aportaciones una nueva ley de aportaciones que evite que haya concejales en esta cámara que sean capaces como he visto aquí ayer preguntaba ¿será posible que los concejales del PNV de Vitoria y el señor Hurtado en la cabeza antepongan la defensa del PNV de Vizcaya a Vitoria hoy tenemos la respuesta sí prefieren defender al PNV de Vizcaya que a Vitoria triste noticia para este ayuntamiento también hemos visto otras intervenciones que tienen muchísimas aportaciones en el mismo sentido las pasaré muy rápido para consumir mi minuto 39 el señor Hinojal es nuevo en la casa pero las actas no señor Hinojal y puede usted leerlas más yo diría creo que es un buen ejercicio las actas de lo que sucede en el pasado en la historia política de nuestra casa no vaya a ser que le pase a usted como algún reciente político bien conocido que se equivocaba de autoría en una ley tan importante como la del divorcio no sé si me sigue por donde voy es importante leerse las actas y encontrará en ellas como yo mismo en esta misma cámara he defendido una modificación de la ley de aportaciones no una sino varias veces creo que la intervención del señor Zapatero que es también para despistarse mire yo no le voy a explicar lo haré solamente muy rápido la diferencia entre PNV y gobierno vasco ustedes lo confunden y muchos otros también nosotros no nosotros pedimos al gobierno vasco independientemente del color que tenga que haga su trabajo como cuando pedimos a un ministerio que haga su trabajo independientemente del color que tenga en ese caso y usted no ve el sentido de una emoción como esta triste trabajo de concejal que no ve 126 millones de euros pasar por delante de sus narices y quedarse callado a mi me parece una cuestión que haría falta mirarse señor Prusilla yo no voy a reconocer ningún agujero porque lo que hay que reconocer es que ustedes no toman decisiones para poder llevar a cabo o mejor dicho si las toman toman las decisiones contrarias a las elecciones que estuvieron dando durante los últimos cuatro años por ejemplo ¿se acuerdan cuando el PNV decía nunca tocaremos los 10 millones de Anvisa porque yo estaba en las negociaciones presupuestarias y sé quién me lo decía y por qué y esto se decía y ahora si te digo digo lo contrario entonces eso es lo único que yo he podido ver pero termino para que no me llamen al orden porque además haría muy bien hacerlo porque me he pasado de tiempo el asunto que nos trae si este pleno tiene o no tiene voluntad de exigir que se acabe de una vez por todas con que haya un desagravio que afecta a 1.400 euros por familia a día de hoy y 1.400 euros da para muchos euros y da para muchos servicios públicos y para muchos debates independientemente de quienes tienen un gobierno o en otro y yo naturalmente como el señor Belacorto sabe que su texto ya es nuestro es lo mismo lo mismo pero bueno como hoy la perra gorda tiene que ser para usted pues para usted la perra gorda se la vamos a votar muchas gracias gracias a usted señor Maroto por parte de Irabas si no se va a intervenir o si si simplemente bueno pues ante la moción de H. Bildu como en este caso estoy de acuerdo con el señor Maroto porque es la misma ya le hemos dicho que no íbamos a apoyarla pues tampoco vamos a apoyarla la de H. Bildu porque lo único que modifica es el tema temporal y no bueno ya hemos dicho que para nuestro grupo lo importante es una participación más amplia en este tema de todos los partidos políticos de aquí de Euskadi muchas gracias señor Fernández por parte de su mando venga UD señor Hinojal si es para pronunciarme sobre nosotros vamos a tanto la enmienda si no sale votaremos la moción la votaremos a favor creemos que las leyes tienen que ser justas nos beneficien o no por ello votaremos las dos enmiendas o sea la enmienda y la moción a favor y simplemente remarcar que yo he dicho más enérgicamente defender de manera más enérgica el tema de la ley de aportaciones no que no se haya hecho espero que con el tiempo y con los debates yo también llegue a ser tan amigo de usted señor Maroto como el señor Veracorto muchas gracias gracias a usted señor Hinojal por parte de ese grupo socialista señor Zapatero si brevísimamente tiene usted el señor Maroto tiene toda la razón del mundo cuando dice que el PNV no es quien gobierna el ACUA o que el gobierno vasco no es del PNV tiene usted toda la razón del mundo y en segundo lugar lo que no entiendo es que hizo usted cuando era parlamentario durante tanto tiempo durante escaso tiempo como usted lo quiera ver y no hizo ninguna iniciativa aunque solo sea para arreglarle la cara al señor Uriarte que bien le hubieran venido los millones que usted muchas gracias muchas gracias señor Zapatero por parte del grupo nacionalista señor Prusilla es que recasco al Catejaunan bueno vamos a ver yo el discurso de ustedes con no sé con el partido nacionalista vasco o con el gobierno vasco es generalmente es un poco ya aburrido aburrido porque cualquier cuestión que no compartamos en su punto de vista es que apoyamos a Vizcaya ustedes son la quinta esencia de Vitoria y de Álava ¿verdad? eso es eso es lo que ustedes tratan de de hacernos ver a todos los alaveses y vitorianos a los demás ¿verdad? que parece ser que igual nos hemos caído nos hemos pegado un golpe en la cabeza o algo así y que por eso somos abertzales y otros aunque no lo sean son socialistas y son alaveses pero no piensan igual que ustedes porque defender Vitoria o Álava no es defender las ideas del partido popular señor Maroto eso que le que le quede claro y en en esa cuestión usted dice respecto a no sé saca lo de Anvisa pero yo le voy a preguntar en cuestiones que refieren se refieren al cupo y a millones de euros que deberían estar en Vitoria y en Álava como por ejemplo ¿qué pasa con con Foronda? ¿verdad? eso lo han dicho antes en otra moción ¿qué pasa con ese fondo de pagos de sentencias que que ustedes pueden hacer que que nos liberen ahora mismo en en breve ¿no? nos podría liberar pero parece ser que no que no que desde Madrid no lo ven ¿verdad? o ¿qué ocurre con el cupo y lo que aporta Vitoria de Asté? se lo ha dicho el señor Belacortu ¿verdad? y vuelvo a recalcar esta moción es electoralista por cuanto ustedes tuvieron la oportunidad de que un gobierno un gobierno vasco hiciese esa esa actualización de la ley de aportaciones en plazo además lo podía haber hecho en plazo de tal manera que en 2012 ya existiese otra ley y ahora traen cinco años después esto aquí yo creo que sigue siendo electoralista yo creo que EH Bildu con con un intento de 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 dar acuerdos y de intentar ver dónde está el problema que sí que es cierto que existe ese grupo de trabajo entre las diputaciones forales y gobierno vasco porque parece ser que desde el partido popular pierden el ámbito foral solo instan al gobierno vasco no hablan nada de las diputaciones otras veces son fundamentales en su discurso menos esta vez ¿verdad? Curiosamente con la ley de aportaciones en su petición las diputaciones forales no pintan nada pero yo creo que ustedes de alguna manera caen en las redes totalmente del señor Maroto en este caso no no entiendo muy bien aunque sí creo que su moción o su enmienda es mucho mejor que la moción del partido popular sí entiendo que es mucho mejor que la moción del partido popular porque al menos habla de los criterios de un grupo de trabajo técnico constituido por las diputaciones forales y el gobierno y eso marca la diferencia con la moción del partido popular eso es lo que marca la diferencia con esa moción no obstante no sé si de aquí nos queda todavía otro pleno más hasta las elecciones generales no sé si veremos más mociones de este tipo ya vemos por dónde va el discurso del partido popular de cara a las elecciones generales es decir el tema de los agravios comparativos el recuperar el discurso de unidad alabesa y en ese caso va a ser va a ser un poco triste porque realmente lo que somos los seis serrialdes yo digo seis porque ve nafarroa entiendo que es nafarroa pero bueno decimos podemos ser seis o siete somos hermanos y hermanas y así lo tenemos claro desde el partido nacionalista los que recuso muchas gracias señor Prusilla por parte de H. Vildo señor Belacortu si bueno primero para contestar al amigo Maroto de todas formas Jorge mi amigo pero ni me invitó a la boda cada cosa lo que hay me lo hubiera comprado para ese día o no bueno vamos a ver la última vez que votamos juntos luego os arrepentisteis con el tema del IAE no sé si será cuestión desde una llamada en este caso ya no desde desde el SEAS sino desde Génova vamos a ver nuestra moción es igual se lo he dicho yo es decir a nosotros nos preocupa el tema del tiempo además sí que es igual y además tiene una diferencia frente a la vuestra que es quien da la mayoría en este pleno para la moción y luego sobre todo intenta quitar una cuestión sí sube 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 segunda segunda cuestión segunda cuestión y Amalia vamos a pasar a otras cosas mire se lo he dicho en la primera intervención para nosotros el tema del cupo y del espolio que supone el Estado es muy importante ustedes han han evaluado según sus cuentas en 314 millones desde el 87 hasta hoy la cuestión la ley de aportaciones hasta ha dado bueno sus números que no sé yo si de sus números tendría que descontar o el canon de capitalidad o no sé si tendría que descontar el arreglo de la de la avenida o no sé si tendría que descontar las aportaciones para la plaza de Santa Bárbara o no sé si tendría que descontar las aportaciones para la Europa como no lo sé le era bueno los números y hemos hecho un gesto muy claro vamos a defender los intereses de Arapa pero la moción no carga contra los intereses o sea no habla del agravio que exclusivamente tiene Arapa habla y habla muy bien de todos los agravios mutuos que pudiera haber que me da igual o sea no tengo ningún problema en decirlo si le estoy diciendo que coincidíamos está a punto de empezar la primera intervención diciendo amigo maroto somos tu única opción pero me ha encantado porque hemos quitado el tema del cupo que es muy importante y que es el verdadero espóleo para ponerlo fácil y usted en su segunda intervención ha sido vehemente en la defensa ha dicho ya lo he conseguido ya lo tengo pero usted sabe que le vamos a traer una del cupo para que con la misma vehemencia la vote a favor y ahí utilizaremos exactamente el mismo discurso que usted ha utilizado con otros grupos a ver si cambia de posición a ver si hace usted el gesto de generosidad que hemos tenido porque si nosotros hubiéramos hecho una moción hablando del cupo usted no hubiera podido votarla y se le hemos puesto a huevo porque somos amigos a huevo pero le quiero ver a usted en la siguiente porque si usted en la siguiente no defiende los intereses de araba en el caso del cupo seré yo quien le haga a usted el mismo discurso que usted se ha hecho usted no se preocupa más que de los intereses de su partido a usted le da igual el territorio porque nosotros defendemos los intereses de araba allí donde vayamos segunda cuestión que hemos hecho un ataque al cupo hemos hecho un ataque al cupo el cupo supone un espolio por parte del estado este que tenemos pegado como un parásito que chupa de la piragua bastante más de lo que se chupa por parte de la ley de aportaciones y la mejor opción para que haya una defensa y un blindaje de nuestro gobierno sabes cuál es que desaparezca nuestra relación con el estado español muchas gracias señor Belacortu por lo tanto vamos a proceder a la votación de la enmienda a la totalidad que presenta Echebildu a la moción que estamos tratando votos a favor votos en contra abstenciones por lo tanto queda aprobada con los votos favorables del partido popular E. H. Bildu y su mando y las abstenciones del partido socialista vasco partido socialista e irá basi bien pasamos al siguiente punto del orden del día una moción de su mando en Mengaudet sobre cooperación al desarrollo señor Cerezuela tiene usted la palabra gracias señor al alcalde voy a ser bastante más breve bastante menos elocuente bastante menos hábil y bastante más sensato tranquilo yo he reposado en lo que quiero explicar esta moción tiene que ver con una solicitud de la coordinadora de onejes de álava en el sentido de que los fondos destinados a cooperación internacional educación al desarrollo y ayudas de emergencia se depositen en banca ética es algo que es absolutamente a nuestro juicio lógico sin entrar en grandes detalles lo que si está claro es que la banca tradicional la transparencia rilla por su ausencia de solidaridad entienden a nivel de sus consejos administrativos y lo de ético creo que no tienen muy claro de que va entiendo que nuestro grupo entiende que es una petición absolutamente razonable que es un primer paso y que en ese sentido el resto de los partidos no creo que tengan excesivos problemas en apoyar por tanto nuestra propuesta es que las partidas presupuestarias destinadas a la cooperación al desarrollo la educación al desarrollo los fondos de emergencia y todo presupuesto destinado al mundo de la cooperación se depositen y se trabajen en entidades que respondan a criterios de banca ética nada más muchas gracias muchas gracias señor Cerezuela no hay enmiendas registradas para este punto del orden del día por lo tanto señor Fernández del grupo Irabasi tiene usted la palabra vale bueno yo sí voy a ser más extenso porque creo que es un tema importante a pesar de que bueno pues hay temas que que parece menos menos importantes para esta corporación pero este es un tema de vital importancia como se empezará a trabajar con una banca como es la banca ética ¿y por qué digo esto? en primer lugar por poner en situación porque los bancos tradicionales han estado operando en los últimos años para maximizar sus beneficios en la búsqueda de ese lucro a toda costa han fomentado los países fiscales han fomentado el fraude han apoyado la industria armamentística han especulado con los alimentos ya desconocido que han desahuciado a las personas de sus viviendas entonces yo hago la pregunta si esta corporación está segura de seguir dejando el dinero municipal en sus manos en manos de la banca tradicional la banca que ha ocasionado toda la o parte de los males que nos encontramos y por otro lado está la banca ética que invierte únicamente en proyectos de valor añadido para la sociedad donde bueno son proyectos con desde un punto de vista social medioambiental cultural educativo etcétera facilitando a sus clientes que puedan saber dónde invierten estos ahorros y más allá de parecer que estoy vendiendo algunas entidades financieras desde Irabasí sí que consideramos que es importante el que bueno pues se empiece a operar la banca ética en este caso como ha dicho el señor Cerezuela como una exigencia de la coordinadora de NGDs para los proyectos de cooperación también porque entendemos que es importante porque el 20% del dinero que se deposita en la banca ética se destina a proyectos de cooperación al desarrollo porque más del 40% que se deposita son para proyectos de agricultura ecológica energías renovables y preservación del medio también porque más del 30% que se deposita se destina al trabajo cooperativo porque la banca ética busca la transformación de la sociedad porque apuesta por el trabajo en cooperativas por iniciativas en sectores reconocidos de la sociedad en fin he dado suficientes razones yéndome un poco de ese tema pero aprovechando que se habla de la banca ética para hablar de los valores de este tipo de banca porque entendemos que es el primer paso para una gestión ética del dinero municipal y pasa a hacerlo por este tipo de entidades como la cooperativa como la cooperativa vasca de FIARE que existe actualmente y si no me equivoco pues que también se ha hablado en este consistorio para empezar a trabajar con la banca ética y sí que hay que empezar a trabajar porque insisto hay que tener una gestión ética también del dinero municipal por el bien también de la sociedad y por el bien de las vitorianas y los vitorianos que es Fernando Jauna Alderis socialista en Athletic PD Munay gracias señor alcalde bien nosotros vamos a apoyar esta iniciativa teníamos una duda si técnicamente era posible desgajar una parte del presupuesto municipal y tenerlo en diferentes sitios nos dice el responsable de la hacienda que sí por lo tanto efectivamente creemos que ahora que estamos hablando de los contratos éticos de las cláusulas sociales de dar un valor añadido a lo que hacemos desde el ayuntamiento entendemos que esto puede ser parte de ese valor añadido que demos a los recursos que manejamos o los recursos que administramos desde el municipio por lo tanto nuestra postura será favorable gracias gracias a usted señor López de Munay por parte del grupo nacionalista señora Aguirre que recasco el endacarilla una bueno pues desde el equipo de gobierno y dentro de nuestras líneas de actuación de impulso y apoyo a las políticas sociales a las políticas de cooperación así como al modelo de solidaridad y educación para el desarrollo de las mismas pues el ayuntamiento de Gasteiz y nuestro equipo desde luego vamos a votar a favor coherentemente con la moción que presenta el grupo sumando en mengaude en lo relativo a la banca ética también señalar o mencionar que el ayuntamiento de Vitoria tiene abierta una cuenta con una banca ética también hay un convenio con diputación foral de álava para el fondo de ayuda de emergencia la FAE y también se han dado o se han tenido en cuenta la banca ética para otros asuntos en el ayuntamiento relacionado con algunas gestiones financieras tales como inversiones de proyectos de carácter social y algunos otros asuntos o sea que sí que hay trabajo realizado con la banca ética no obstante el objetivo o el objeto que tenemos en este equipo de gobierno es trabajar en este sentido y también informar de que se tiene previsto gestionar dichos fondos a través de una entidad que responda a criterios efectivamente de banca ética sin que ello suponga un grave inconveniente en la gestión financiera o la tesorería municipal y dado que existen en la comunidad autónoma dos oficinas abiertas que responden a estos criterios de banca ética siguiendo los principios como estamos hablando y como han comentado de transparencia y concurrencia se pretende establecer un proceso de selección para la prestación del servicio bancario que hemos descrito que estamos diciendo ahora referente a la gestión financiera de los fondos destinados a la cooperación y desarrollo y otros temas relacionados con el objeto de la cooperación todos los pasos decir que todos los pasos que se vayan a dar de aquí en adelante en colaboración con la banca ética se irán trasladando a los grupos políticos para hacerles copartícipes de las diferentes medidas que se vayan a tomar en relación a la banca ética Muchas gracias señor Aguirre por parte de H. Bildu señor Miguel Báez que te casco alcate jauna Bueno era batezatea a dos gaudela sumándoren mociónekin Ben baño geia gotan itxanindu gonetas eta gustio dakigu kalean dagola kirston keska eredu social justo batirun yoateko como decía hay una preocupación social creciente incipiente por ir hacia una sociedad más justa y en esa línea consideramos que los sectores básicos que sustentan esta economía como puede ser la banca la energía la agricultura el agua no solo deben ser gestionados de una manera ética sino que desde el grupo municipal de H. Bildu vamos un poco más ahí y nos gustaría que fuera público para poder garantizarlo en ese sentido no quiero ahondarme más en discursos y quiero ir un poco a creo que estos temas hay que aterrizarlos en la realidad hay que palparlos hay que sentirlos y no solo quiero hablar de que la banca que no es ética que es la banca convencional es la que ejerce los desahucios es la que no da crédito a nuestras pymes sino que quiero hacer sobre todo hincapié en un tema que es que la banca convencional la banca que no es ética es la que hace la guerra ¿vale? y en sentido os voy a enseñar aquí la tabla la tabla de la banca armada la tabla de la banca armada la encabeza el BBVA que ha destinado en la última década 3.626 millones de euros a la guerra 3.626 millones de euros eso quiere decir que lo mismo que equivale más o menos al presupuesto de este ayuntamiento en los últimos 10 años cuando el ayuntamiento de Castilla tenía un presupuesto de 360 millones de euros al año el BBVA se lo daba a la guerra el segundo es el Banco Santander con 1.723 millones no está nada mal Bankia Banca March Liberbank CaixaBank Banco Sabadell Banco Popular y el décimo está CaixaBank CaixaBank ese banco amable que estamos creando en otra línea sí que destacar que también está el ranking de la banca armada internacional en ese ranking sí que funciona la marca España ahí que ahí tenemos como bien situados el BBVA en la quinta posición y el Santander en la sexta somos líderes en banca armada me parece genial en ese sentido leerles muy rápidamente pues un poco que sepamos lo que está haciendo el BBVA por ejemplo como gran líder estatal y a la cabeza mundial con esas inversiones el BBVA es la entidad financiera española que mayor capital destinó a la industria de armamento en el periodo 2002-2005 con más de 4.500 millones de euros de inversión entre sus inversiones más controvertidas se encuentra la compañía Drummond la empresa encargada de la extracción de carbón en algunas minas de Colombia el BBVA financia con cerca de 200 millones de euros a esta compañía acusada de apoyar crímenes cometidos por los paramilitares a cambio de que garanticen su seguridad para operar en el país y conecto con esa actividad municipal todavía me acuerdo de una comisión de participación en la que viene una ONG con un proyecto interesantísimo sobre tratando el drama de conflictos internacionales como es el colombiano ahí se nos caía el alma a los pies cuando una víctima nos comentaba como familia suya había sido había afiliado en sus filas a hermanos en las filas de los paramilitares y demás el BBVA ese banco con el que seguro que tenemos alguna cuenta y si no la tendremos o la hemos tenido está colaborando ha colaborado con 200 millones de euros en esto pero vamos a ir más allá el BBVA también tiene inversiones en la industria del armamento nuclear en el periodo 2001-2014 el banco español destinó 2739 millones de euros a inversiones en distintas empresas dedicadas a la fabricación de armamento nuclear por menos por menos por una furgoneta con no sé qué amenaza nuclear se montó una guerra en Irak y nosotros seguimos nosotros y nosotras seguimos colaborando con estos bancos por lo tanto así queda aterrizado lo que es la banca y lo que es el debate de la banca y la banca convencional no es un tema filosófico ni de estos bolivarianos que vienen a no no es un tema real de vida o muerte y también viene muy al cuento este punto un día como el que hoy que en el que de momento en otras mociones se salió el debate sobre la banca de repente aquí la gente le empezó a temblar el pulso que cuando se habla ya de Cuchabangia ostras con cuidado vamos a solicitar por favor nosotros queremos ser una banca no solo ética para que esas esas bancas no estén especulando ni jugando con derechos básicos de la sociedad sino que queremos una banca pública para que este ayuntamiento no tenga que ir con cuidadito a hablar con esos bancos queremos una banca pública para que la banca pública ejerza y tenga el mandato de esta cámara por ejemplo o del gobierno vasco o del parlamento del estado español para defender los intereses de la ciudadanía para que nunca se pongan por encima nuestro entonces creo que con esta intervención vamos palpando lo que es este debate no es un debate divino y humano no es un debate real de vida o muerte y sí que en ese sentido quería quería comentar que ya hubo una moción en noviembre de 2012 en esta línea y la moción que quedó aprobada en este pleno y era un poco incluso un poco más amplia o sea se hablaba de establecer un convenio con alguna banca ética se hablaba de la apertura de cuentas para tratar temas todos los temas generales de ámbito social y en la medida de lo posible depositar depósitos del ayuntamiento en ella para fomentarlas entonces por eso pido que me parece un buen paso la enmienda de su mando para ir avanzando pero sin nunca perder esa perspectiva de una moción que ya se aprobó en este ayuntamiento y solicito al gobierno que que nos vaya informando de los pasos que dé y que vaya hacia esos pasos que ya hace tres años consensuamos entre todas y todos en este pleno Esquerri Casco Esquerri Casco Suri Miguel Jauna Alderri Popular en Atlético Uriat Jauna Suriada Sí, muchas gracias señor presidente Yo en primer lugar le quiero agradecer al señor Cerezuela el haber traído esta moción porque yo creo que es un tema interesante y además yo creo que va a ayudar a poner mucho a poner unas cosas las cosas claras Primero nadie se opone a la banca ética no hay ningún ningún grupo político que esté hablando en contra de la banca ética esto no es un debate sobre banca ética sí o banca ética no y además le agradezco el tono de su intervención porque precisamente es lo que siempre se había intentado trasladar o siempre se habían terminado convirtiendo los debates en este pleno en la legislatura pasada pero no nadie está en contra de la banca ética yo creo que lo que están proponiendo lo que se está proponiendo lo que está proponiendo usted yo le veo muchas dificultades primero porque una partida presupuestaria no es una cuenta corriente no hay una cantidad de dinero con 2.700.000 euros en ningún sitio que vaya a ser destinado a cooperación al desarrollo sino que una cuenta de crédito no tiene esa equivalencia en una partida y al mismo tiempo en muchos momentos nosotros en el Ayuntamiento de Vitoria y en la gestión de la tesorería no existe ni siquiera ese dinero sino lo que tenemos es una cuenta de crédito una cuenta de crédito una factorización de una subvención hay una serie de productos financieros que son los que reclama el Ayuntamiento que pueden estar vinculados o pueden ser la parte proporcional a la que usted quiere destinar a la banca ética pero esos productos financieros no los tiene la banca ética no los tiene ni Triodos ni Fiare que son las dos entidades principales que hay aquí porque luego el resto son cooperativas pero las entidades financieras no lo tienen pero es que además yo me gustaría plantear otra serie de dudas pero es que imaginémonos que los tuviesen imaginémonos que realmente tuviesen esta capacidad para dotarnos de cuentas de crédito o de factorización ¿qué sentido tiene que las sean las instituciones las que capten los fondos de las entidades de las bancas éticas de la banca ética cuando precisamente la banca ética lo que está es destinando esos fondos esos fondos a financiar operaciones empresariales que perdonen pero que en la banca convencional en la high street no tienen no tienen acceso a fondos por lo tanto estaríamos canibalizando este tipo de fondos precisamente por intentar utilizar una moción bien intencionada porque yo creo que lo que va a generar es un problema pero imaginémonos que vamos más allá imaginémonos que ya nos olvidamos de los fondos de los depósitos perdón de las cuentas de crédito y solo vamos a hablar de los depósitos de forma de colocar una cantidad de fondos de forma transitoria lo que normalmente productos de pasivo yo deposito un dinero en el banco y lo dejo ahí una temporada pero es que la propia dinámica del ayuntamiento no hace que estos depósitos sean estas cantidades estén colocadas en las entidades financieras de forma permanente exclusivamente estamos hablando de depósitos a dos semanas tres semanas un mes como mucho esos depósitos realmente en qué van a ayudar a la banca ética esto no es me parece bien intencionada pero yo creo que la banca ética no le va a ayudar en este tipo de operaciones en todo caso la forma si realmente queremos ayudar a la banca ética y si realmente queremos colaborar con la banca ética creo que el objeto sería hacerla directamente depositaría de los fondos de cooperación al desarrollo porque no quieren hacer eso porque no si tenemos vamos a destinar el 1% estamos hablando de en torno a 3 millones de euros bien pues los 3 millones de euros depósitenlo ustedes en las banca ética y depósitenlo ustedes en la banca ética para que sea la banca ética la que realmente decida a qué inversiones van a destinarlos todos ustedes se han mostrado partidarios y defensores de las políticas que sigue la banca ética a la hora de disponer de sus recursos para inversiones sostenibles para inversiones usted ha hecho una defensa a ultranza de todo lo que bueno de muchas de las inversiones que realizan y no tengo nada en contra de ella pero en ese caso ¿por qué no depositamos los 3 millones de euros en banca ética y que sean ellos? pero claro aquí me surge otra duda y entonces ¿qué hacemos con nuestro departamento de cooperación y desarrollo? porque claro ya lo tenemos aquí es verdad es verdad que este departamento de cooperación y desarrollo como informó el otro día el señor Belambia se lleva el 30% de los recursos que gestiona cuando muchos de los proyectos a los que da subvenciones no pueden disponer a gastos generales más que del 10% nosotros somos un poquito menos eficientes pero igual sería mejor el coger los 3 millones y destinarlos directamente a la banca ética y que sean ellos quienes con esos criterios que todos ustedes defienden que todos ustedes defienden destinen los recursos y el mejor uso que se pueden dar a estos fondos se ha llegado bueno yo lo dejo encima de la mesa es una propuesta interesante no es mía ni estamos en el equipo de gobierno y en este caso las mociones del señor Cerezuela y tampoco he hecho ninguna enmienda simplemente creo que el debate que está empleando tiene más aristas y tiene más es un debate poliédrico tiene muchas formas y muchas caras pero en el caso luego la última parte de la duda es ¿qué pasa con qué pasa con Cuchabank? Cuchabank no es ético le recuerdo que Cuchabank es una entidad financiera que primero es la principal entidad financiera de este país y segundo es una entidad que pertenece a tres fundaciones de interés general controladas por nosotros mismos por las instituciones eso no les parece a ustedes banca ética es verdad que no reúne algunos requisitos que han puesto ustedes para la banca ética pero igual podríamos considerarlo también banca ética o existen otro tipo de fondos en fin yo creo que es un tema es un debate que a mí me puede parecer muy interesante creo que es un debate que tienes muchas más a vistas pero creo que realmente si queremos incidir sobre el problema no se incide con la moción que han traído a pesar de que se lo agradezco señor Cerezuela me parece muy interesante y desde luego sí que aporta el debate muchas gracias señor Uriarte iniciamos el segundo turno señor Cerezuela como proponente de la moción tiene usted la palabra sí, varias cosas vamos a ver yo creo que la moción es bastante clara el desarrollo de la misma es lo que viene después que el desarrollo de la misma hace el trabajo que tiene que hacer pues esta corporación evidentemente y del consenso y de la búsqueda de acuerdos estoy absolutamente convencido mi grupo y yo de que sí es factible de que sí se puede hacer y se puede llevar adelante una cosa más decía mi primera intervención que será un primer paso y es un primer paso para adoptar en el futuro otro tipo de decisiones que impidan que impidan que los usos y abusos de la banca tradicional sigan adelante este es un primer paso es abrir una puerta por supuesto que estoy de acuerdo con los discursos de los compañeros que tengo enfrente pero es que no se queda esto aquí la intención de nuestro grupo con esto es más adelante denunciar todos esos abusos estos últimos años lo que se ha hecho con la banca tradicional como se les ha apoyado es cuestión simplemente de justicia social este es un primer paso y agradezco al resto de los grupos la disponibilidad a seguir adelante con esto y desde luego desde el mío invito a los demás a seguir avanzando lo mismo muchas gracias muchas gracias a usted señor Cerezuela por parte de Irabasi señor Fernández si no iba a intervenir pero después de la intervención del señor Uriarte o sea yo he de reconocer que soy nuevo en política en política profesional lo que no soy nuevo es en conocimiento de banca ética entonces en ese sentido sí que creo que hay un desconocimiento de lo que es la banca ética también se lo perdono al señor Uriarte porque como igual es algo nuevo pues sí creo que en en Donosti en Donosti E.H.Bildo ha trabajado con y en este caso no me vale otra cosa con la banca ética y tienen más más datos soy consciente de ello porque en mi anterior trabajo estamos en en la banca armada con los datos que ha ofrecido el señor Miguel y con otros aspectos de la banca ética y sí sé que se puede operar ha habido una pregunta de si Cuchaban que no es banca ética pues no creo que he puesto aquí los criterios de banca ética sobre la mesa creo que lo he dicho claramente si no vuelvo a decirlo con criterios de de transformación social desde un punto de vista social, medioambiental cultural, educativo creo que va en contra de esa banca tradicional en la que también incluyo a Cuchaban por desociar a gente por apoyar la industria armamentística como se ha puesto aquí sobre la mesa por especular con los alimentos por fomentar también bueno no sé Cuchaban sino otras entidades esos países fiscales dicho todo esto no quiero entrar en más debate entiendo el desconocimiento en otros ámbitos podemos charlar más profundamente la banca ética funciona sigue funcionando y es una una vía más y desde nuestro grupo desde Irabasi creemos que que es la oportunidad de gestionar éticamente el dinero municipal nada más voy a lógicamente la moción muchas gracias señor Fernández por parte de el grupo socialista señor Zapatero muchísimas gracias he tenido he tenido bueno pues el encargo de ser por parte de Caja Vital durante casi dos años vicepresidente de Cuchaban segundo ejecutivo y le puedo asegurar que soy he sido y seré siempre muy ético con todos mis respetos y Cuchaban le puedo asegurar que en el consejo de administración y la comisión ejecutiva no he visto una sola operación que estuviera al margen de la ley por dos razones en primer lugar porque las he visto en segundo lugar porque las tenía que firmar gracias muchas gracias señor Zapatero por parte del grupo nacionalista señora Aguirre lo que he comentado y comento de nuevo es que el equipo de gobierno está trabajando este tema y por eso he informado lo que se quiere hacer pero también todo lo que tenga relación a los fondos o lo que vaya a ir o consideremos como también bien ha dicho el señor Cerezuela con un consenso y como también he comentado de trabajarlo y de que todos los grupos políticos vamos a ir viendo lo que se va a hacer sin que ello suponga un grave inconveniente en la gestión financiera o en la tesorería es decir la banca ética está como se está diciendo tiene sus funciones está reconocido y sin que vaya a suponer aquello que vayamos a trasladar de cooperación y que se está viendo y se va a estudiar sin que suponga un riesgo habrá cosas que se puedan hacer o no pero vamos eso ampliamente se informará y se irá trabajando e informando de lo que se vaya a ir haciendo Muchas gracias señora Aguirre por parte de H. Bildu señor Miguel País Cárticas Cualcatella señor Uriarte veo que hay un profundo desconocimiento sobre lo que es el concepto de la banca ética y nosotros no vamos a hacer revanchismo eso simplemente nosotros nos proponemos para abrir un grupo de trabajo en torno a la banca ética o lo que haga falta para superar todas estas barreras provenientes de lo que es el desconocimiento no vamos a entrar en un debate técnico de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer ni si se tiene que dedicar la banca ética a la agricultura ecológica o al comercio justo lo mismo que yo no veo a ningún banquero del BBVA fabricando fusiles lo que hace es orientar su actividad financiera a ese tipo de negocios ese mercantilismo la banca ética evidentemente no tiene que sustituir a la cooperación simplemente orientar su actividad financiera a actividades éticas y que ayuden a reducir las desigualdades en el mundo y las injusticias por lo tanto no mueremos la pérdida con debates técnicos para no respaldar una moción y una idea que tiene un fondo absolutamente ético yo que sí que he hecho mis deberes de leerme las actas de los anteriores plenos en los que no estuve la excusa hace tres años por parte del señor Uriarte y el Partido Popular era que no ofrecía garantías vamos cambiando de excusa cada tres años si lo que hay es un trasfondo político si lo que hay es un trasfondo político de que no se está a favor de que las herramientas financieras vayan hacia causas éticas y sí que se está a favor de los grandes negocios capitalistas que tienen detrás la muerte díganlo abiertamente aquí díganlo son datos el BBVA está haciendo campaña con los paralimilitares en Colombia no va a ir a la comisión de participación a llorar las penas de un caso aislado y luego por detrás gestionar todo nuestro dinero a través de bancas que fomentan ese negocio por lo tanto seamos claros de cara a lo que pueda hacer o no la banca ética vayamos a la banca ética y preguntemoslos qué pueden hacer con nosotros y ellos nos dirán de mucho gusto a su vez nosotros en el Ayuntamiento de Nosti desde H. Bildu mostramos cómo se puede ejercer esa actividad a través de la banca ética por lo tanto eso es un debate técnico vayamos a FIARE vayamos a Triodos vayamos a donde queramos ir y nos lo explicarán por último en cuanto al señor Zapatero confundimos una cosa si creemos que todo lo que es legal es ético nos estamos equivocando la guerra de Irak era legal o sea en el nombre del imperio de la ley se cometen tremendas injusticias entonces evidentemente Kuchabank que ha destinado 17.562.562 euros a conflictos bélicos era legal evidentemente ningún policía de este estado va a ir a arrestar a ningún cargo de la caja vital el problema es cuando la ley no es ética el problema es cuando no nos parece ético ir a hacer negocio con tráficos de personas en Colombia para meterlos en guerrillas paramilitares eso es legal está pasando es legal pero no es ético por lo tanto no confundamos lo que es la ética y la ley sin más y luego por última sí quería comentar que en caso de que esta moción salga adelante el grupo HBildu le gustaría que de aquí a seis meses se nos presenten los avances en esta línea por parte del gobierno Esquerri Casco Alcatellona Esquerri Casco Suri Miguel Jauna Bukatze Koya Estabaida Uriarte Jauna Ante Ripopular Renatletic Suria Daicha Pues menos mal señor de Miguel que he empezado diciendo que no tengo nada en contra de la banca ética menos mal que no tengo nada en contra de la banca ética a mí realmente lo único que me molesta es que ustedes se crean que tienen el monopolio de la ética de la banca y de la otra y eso es lo que no les acepto porque ustedes no tienen el monopolio de nada y no tienen ninguna capacidad para dar lecciones a nada mire el 9 de octubre el 9 de octubre de este año estuvo aquí José Antonio Melé ¿sabe quién es? estuvo aquí en Vitoria dando una conferencia es miembro del consejo asesor de Triodos Bank y estuvo aquí en Vitoria por cierto en el Palacio de Europa en el consejo de auditoría y estuvo explicando muchas de las cosas de las que usted está hablando y de las que usted a mí me acusa de desconocimiento y él mismo decía que uno de los principales problemas que tenían era la capacidad para prestar servicios como banca no por falta de ética sino por falta de capacidad para prestar servicios por banca así que no me venga usted dando lecciones que de ética pensará que sabe mucho pero en el fondo se queda usted muy ligerito yo no sé si el problema lo tiene porque no le dieron el libretón del BBVA de pequeño o alguna cosa de estas porque yo no entiendo sus manías persecutorias mire yo no me he metido con usted en ningún momento en toda mi intervención me he limitado a hablar sobre las dificultades técnicas que tenía lo que estaban proponiendo y las dificultades reales que iban a generar y los problemas que iban a generar y las dificultades que iban a tener para poder buscar con su solución con su propuesta la solución que estaban buscando ojo les he hecho otra alternativa les he propuesto que la alternativa es que destinen ustedes si realmente tienen ustedes interés en dar un empujón a la banca ética en Vitoria depositen fondos en la banca ética pero depositenlos de forma permanente conviertan ustedes a la banca ética como un objeto o una herramienta a través de la cual el ayuntamiento se sirve para conseguir sus fines y esto me parece perfectamente legítimo pero desde luego a través de colocaciones a tres meses a tres semanas no van a conseguir absolutamente nada sino que le van a generar a ustedes un problema a la banca ética y al mismo tiempo le digo que si hace tres años si hace tres años yo decía eso es porque hace tres años Fiare no tenía ficha en el Banco de España no tenía ficha en el Banco de España y porque Fiare no podía entender no podía actuar y no podía contratar cuentas porque las cosas cambian señor Miguel las cosas cambian y no todo se queda como hace tres años sino que van evolucionando y efectivamente no tengo nada absolutamente nada en contra de la banca ética simplemente creo que de lo que ustedes están hablando es simplemente de cómo meter el dedo en el ojo a otras entidades financieras y se creen que a través del ayuntamiento se puede hacer y a mí no me parece y a mí eso no me parece bien ahora si ustedes lo que quieren es destinar dinero a la banca ética y deba hacerla sujeto de las subvenciones o de las aportaciones y que lo gestiona me parece estupendo creo que la banca ética tiene unas herramientas para medir el impacto económico que generan sus actividades muchísimo más eficientes que las que tenemos en el ayuntamiento creo que la banca ética que por cierto Triodos está en Holanda lo digo por aquí de los paraísos fiscales porque en algunos aspectos Holanda es un paraíso fiscal empresarial pero en fin pero en algunos aspectos en general la forma que tienen para medir el impacto me parece estupenda y creo que es mucho más eficiente que lo que hacemos en el ayuntamiento por lo tanto ahí nos va a tener usted de su lado sin ningún problema pero no me pretenda usted dar lecciones por favor no de lecciones que no tienen un monopolio muchas gracias señor Uriarte terminado el debate procedemos a la votación de esta moción presentada por el grupo Emengaudé sumando votos a favor votos en contra abstenciones queda aprobada por lo tanto con los votos de gas y los concejales de H. Bildu PNV PSE sumando Emengaudé y la abstención del Partido Popular por otro lado tenemos pendiente la votación del punto undécimo del orden del día una moción del grupo de H. Bildu a favor de la restauración de los ríos del sur veo que no hay un texto transado pero hay una modificación de la enmienda presentada por el grupo popular que supongo que tendrá copia la señora secretaria general bien por lo tanto vamos a proceder a la votación de la enmienda del Partido Popular entiendo que es una doble votación primero una enmienda de sustitución y luego un segundo punto una enmienda de adición todo el mundo tiene el texto para saber lo que se está votando bien pues procedemos a la votación de la enmienda de sustitución al punto tercero de la moción presentada por el grupo municipal Bildu sobre el desarrollo y ejecución del proyecto de los ríos del sur votos a favor votos a favor votos en contra abstenciones bueno queda por lo tanto aprobada con los votos del Partido Popular y las abstenciones del resto de grupos políticos votamos ahora la enmienda de adición a la moción presentada por el grupo municipal de H. Bildu sobre el desarrollo y ejecución del proyecto de los ríos del sur también del Partido Popular votos a favor votos en contra abstenciones queda aprobada por lo tanto con los votos del Partido Popular de H. Bildu sumando en Mengaudé y las abstenciones de PNVPSE e Irabasi bien incorporados al texto definitivo procedemos a votar la moción en su conjunto votos a favor votos en contra abstenciones queda por lo tanto aprobada con los votos del Partido Popular de H. Bildu sumando en Mengaudé y las abstenciones de PNVPSE e Irabasi pasamos al siguiente punto del orden del día el decimosexto relación de decretos perdón señor alcalde una cuestión de orden si cuénteme según el reglamento orgánico del pleno en la sección sexta las mociones de control viene como tiene que ser el debate y posterior votación se da en el artículo 262 al desarrollo del debate posteriormente en 263 la retirada de la moción que dice terminado el debate el grupo proponente optará por mantener o retirar la moción presentada y posteriormente la votación una vez que empieza la votación entendemos que una moción no se puede retirar por lo tanto la anterior moción que sobre el palacio de congresos de Europa que se ha votado una vez iniciada la votación entendemos que va en contra del reglamento orgánico del pleno y por tanto pedimos que se vote señora López de Brasturi no sé esa la lectura que hace esta presidencia porque no se ha llegado a votar la señora Lacunza ha iniciado escucha un segundo la señora sí la señora la señora la señora Lacunza lo que ha hecho antes de votar la moción definitiva ha retirado la propuesta sabiendo que había sido significativamente modificada y alterada en su texto inicial por lo tanto yo creo que tendremos oportunidad en otros plenos para poder traer este asunto de forma que podamos hacer un trabajo consensuado entre todos los grupos que es lo que está exigiendo la ciudadanía yo creo que leyendo el reglamento orgánico del pleno está claro que primero es la retirada o no de la moción en el artículo 263 y posterior votación hemos votado la enmienda de modificación que podría haber sido una enmienda de totalidad y por tanto entiendo lo hemos consultado también con con la secretaria y si no bueno que la secretaria del pleno de su opinión pero desde luego este el reglamento es así por tanto seguimos pidiendo la votación de la moción ya que ya se había iniciado la votación de esta con la enmienda es que recasco si señora la lectura que se hace desde la presidencia es esta y entendemos que ha sido retirada la moción por parte de la señora Lacunza ¿podría hablar la secretaria por favor para dar su opinión sobre el reglamento y cómo se tiene que tratar señora secretaria general la verdad es que la adicción del artículo 263 es que una vez terminado el debate es cuando tienen los grupos la opción de retirar la moción si lo desean hacer no hace mención al caso de que haya o no haya una enmienda yo sería partidario de interpretar que realmente es antes de empezar la votación cuando se puede producir la retirada y no después no obstante la interpretación del alcalde yo la respeto igualmente señora secretaria general usted está planteando que como ya se había iniciado la votación no se puede retirar entonces la moción yo interpreto que de acuerdo con el reglamento el momento de retirar es después de terminado el debate y antes de comenzar las votaciones por lo tanto no se podría retirar la moción creo que no señor Maroto para aclarar la posición que tiene usted señor Ruttaran y la secretaria general naturalmente la moción no se puede retirar antes de su votación y es muy distinto si es una enmienda a la totalidad porque el momento en el que una enmienda a la totalidad prospera decae la moción original y no se puede retirar a posteriori sin embargo en un trámite de una enmienda parcial solo se cambia parte del texto y cuando hay que votar efectivamente la moción definitiva es cuando se puede o no retirar la moción y quiero recordar yo también me tengo que mirar todas las actas que ha habido precedentes en este mismo caso yo lo que le solicito es que este asunto quede como se ha tratado en el debate del día de hoy y que tengamos buenos futuros en los que podamos plantear este asunto podamos traer este mismo tema y podamos definir una posición conjunta de todos los grupos esa es mi posición y espero que sea compartida por el resto de grupos señora López de Averasturi yo entiendo que el reglamento es claro la intervención de la secretaria lo ha dejado claro y por tanto no se si sirve como procedente para posteriores plenos es decir cuando no nos gusta el resultado de una enmienda la vamos a retirar yo creo que sienta un precedente muy peligroso y por tanto yo creo que sería mejor que hoy por lo menos votáramos esta moción y luego se pueda hablar en la junta de portavoces para posteriores plenos como se tiene que que reaccionar en casos así pero creo que sienta un antecedente muy peligroso es que de casco señora secretaria general yo desde luego que me voy a acoger a lo que marca el reglamento y en este caso si el reglamento indica que se tiene que votar la moción se votará la moción lo que pido es si hay consenso político suficiente y en este caso unánime para que este asunto pueda quedarse tal y como se ha tratado en el pleno que sea así si no hay consenso suficiente estaré a lo que diga la secretaria general y el reglamento vigente y en este caso viendo que no hay consenso suficiente lo que procede es por lo tanto atender el reglamento orgánico vigente atender las indicaciones de la secretaria general y proceder por lo tanto a la votación de la moción presentada tal y como ha quedado recogida en el pleno que es con el punto segundo modificado por la enmienda de sustitución del grupo de H. Bildu por lo tanto retomamos la indicación de la propia secretaria general y de lo que marca el propio reglamento orgánico del pleno vigente retomamos la moción presentada por el grupo popular sobre el palacio de congresos Europa y Villasuso y procederíamos a su votación de tal manera que se estaría votando el punto uno presentado en la moción original por el partido popular y el segundo que habría sido modificado por la enmienda de H. Bildu votos a favor de esa moción votos en contra abstenciones bueno por lo tanto queda rechazada con los votos en contra del partido popular el voto favorable de H. Bildu y las abstenciones del resto de grupos yo lo que les pido también a los corporativos es que a partir de ahora intentemos trabajar desde el consenso para evitar este tipo de situaciones en el pleno pasamos al siguiente punto del orden del día el decimos esto en relación de decretos de alcaldía y resoluciones de los concejales delegados hay alguna cuestión al respecto entiendo que serán por enterados y enteradas las y los concejales bien pasamos al siguiente punto del orden del día decimos séptimo ruegos y preguntas hay algún ruego o pregunta no habiendo ruegos y preguntas levantaríamos la sesión del pleno pero recuerden ustedes que ahora tenemos que celebrar dos juntas generales extraordinarias una respecto a la sociedad de a